Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Los años soldando en Hogwarts. Capítulo 241 Castillo de Nurmengar. Después de décadas de erosión, el majestuoso castillo original hace tiempo que perdió su antigua gloria. Las paredes exteriores de mampostería se han vuelto moteadas debido a años de viento y lluvia. Aunque la decoración interior fue renovada la Navidad pasada debido a la visita de Dumbledore, el alcance de la renovación fue sólo la pequeña celda donde originalmente vivía Grindelwald. Dumbledore miró la fría torre que colgaba sola en el borde del acantilado y las palabras por el bien común talladas directamente encima de la puerta. La expresión de Dumbledore era bastante complicada. Al subir los escalones de piedra, Dumbledore pensó que vería a Grindelwald en la celda superior, pero no esperaba y la puerta de roble de la habitación estaba entreabierta, y todas las decoraciones del interior estaban igual que cuando me fui, nada ha cambiado en todo. A juzgar por la capa de polvo que cubría los muebles, este lugar debía haber estado desocupado durante al menos medio año. Resultó que Grindelwald había dejado Neumond hacía mucho tiempo. Y el momento en que se fue fue casi al final de Navidad. Después de que se fue de aquí, Giley para Dumbledore, ni siquiera necesitaba una varita para hacer una magia tan simple como limpiar el polvo de la silla, ignorándola por completo. Simplemente se sentó en la silla en el centro de la habitación, apoyándose en el respaldo polvoriento de la silla. Dumbledore miró el candelabro de bronce tallado que colgaba del techo. Si fueras tú, deberías tener el coraje de llevar el mundo mágico hacia un futuro mejor, cruzando las manos sobre su abdomen, Dumbledore cerró lentamente los ojos y el cansancio ilimitado que brotaba de las profundidades de su cuerpo recorrió todo su cuerpo y su mente. El mundo mágico te lo dejamos a ti. Su respiración gradualmente se volvió unifieme. Su corazón, que había estado inquieto debido a la culpa, también se calmó un poco en este momento, pero todavía había una pizca de arrepentimiento y dolor en su viejo rostro. Y... Castillo de Hogwarts, oficina del director. Mirando la habitación vacía frente a él, excepto por los retratos de todos los directores anteriores en la pared, no sabía qué estaba haciendo Dumbledore. Al segundo siguiente, la chica gato mayor que fue nombrada próxima líder de Hogwarts estaba furiosa. Dumbledore fue tan genial que anunció directamente frente a todo el mundo mágico que había arrojado un desastre tan grande en sus manos, y luego se dio la vuelta y comenzó a desaparecer. Si supiera dónde se esconde Dumbledore ahora, realmente sacaría a esta vieja abeja inmortal del suelo, la azotaría docenas de veces y la ahuyentaría de la casa. Pero mucho menos el rastro de Dumbledore, incluso el codicioso pavo gordo que seguía a Dumbledore todos los días fue secuestrado por el niño llamado Shafrin. En la enorme oficina del director, ni siquiera pudo encontrar una lechuza que pudiera repartir cartas. Afortunadamente, no necesitó encontrar una lechuza para entregar el mensaje. Tan pronto como recibió el profeta de hoy, incluso Snape, que estaba lejos en Spidersend en Londres, inmediatamente corrió a un more a través de la red Flu después de enterarse de las noticias anunciadas por Dumbledore. Virtud. Varios decanos se reunieron en la oficina del director de Dumbledore, ah no, ahora debería llamarse director Amponagall, y los cuatro se miraron. A excepción de Snape, que escuchó algunas noticias de Noah, nadie sabía por qué se estaba volviendo loco Dumbledore. Incluso cuando Dumbledore tomó la difícil decisión de entregarle la piedra filosofal a Voldemort ese día, no lo hizo a espaldas de varios profesores de Hogwarts. Pero no esperaban que una pequeña piedra mágica pudiera tener consecuencias tan graves, y no tenían forma de saber el arrepentimiento y la culpa en el corazón de Dumbledore que podrían tragarlo por completo. Afortunadamente, incluso si Dumbledore, un viejo malo, permaneció como director de Hogwarts a tiempo completo, seguía siendo un criminal habitual y nunca prestaba atención a los negocios. Incluso si se queda en esta oficina honestamente, todo lo que hace es comer postre en secreto o caminar de un lado a otro en la habitación, pero de todos modos no está haciendo nada serio. En años anteriores, la profesora Amponagall, la subdirectora, era responsable de todos los asuntos en Hogwarts. El único cambio en Hogwarts este año es que el título de subdirector sobre la cabeza de la profesora Amponagall ha cambiado ligeramente, de subdirector a director. En cuanto a otros asuntos, nada ha cambiado. Ahora era el periodo de vacaciones cuando todas las bestias míticas de Hogwarts regresaban a casa para hacer daño a sus padres y no había mucho que hacer en la escuela. Lo único que resulta más engorroso es la admisión de nuevos alumnos para el próximo curso académico. Pero no es demasiado problema. Simplemente envíe vos a los nuevos estudiantes según sus nombres registrados en el libro de admisión como en años anteriores. En cuanto a la lista de libros de texto, son sólo un cambio de sopa sin cambiar el medicamento. Estos profesores de Hogwarts han estado enseñando en la escuela durante muchos años y nunca han cambiado los libros de texto. Por ejemplo, tomemos el libro de texto utilizado en la clase de transformaciones de la profesora Amponagall, guía de transfiguración para principiantes escrita por Emery Switch. Cuando Dumbledore todavía estaba en la escuela en Hogwarts, este era el libro de texto utilizado en su clase de transformaciones. Ha pasado casi un siglo y los pequeños magos de Hogwarts todavía usan este libro en sus clases. Además de la admisión de nuevos estudiantes, otro tema un poco más problemático es el nuevo candidato al puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Pero eso no es gran cosa, después de todo, ahora es la escuela Hogwarts. También se ha abierto un nuevo curso llamado Ataque y Defensa Mágica. Se dice que es un curso nuevo, pero el contenido didáctico de este curso básicamente se superpone con el curso de defensa contra las artes oscuras. La razón por la que el curso de defensa contra las artes oscuras aún se mantiene es principalmente para permitir que el desafortunado profesor de este curso bloquee las balas de Filius y Slape. Pero no sería un problema para Slape y Filius turnarse como profesores obsesionados con la ofensiva y la defensa. Aunque los dos decanos ya no necesitan hacerse cargo de los cursos de nivel inferior, esto afectará más o menos a la concentración y la calidad de la enseñanza de los dos profesores. Entonces ¿y por qué no considerar convertir a Slape en un profesor de pleno derecho de ataque y defensa demoníaca? En cuanto a la clase original de porciones para estudiantes de último año, la profesora Amponagall también tenía una opción de objetivo en mente, y ese era el antiguo colega de Dumbledore, cuyo nivel de porciones no era menor que el del otro maestro de porciones de Slape. Horacio Slughorn. El viejo Slughorn siempre ha sido un cobarde que teme a la muerte. Como jefe de la casa Slytherin durante la época de Tom Riddle, cuando Voldemort ganó poder, este viejo malo desapareció de Hogwarts arrastrándose sobre sus pies. Pero ahora que Voldemort ha sido derrotado, incluso si Slughorn es un anciano de la misma edad que Dumbledore, de 100 años, según el carácter amante de la fama del anciano, no sería razonable invitarlo a regresar a Hogwarts. ¿Qué cosa tan difícil? Lo único que le dio dolor de cabeza a la profesora Amponagall fue la serie de medidas de reforma que Noah, un pequeño monstruo, había implementado en Hogwarts. Desde que Noah se unió a Hogwarts, esta escuela se ha vuelto cada vez más extraña para la profesora Amponagall. Dejando de lado las medidas que se han implementado en Hogwarts, el tema más urgente que tiene ante sí la profesora Amponagall es lo que Dumbledore prometió a los estudiantes antes, y los ocupará durante un mes entero después de que comiencen las clases. Es el gran evento. Las deliberaciones de Dumbledore y Noah no pasaron por los decanos en absoluto. Ahora que Dumbledore ha dejado su trabajo, es genial, pero al menos entrégame el trabajo. Después de despedir a los otros tres decanos de Hogwarts, la profesora Amponagall fijó su mirada en los retratos de los directores dormidos en la pared de la oficina del director. Euros. Le dijo a un viejo retrato cerca del techo. ¿Sabes dónde está Dumbledore ahora? Un mago de cara amarilla con cortos flequillos negros en el marco abrió los ojos. El mago conocido como Ebra negó con la cabeza. Nadie sabe que Dumbledore ni siquiera dejó un retrato de sí mismo. Abajo. La profesora Amponagall solo pudo suspirar impotente. Está bien. Afortunadamente, además de la vieja abeja que merece ser asesinada con mil cortes, hay otra persona en Hogwarts que sabe cuál es el evento a gran escala que durará un mes. Noé Arena. Ejecutar. El malvado líder de Hogwarts y el creador de las actividades de entrenamiento militar. Capítulo 242. Cuando Noé recibió la carta de la profesora Amponagall, quedó confundido. En los últimos diez días, debido al fracaso de cierta pequeña araña, Noé tuvo que dejar el puesto de director de Shiel como cierto ministro del Consejo de Seguridad Mundial, y regresó temporalmente para asumir la responsabilidad. Responsabilidades del director. No podía manejar mucho trabajo dentro de Shiel. Entonces, ¿dónde estaba la energía y el pensamiento extra para prestar atención a la serie de turbulencias en el mundo mágico? Dime, ¿cómo es que yo, Noé Shafrin, un pequeño mago común y corriente de casi segundo año, de repente me convertí en consultor educativo en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería? Sí, eso es correcto. La carta que le escribió la profesora Amponagall no era sólo una petición para que regresara a la escuela para hablar sobre la placentera tortura de los estudiantes de Hogwarts dos meses después. También contrató especialmente a Noé como consultor educativo en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Aunque nunca antes había existido una posición así en la escuela y eso no importa. Este puesto estará disponible a partir de ahora. De todos modos, su salario de Noé es un galeón de oro simbólico, y es un salario anual. Con la riqueza del señor de Kamaktaj, incluso un nad de cobre no es gran cosa. A Noé no le faltan galeones de oro y no le interesan los galeones de oro. En cuanto al propósito de este puesto, la profesora Amponagall no lo mencionó en la carta a Noé. Sin embargo, si se utiliza el término consultor, el papel de Noé debería ser brindarle a la profesora Amponagall varias sugerencias sobre todos los aspectos de Hogwarts. En otras palabras, el grupo de trabajo de reforma educativa de Hogwarts que antes sólo había existido en palabras de dumbledore finalmente se estableció oficialmente. Dio la casualidad de que la pequeña araña que estaba en huelga había regresado al puesto que le correspondía. Después de abrir casualmente el cajón del escritorio y tirar la carta de la profesora Amponagall, Noé sacó un anillo que colgaba del bolsillo interior de su ropa y se lo puso. Y, en el vacío frente a la entrada principal del castillo de Hogwarts, de repente estalló una pequeña chispa dorada. Casi a una velocidad visible a simple vista, las chispas doradas rápidamente extendieron un arco hasta que se conectaron de un extremo a otro para formar una puerta espacial giratoria. La entrada principal al castillo de Hogwarts está flanqueada por pilares de piedra rematados con jabalíes alados. Cada vez que entraba y salía por la entrada principal del castillo, Noé tenía que quejarse del pequeño muro roto construido por la escuela. Puede una escuela antigua y famosa con mil años de herencia ni siquiera ser capaz de construir un muro decente. Incluso en algunos de los edificios gubernamentales en zonas pobres que Noé había visto en su vida anterior, sus paredes eran mucho más elegantes que ésta. Y Noé también lo observó con atención, y no había ni rastro de magia defensiva en él. No hablemos del papel de este muro tan alto como una persona ante una invasión extranjera. La altura de este muro significa que incluso sin magia, se puede escalar fácilmente con sólo unos pocos pasos. No protege contra enemigos extranjeros ni impide que los estudiantes crucen el muro para visitar Oxmeade. Entonces, ¿cuál es el significado de este muro? ¿De marcar el ámbito de la zona prohibida de las apariciones? Parece que esto es realmente posible. Después de todo, Noé no puede pensar en ninguna otra función de este muro de todos modos. Y, en la oficina del director en el octavo piso del castillo, Noé miró la decoración familiar de la habitación frente a él y no pudo evitar suspirar. Aunque había pensado antes en pedirle a Dumbledore que articara, no esperaba que antes de poder hacerlo, el propio Dumbledore renunciara al puesto de director. Noé, quiero escuchar tu opinión. La profesora Mponagall se subió las gafas cuadradas en la cara. Aunque una de las responsabilidades más importantes de Howard, y también la única, es educar a los estudiantes. Sin embargo, dada la situación actual en el mundo mágico y no mágico, creo que obviamente no es suficiente simplemente capacitar a los estudiantes para que se conviertan en magos calificados. Cuando dijo estas palabras, la expresión de la profesora Mponagall parecía muy seria y no menospreció a Noé porque sólo tenía 12 años. Sabía muy bien que el pequeño mago frente a ella no era una persona sencilla. Se puede medir por edad. Al escuchar las palabras de la profesora Mponagall, Noé arqueó las cejas sorprendido. Parecía que la batalla de Londres de hace 10 días tuvo algo más que efectos negativos. Aunque ese desastre hizo que ambos mundos pagaran un alto precio, también abrió con éxito una brecha en el mundo mágico cerrado, permitiendo a los magos abrir los ojos y ver el mundo en constante cambio frente a ellos. Estoy de acuerdo con usted, profesor Mponagall. Noé sorbió lentamente un pequeño sorbo del té de pomelo y miel que le trajo al elfo doméstico y luego dijo sin prisa. ¿Qué quieres saber? Incluso si quieres abrir los ojos y ver hasta qué punto se han desarrollado los vecinos del mago durante los cientos de años que el mundo mágico ha estado cerrado. Sin embargo, Mai, que siempre ha dedicado todo su cuerpo y mente a la educación, obviamente es imposible para la profesora Mponagall obtener una comprensión profunda del mundo Mugle en tan poco tiempo. La profesora Mponagall se levantó en silencio y tomó algo de comida del armario negro detrás de él. Salió una cuenca de piedra poco profunda, con runas y algunos otros símbolos extraños tallados en el borde de la cuenca de piedra. Aunque las runas no se encuentran entre los muchos caracteres antiguos que Kamaktaj Mistik debe dominar en el proceso de aprendizaje. 1. Las runas, o runas, son personajes de la mitología germánica que Odín, el padre de los dioses, entendió después de colgarse cabeza abajo en el árbol del mundo durante nueve días y nueve noches pensando en los misterios del universo. Ya también lo reconociste. Antes de que cierto hijo de Odín fuera exiliado a Nuevo México, básicamente nadie conocía la existencia de Asgard. Pero Kamaktaj había tratado con Asgard hace mucho tiempo. Bueno, para ser precisos, Ancientuan y Odín, dos jefes a nivel de padre celestial, se conocían. Por tanto, como discípulo ortodoxo de Kamaktaj, Tachado, Mago Supremo. No hay nada bueno en que Noa reconozca los caracteres rúnicos. Extraño. Después de una mirada casual, Noa reconoció aproximadamente el significado de las runas anteriores, todas relacionadas con la memoria y el pensamiento. Pero no necesitó identificarlo con cuidado, porque reconoció esta cosa, Noa apartó la mirada del lavabo de piedra, levantó la cabeza y miró a la profesora Mkgonagall, pensador pensativo. Sí, Noa, el pensadero, un accesorio alquímico utilizado por los magos para preservar ideas y recuerdos. Hay una extraña sustancia plateada conservada en la cuenca de piedra poco profunda. Es difícil determinar si es líquido o gaseoso, porque cambia constantemente de forma y gira. Es como si el viento soplara por un rato. Se ondula como el agua y por un momento se extiende como nupes y es como la luz que se convierte en líquido, o como el viento que se condensa en sólido, es difícil de juzgar. Mira lo que flota en el pensadero frente a ti. Había una sustancia plateada en la superficie y un rastro de tristeza pasó entre las cejas de la profesora Mkgonagall. Justo después de que Albus anunciara su renuncia como director de Hogwarts, recibí un mensaje de su patronus. Ella frunció el ceño. El recuerdo en el pensadero me quedó a mí. No, para ser más precisos, fue un recuerdo dejado a todo el mundo mágico. Un párrafo de que... La expresión de la profesora Mkgonagall fue particularmente solemne. Advertencia. Capítulo 243 Noa sólo sintió que caía rápidamente sobre un material frío y oscuro, sin ningún punto de fuerza bajo sus pies, como si fuera un vacío sin fin. Afortunadamente, este sentimiento desapareció pronto. Cuando la sensación de tener los pies en la tierra fue transmitida al cerebro a través de los nervios, Noa se encontró en una posición en forma de anillo. La cúpula de piedra cerrada daba a la gente una sensación inquietante, como si fuera una tumba subterránea. Y eso es exactamente lo que pasó. Aunque el propio Noa no ha visitado personalmente este lugar, no es ajeno a él. Cementerio del Perelachayse. Las gradas circundantes estaban repletas de magos con diferentes disfraces, y todos ellos tenían una expresión fanática en sus rostros. Todos sus ojos estaban enfocados en la figura en el campo circular de abajo. Con un abrigo de lana negro cruzado, una camisa del mismo color, un chaleco hecho a mano, botones plateados y botas largas de montar, parecía un fasionista venido de París, la capital de la moda. El pelo blanco erizado, los icónicos ojos extraños y el rostro que sigue tan guapo como siempre a pesar de algunas vicisitudes de la vida, Geyer Grindelwald. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, al escuchar esta familiar declaración inicial, desde un ángulo que la profesora Antónia Gallo podía ver, las comisuras de la boca de Noa se torcieron levemente. Preguntó por qué, cuando celebraron la primera reunión de la conferencia de intercambio académico Karmataj, sus palabras de apertura fueron casi como si estuvieran grabadas en el ADN. Resulta que hay un factor genético en esto. Algunas personas dicen que odio a los nomags, la voz de Grindelwald sonó un poco profunda. Mugles, aquellos que no pueden lanzar hechizos, habiendo dicho esto, sacudió levemente la cabeza. No, no los odio, en absoluto. Porque no lucho por el odio. La voz profunda y magnética de Grindelwald parece tener algún tipo de magia, atrayendo a sus oyentes y fanáticos, e impulsando sus emociones. En mi opinión, los Mugles no son un grupo minoritario, sino otros. No es que no valgan nada, sino que tienen otro papel. No se les debe eliminar arbitrariamente, sino que se les debe tratar de manera diferente. Caminando de un lado a otro en el centro del lugar circular, mirando las expresiones en los rostros de la audiencia, Grindelwald arqueó levemente las cejas, levantó los brazos y trazó un arco a su costado. La magia florece solo en unas pocas almas raras, mientras Grindelwald pronunciaba su discurso, la profesora Mkgonagall había estado observando en secreto la reacción de Noé. En cuanto a la experiencia de vida de Noé, desde que Dumbledore la eligió directora de Hogwarts, la profesora Mkgonagall ya no es la misma de antes. Casi todos los asuntos importantes están contaminados por Dumbledore y Snape. El bastardo se mantuvo en la oscuridad. El Patronus de Dumbledore no solo informó a la profesora Mkgonagall que había un mensaje suyo en el pensadero. Hay otras cosas más importantes que la profesora Mkgonagall no sabía antes, como la verdadera experiencia de vida de Noé Shafrin y las profecías sobre el destino de Harry y Voldemort, den ya olvidado durante mucho tiempo los recuerdos de estas cosas triviales. Blido lo extrajo y lo metió en el pensadero, y la profesora Mkgonagall ya los había mirado todos. Es mejor no mirar. Después de que la profesora Mkgonagall leyó todos los recuerdos que Dumbledore dejó en el pensadero, tenía muchas ganas de ir a Barpix A en Oxmeade y arrestar al hermano biológico de Outh B, a Berfield. Eres fabuloso. Eres noble. Tu vieja abeja sueles ocultarme tantas cosas. Gracias a mí por trabajar tan duro para la orden del Fénix y Hogwarts durante tantos años y poner tanto esfuerzo y energía en ello. Sigo siendo el subdirector de Hogwarts. Y Snape, que era solo un agente doble que saltó de los mortífagos en aquel entonces, ahora es solo el decano de la casa Slytherin. Aparte de esto, ¿quién puede garantizar que los secretos que Dumbledore ha revelado ahora sean todos los secretos que ha enterrado profundamente en su corazón durante tantos años? ¿O es solo la punta del iceberg de todos los secretos? Por otra parte, ¿y por qué quieres arrestar a Averford Dumbledore por las cosas que cometió Albus Dumbledore? Porque esa vieja y desagradable abeja ya no puede encontrar a nadie. Si el propio Albus no fue atrapado y golpeado severamente, entonces primero podría atrapar a su hermano y golpearlo, y luego usar la vida de Averford para chantajear al viejo Den para que apareciera. Por supuesto, según la comprensión de la profesora Mkgonagall sobre la relación de los dos hermanos, existe una alta probabilidad de que Dumbledore solo hiciera lo siguiente. Parece. Abre el champán. El discurso de Grindelwald continuó y una dama elegante con un fuerte estilo francés en sus movimientos le llevó una calavera de Grindelwald. Es hora de que les muestre el futuro que veo. Como si estuviera tomando drogas, Grindelwald se puso la manguera conectada a su cráneo entre la boca y la nariz e inhaló con fuerza, luego roció el humo de segunda mano en el aire. Poco a poco se volvió sólido. El humo de color amarillo terroso mostraba en el aire una escena apocalíptica. La ciudad estaba en ruinas, Las huellas de los tanques rodaban sobre los ladrillos y tejas que quedaban en las ruinas y los antiguos aviones de combate de él y cerrugían sobre las cabezas de los fuertemente armados. Soldados en el cielo, a medida que la escena cambiaba, una enorme nube en forma de hongo emitió una ola de calor que podría destruirlo todo, elevándose lentamente en el horizonte distante, incluso si fuera sólo una ilusión virtual frente a él, esta escena aterradora apareció de inmediato. Causó una conmoción entre la multitud. Era como si Grindelwald no pudiera ver el pánico extendiéndose entre la multitud. Su poderosa voz casi detuvo la mente de todos. Eso es contra lo que estamos luchando. Ese es nuestro enemigo. Sus palabras fueron extremadamente incendiarias. Su arrogancia, su deseo de poder, su barbarie y no pasará mucho tiempo antes de que nos señalen con el dedo. La voz de la profesora Amtgonagall sonó en los oídos de Noah. Está bien, creo que este recuerdo del señor Escamander es suficiente. Cuando la profesora Amtgonagall levantó suavemente su brazo, todas las ilusiones a su alrededor que estaban puramente virtualizadas por la memoria parecían haber sido presionadas en el botón de pausa, y todas se congelaron en el momento en que la profesora Amtgonagall levantó la mano. Eso es todo. Como si arrastrara una barra de progreso, la mano de la profesora Amtgonagall seguía deslizándose en el aire. Cada diapositiva hacía que la ilusión circundante se desdibujara, como si estuviera avanzando rápidamente. Cuando profesora Amtgonagall... Cuando dejamos de avanzar rápidamente, las lúgubres catacumbas habían desaparecido. Fue reemplazada por una habitación decorada en un estilo algo similar a la sala común de Gryffindor. Dumbledore está cansado. La cara aparece en la pantalla. La visión que Grindelwald mostró en su discurso no fue simplemente alarmista. Esa fue la predicción del futuro de Grindelwald. Como un mensaje holográfico, Dumbledore, quien fue moldeado por la memoria en el pensadero, estaba explicando lentamente el contenido del discurso de Grindelwald a Noah y a la profesora Amtgonagall. En las últimas décadas, muchas de las escenas que a los magos les parecían alarmistas o incluso fantasías se han convertido en realidad. Aunque la verdad es triste, tenemos que admitir que los Mugles han superado a los magos en muchos aspectos, han pasado cientos de miles de años, e incluso si hay algunos valores atípicos como el señor Wesley entre los magos, no puede cambiar el hecho de que los magos están siendo abandonados por la sociedad humana en general. Con el desarrollo de la tecnología Mugle, la barrera entre el mundo mágico y el mundo no mágico eventualmente desaparecerá por completo. Era obvio que Dumbledore había esperado que llegara ese día. De hecho, Dumbledore y Grindelwald, amigos cercanos, fueron las primeras y únicas dos personas en el mundo mágico en anticipar esta escena. Si los magos no buscan el cambio, cuando llegue ese día, todos los magos enfrentarán tres finales. Los dos coexisten, o una parte es destruida, o ambas partes perecen. Noah no creía que el mundo mágico y el mundo no mágico pudieran avanzar naturalmente hacia una coexistencia pacífica sin guía. Mira a los mutantes del próximo universo. ¿Qué pasó con esos mutantes? Incluso si el número de mutantes llega a decenas de millones, pero los humanos comunes los excluyen como grupo principal de la sociedad, su destino final no será mucho mejor. En el mundo de The Hat of Twillight Wolf, bajo el control de cierta empresa, agregaron una sustancia a los alimentos y bebidas que podía cambiar los genes de los mutantes, haciendo que todos los mutantes se debilitaran o incluso murieran, y los humanos tampoco. No habrá nuevos mutantes. Nacer. En el mundo de Reverse de Future, la mayoría de los mutantes, incluidos los X-Men, murieron a manos de los robots Sentinel desarrollados por humanos. No hablemos de si la población del mundo mágico es tan grande como la de los mutantes. Solo piense en esos empleados del Ministerio de Magia que ni siquiera pueden lanzar el encantamiento de armadura de hierro, y el maestro del encantamiento del olvido que puede estar enseñando defensa contra las artes oscuras en el próximo año académico en Hogwarts. Su nivel de poder de combate, ¿eh? ¿Puede ser más alto que el de los mutantes clase Ypsilon y clase Delta? Ni siquiera podían lanzar la maldición de la armadura de hierro, y mucho menos enfrentarse a los robots Sentinel que ni siquiera podían lidiar con ellos. Con los X-Men y muchos otros mutantes poderosos. Incluso si se enfrentaran a cortesía y al estilo americano por parte de Mugles que no tenían moral, ¿cuántos de ellos podrían sobrevivir con éxito a una andanada de fuego de AK? En la ilusión, Dumbledore suspiró. El mundo mágico lleva demasiado tiempo cerrado. El mundo mágico actual carece del coraje para tomar la iniciativa de romper con la tradición, y yo no soy el cambiador que puede liderar el mundo mágico para erradicar esta enfermedad crónica. Las ideas de G-Jet son demasiado extremas y tampoco es el líder adecuado para liderar el mundo mágico. Sus métodos extremos solo conducirán a la destrucción mutua de los dos mundos. Hablando de esto, Dumbledore de repente dejó de hablar. Lo siento, Minerva, esto no es tu responsabilidad y había un atisbo de disculpa en la voz del viejo mago. Pero es por mi retirada que tienes que soportar esta pesada carga. Señor. Shafrin es el mago que mejor comprende el desarrollo de los mundos mágico y no mágico entre todos los magos que he conocido en mi vida. Incluso Moano esperaba que Dumbledore, que acababa de hablar tan bien como si estuviera pidiendo ayuda en su lecho de muerte, comenzara a elogiarse a sí mismo en un abrir y cerrar de ojos. Esto hizo que el desvergonzado Lord Shafrin se sintiera un poco avergonzado. Ridículamente elogiado, ridículamente elogiado. Al mismo tiempo, también tiene suficiente potencial para crecer a un nivel que nos supera a G-Jet y a mí, e incluso rivaliza con los cuatro fundadores de Hogwarts. Él puede ser la clave para la coexistencia pacífica de los dos mundos. Por supuesto, también puede ser el culpable que conduzca a la destrucción de ambos mundos. Cuando Dumbledore dijo esto, la profesora Mkgonagall también miró a Noah con preocupación. Espero que puedas influir en él y guiarlo a tu manera, como prometiste antes. Cuando el mundo mágico y el mundo Mugle chocan y se fusionan, él puede convertirse en lo que tú y yo esperamos, el salvador que salva a la civilización mágica, en lugar del destructor de ambos mundos. Cuando las últimas palabras de Dumbledore cayeron, la escena circundante comenzó a colapsar y la habitación cálidamente decorada se disipó en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo oscuridad. Sin embargo, Noah y la profesora Mkgonagall no abandonaron el pensadero cuando la imagen se disipó. En cambio, todavía estaban en este espacio ilusorio sin nada más que oscuridad. Lógicamente hablando, la profesora Mkgonagall no debería haberle mostrado las últimas palabras de Dumbledore a la profesora Mkgonagall tan directamente. Para la profesora Mkgonagall, el enfoque más apropiado sería enterrar estas últimas palabras en su corazón y luego, en la futura carrera de Noah en Hogwarts, seguir las instrucciones de Dumbledore y usar insinuaciones para guiar a Noah por el camino correcto. Sin embargo, la profesora Mkgonagall no hizo esto, pero lo señaló sin rodeos. Al mirar a la profesora Mkgonagall, Noah tuvo una vaga suposición en su corazón. Con la mente de Noah, sus pensamientos maduros que eran completamente iguales a los de un adulto y su comprensión completa del mundo que se había construido en su corazón, ¿podría realmente dejarse influenciar por otros tan fácilmente? En lugar de hacer un trabajo inútil, es más sencillo y eficaz señalarlo directamente. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? La expresión de la profesora Mkgonagall fue muy solemne y solemne. Noah. G. Ante la pregunta del alma de la chica gato mayor, Noah simplemente se rió entre dientes con desdén al principio, y luego la risa se convirtió en una risa salvaje. Ja 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 ja. Todo el cuerpo de la profesora Mkgonagall exudaba una emoción llamada confusión de pies a cabeza. Ella no sabía cuál era el motivo de la convulsión de este niño, y de repente se convirtió en uno de los tres estilos de risa únicos de Slytherin. Al ver que el niño frente a ella mostraba signos de no poder dejar de reír, la señora mayor de los gatos no tuvo más remedio que interrumpir. ¿Por qué se reía Noah? Después de mucho tiempo, Noah finalmente se sujetó el estómago y apenas reprimió la risa. Me reí de lo ignorante que era Geyert y de lo despistado que era Albus. Capítulo 244 En lugar de simplemente matar y matar a cualquiera, lideraría un grupo de discípulos mortífagos para matar a cualquiera que lo desobedeciera. Se decía que era el Señor Oscuro, pero en realidad era sólo un terrorista de aldea llamado Voldemort. Geyert Grindelwald, quien una vez gobernó la mayor parte del mundo mágico en su apogeo, y lo que él y sus seguidores hicieron, los llamados santos. En lugar de ser un gobernante que persigue el terrorismo, es mejor decir que es un gran líder que conduce el mundo mágico hacia el cambio. Fue sólo por el fracaso de la lucha que en la historia de la magia escrita por los vencedores, y transmitida de generación en generación, se le dio el título de El Primer Señor Oscuro, que parecía ser popular, pero fue en realidad una calumnia. La mayor diferencia entre él y Voldemort es que los santos bajo su mando no se reúnen por miedo y para salvar vidas, o simplemente con fines de lucro, como los mortifados. No importa lo que el mundo mágico piense de Grindelwald, y no importa cuáles sean los objetivos y las intenciones originales de Grindelwald, una cosa no se puede negar. Esos son los seguidores que se reunieron a su alrededor, la mayoría de los cuales lucharon por la libertad, la verdad y el amor. El poder que poseen los santos reunidos en base a estas tres creencias es inimaginable, razón por la cual el dominio de Grindelwald en su apogeo incluyó a casi todo el mundo mágico. Además de un líder con una personalidad muy carismática, el partido Wiccan también tiene un programa claro. Romper las limitaciones de la ley internacional de secreto mágico en el mundo mágico, hará que los magos ya no se escondan como ratas de alcantarilla. Es sólo que las ideas de Grindelwald son demasiado extremas. Su objetivo final es permitir que los humanos avanzados con habilidades mágicas prevalezcan sobre aquellos que no pueden lanzar hechizos, y establecer una dinastía que pertenezca exclusivamente a magos, en su opinión, aquellos que no pueden ser humanos mágicos sólo son dignos de servir a los magos nobles como ganado y esclavos. Bajo el liderazgo de este pensamiento extremo, incluso si Grindelwald pudiera derrocar a la Federación Internacional de Magos en ese momento y lograr el éxito final, la regla que estableció no duraría mucho. Donde hay opresión, seguramente habrá resistencia. Incluso si Grindelwald y los santos bajo su mando pueden, como cierta inteligencia artificial anónima Esquimet, usar la rareza de la magia para atacar los puntos clave de los países mugles y controlar las bombas nucleares en todo el mundo. Pero la resistencia humana no se mantuvo firme también contra los despiadados asesinatos de Esquinet durante décadas y finalmente confió en Terminatores Schwarzenegger, que viajó en el tiempo para completar su regreso. Es imposible extraviarse por mucho tiempo, por eso no hace burlo de las ideas de Grindelwald. Pero pase lo que pase, el enfoque de Grindelwald todavía tiene sus méritos. La guerra que Grindelwald inició en el mundo mágico no sólo trajo miedo y dolor a los magos. En esa época en la que se aplicaba estrictamente el Estatuto Internacional del Secreto, los matrimonios mixtos entre magos y mugles estaban estrictamente prohibidos, y la comunidad mágica estadounidense era la más estricta entre ellas. Incluso si la comunidad mágica británica es un poco más indulgente en la implementación de esta regla, no es mucho mejor, una vez que un mago decide casarse con un mugle, debe ocultar sus habilidades mágicas, incluso si la otra parte es su cónyuge. Pierde medio punto. Esta disposición legal no tiene en cuenta en absoluto, cuando los magos y mugles dan a luz a sus hijos, ¿qué pasará si sus hijos también tienen habilidades mágicas? Obviamente es poco realista e imposible esperar que un niño que ni siquiera puede dominar su propio poder mágico oculte sus habilidades mágicas. Suprimir por la fuerza la habilidad mágica del pequeño mago sólo conducirá al surgimiento de Obscurus, lo que provocará una tragedia mayor y consecuencias más desastrosas. ¿Entonces no hay manera? No precisamente. Se divorcia y luego el cónyuge del mago se lleva a los niños y se va volando. O puede darle directamente a su cónyuge un hechizo de olvido para hacerle olvidar que tiene un hijo y luego enviarlo a una escuela de magia para no volver a verse nunca más. Este es el método que idearon los maestros legisladores del Ministerio de Magia. Es simple y tosco pero muy efectivo. Es sólo que ignoraron por completo que, sin importar el método que usarán, era una especie de devastación que iba directo al corazón de la persona involucrada. Una parte es la otra mitad de la vida amada y la otra parte es el hijo más querido. La profesora Mpjona Gallera igual que su madre. Tanto la madre como la hija tuvieron un matrimonio desafortunado con un mugle. Este fue el dolor que les causó el Estatuto Internacional del Secreto. Además, hay una gran cantidad de magos de familias mugles que no pueden recibir la educación mágica que merecen, lo que resulta en personajes como Credence Barebone, también conocido como Aurelius Tumbledore. Tragedia y estas disputas en el mundo mágico existen desde hace mucho tiempo. Es sólo que en la Federación Internacional de Magos, esos funcionarios de alto rango no pueden ver el sufrimiento de la gente de abajo. No fue hasta que Grindelwald llevó a los santos a iniciar una guerra, sacando a la superficie estas disputas centrales que podrían enterrar al mundo mágico en cualquier momento, que la Federación Internacional de Magos se vio obligada a revisar una gran cantidad de regulaciones legales. Los magos y mugles pueden casarse entre sí. Aunque los niños de familias que no son magos todavía son discriminados en secreto, también pueden recibir la educación mágica que merecen y su estatus ha mejorado mucho en comparación con antes. Los humanos y otras criaturas mágicas humanoides como Vela también tienen o los magos ortodoxos toman en serio a los descendientes mestizos nacidos de gigantes. Incluso si sólo fingen tomarlos en serio, todavía son discriminados en secreto, en resumen, su situación es mucho mejor que antes del reinado de Grindelwald. En cierto sentido, el cambio iniciado por Grindelwald puede considerarse un éxito. Simplemente no fue lo suficientemente exitoso. Si hay algún mérito en el enfoque de Grindelwald, Dumbledore, que está en el lado opuesto de él y se puede decir que son dos caras de la misma moneda y no realmente no sabe que este viejo Beden está tratando de derrotar a Grindelwald. En los últimos 40 años después de WoW, ¿qué contribuciones ha hecho al mundo mágico? La tarjeta de la rana de chocolate presenta de Dumbledore como Albus Dumbledore, el actual director de Hogwarts. Las contribuciones más conocidas de Dumbledore incluyen derrotar al mago oscuro Grindelwald en 1945, descubrir los 12 usos de la sangre de dragón y su eficaz trabajo en alquimia con su compañero Nico Flamel, Noé. Coutor. Ha permanecido tantos años en el cargo de presidente de la Federación Internacional de Magos y no ha hecho nada serio. Solo está estudiando alquimia con su viejo amigo Nico Flamel, ¿verdad? Quizás Dumbledore también hizo algunas cosas serias. Pero Noé rebuscó en la historia de la magia moderna y encontró registros sobre Albus Dumbledore, conocido como el mago blanco más grande del mundo mágico actual, y descubrió que sus logros solo se pueden resumir en unos pocos artículos. Derrota al primer señor oscuro. Promovió una serie de cambios legales en el mundo mágico tras la caída del primer señor oscuro. Derrotó al señor oscuro de Nidaime. En cuanto a algunas de las otras acciones de Dumbledore, esas contribuciones triviales no tuvieron ningún impacto importante en el mundo mágico. Durante las décadas que Dumbledore estuvo en el cargo, simplemente hizo algunos ajustes sobre la base de sus predecesores y observó en silencio el desarrollo natural del mundo mágico. Si Dumbledore solo hubiera hecho esto por el mundo mágico durante sus décadas en el trono, eso sería todo. Sin mencionar a Tara Luthway al asiento del presidente de la Federación Internacional de Magos, incluso si robara furtivamente a algunos funcionarios de la aldea del país donde se quedó Noa antes de cruzar, podrían hacer un mejor trabajo que Dumbledore. Dumbledore fue arrastrado por su código moral interno, lo que todavía lo limitaba a hacer cosas a pesar de que ocupaba una alta posición como presidente. La situación actual en el mundo mágico es el resultado del autoaislamiento de los magos durante miles de años. Para romper este status quo, se deben utilizar algunas medidas drásticas. Eso también significa derramamiento de sangre y sacrificio. Por eso se rió así cuando la profesora Antgonagall le preguntó qué pensaba. Me reí de lo ignorante que era Gert y de lo despistado que era Albus. Al escuchar la gran charla sin ceremonias de Noa, la cabeza de la profesora Antgonagall se llenó de hilos negros. Solo quería preguntarle a Noa qué pensaba del mundo mágico y del mundo no mágico. Si los dos mundos son realmente como Grindelwald las profecías produjeron colisiones y conflictos. ¿En qué posición estaría Noa, una futura estrella en ascenso identificada por Dumbledore como la reserva del señor oscuro de tercera generación? Pero, ¿por qué Grindelwald y Dumbledore se involucraron de repente? ¿Les pasó a ellos dos? Aunque se burló de las acciones de Grindelwald y Dumbledore, Noa no podía simplemente hacer comentarios irresponsables al exdirector de Hogwarts frente a la profesora Antgonagall. Después de todo, todavía es alumno de la profesora Antgonagall. ¿No sería una falta de respeto criticar su viejo jefe retirado como éste? A pesar de que Lord Shafrin es insensible y todavía quiere dejar una buena impresión en el corazón de la profesora Antgonagall. Después de todo, ¿qué está haciendo la profesora Antgonagall? Casi se convierte en la madre de Noa, ¿verdad? Después de algunos comentarios casuales para saltarse este tema vergonzoso, Noa finalmente dejó clara su actitud. No tengo la intención de ser el próximo Grindelwald o el próximo Voldemort. Frente a la mirada seria de la profesora Antgonagall, la actitud de Noa fue bastante sincera. Para ser precisos, no estoy interesado en convertirme en el próximo, solo quiero ser yo mismo. Voldemort no es más que un loco asesino brutal. ¿Merece ser llamado el señor oscuro? Al escuchar la evaluación de Noa sobre Voldemort, La boca de la profesora Antgonagall se torció sin dejar rastro. Pero para la profesora Antgonagall, que había experimentado personalmente el reinado de Grindelwald, La evaluación de Noa fue correcta. En cuanto a mi bisabuelo materno, Geyer Grindelwald, aunque lo que hizo fue notable, La ideología que lo guiaba era todavía demasiado simple. ¿La ideología rectora del partido Wukui es demasiado simple e infantil? Al escuchar esta evaluación, la profesora Antgonagall ya no pudo controlar su vergüenza. Pero lo que dijo Noa es de hecho la verdad, y los cinco volúmenes de Dragones Lion en generaciones posteriores. En comparación con otras artes, la ideología rectora del partido Wukui es de hecho un poco simple e inmadura. Cuando Noa todavía estudiaba en la universidad sin viajes en el tiempo, Aunque él, el señor Shaflin, no tenía educación y era incompetente, sus calificaciones eran mediocres. 3-0, pero también leyó la antología sobre la matanza de dragones escrita por ese gran hombre. Con lo cerrado del mundo mágico, incluso si hay personas conocedoras como Dumbledore y Grindelwald, puede restringirse. Dado el entorno de la época en que viven, incluso si su visión trasciende los grilletes del entorno general, ¿hasta dónde pueden ver el futuro? Oh, lo siento, se olvidó de que Grindelwald es un bastardo que puede predecir. Incluso Grindel, como jefe del mundo mágico, Wauk solo quiere tomar la iniciativa para romper la ley internacional del secreto y establecer el gobierno de los magos sobre los Mugles antes de que los Mugles tengan la capacidad de destruir ambos mundos. Esta idea es muy importante porque se consideraba desviada en el mundo mágico de esa época. La guerra comenzó a partir de esto. Pero lo que hace extraño a Noa es que la guerra iniciada por Grindelwald en 1945 se debió a que Grindelwald estaba en duelo. Fue derrotado por Dumbledore y puso fin a la guerra. No importa cómo evalúe la historia de la magia a Grindelwald, una cosa no se puede cambiar. A diferencia de Voldemort, Grindelwald no inició una guerra por sus propios intereses egoístas, ideales y para los mayores intereses del mundo mágico. Pero por su propio gran... ¿Cómo podría una persona que actuó por sus ideales elegir abandonar a sus creyentes e ideales solo porque perdió en un duelo uno a uno? ¿Y se encarceló en la Torre Normengard? Solo hay una posibilidad, y es que Grindelwald descubrió que no podía lograr su elevado objetivo con sus medios actuales, y los santos bajo su mando que se reunieron debido a sus ideales y creencias. Es difícil para los discípulos cambiar la dirección de progreso. En otras palabras, están condenados al fracaso. Si continúan, eventualmente solo conducirán a la destrucción de la civilización mágica. Esto es lo que Grindelwald no quiere ver, por eso eligió renunciar voluntariamente. Según el personaje de Geyer Grindelwald, esto es realmente lo que hará. Si solo sacrificando se puede completar su gran causa ideal, entonces Grindelwald no dudará en absoluto, incluso si tiene que sacrificar su vida, dará la bienvenida a la muerte. Muy tranquilamente. Desde este punto de vista, aunque Dumbledore y Grindelwald pueden considerarse dos caras de una misma entidad, tienen algo en común a este respecto. Esto no es difícil de entender. Noah sacudió la cabeza y expulsó de su mente las especulaciones sobre su bisabuelo. Aunque no estoy realmente de acuerdo con el enfoque de Grindelwald, creo que hizo una pregunta muy importante. Bien, con respecto a la existencia del Estatuto del Secreto, ¿existe para protegernos a nosotros o a esos mugles? Hablando de esto, una expresión juguetona apareció en el rostro de Noah. La existencia de la Ley del Secreto es el mayor obstáculo para la supervivencia de la civilización mágica. Las pupilas de la profesora Mkgonagall se encogieron de repente. Si el profesor Dumbledore no está dispuesto a ver la destrucción de la civilización mágica, entonces debemos violar la Ley del Secreto por nuestra propia iniciativa, en lugar de esperar hasta que sea demasiado tarde y hacer un trabajo inútil. Pensamientos complicados surgen en la mente de la profesora Mkgonagall. En cuanto a las predicciones futuras que Grindelwald mostró en su discurso, el mundo mágico se ha estancado bajo la puerta cerrada, mientras que el mundo adyacente no mágico está impulsado por la tecnología. Está en auge y la expresión de la profesora Mkgonagall parecía particularmente solemne y sus cejas estaban completamente juntas. Entonces, ¿cuál es el costo? Al escuchar esta pregunta familiar, Noah casi soltó todo esto. Afortunadamente, él no es Wuguldan Janzu, y la persona que está frente a él no es Gromashetskream. No hay armas de hacha en este espacio ilusorio. El cambio siempre implica derramamiento de sangre y sacrificio. Los ojos verdes de Noah brillaron con una luz inexplicable. No puedo darte ninguna garantía. Solo puedo decir que haré todo lo posible para reducir el precio que tenemos que pagar en este proceso. Entiendo, señor Shafrin. Era muy raro que la profesora Mkgonagall no llamara directamente a Noah por su nombre. Al momento siguiente, Noah sintió su cuerpo flotando en el aire sin ser afectado por la gravedad, pero este proceso solo duró dos breves segundos. Al poco tiempo, volvió a sentir los pies en la tierra bajo sus pies. Solo sintió que tenía los ojos borrosos y él y la profesora Mkgonagall estaban de regreso en la oficina del director en Hogwarts. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte, Noah? La profesora Mkgonagall dijo solemnemente. Si esto puede salvar al mundo mágico de la hemorragia, entonces estoy dispuesta a llevar a Hogwarts para unirme a esta causa. Capítulo 245 Bajo la premisa de que ambas partes llegaron a un consenso, la conversación entre Noah y la profesora Mkgonagall fue bastante amena. Sin embargo, la situación actual en el mundo mágico no se puede cambiar fácilmente, y se puede decir que dos personas hablando en voz alta en la oficina no ayudan en este asunto. Las cosas tienen que empezar poco a poco. Hidra ha comenzado a marchar hacia el mundo mágico, pero todos los agentes de Hidra son nukles que no pueden hacer magia. Sin la identidad de los magos, se puede decir que sus acciones en el mundo mágico son difíciles. Incluso con Lucius Malfoy, un prominente sangre pura con considerable influencia en el Ministerio de Magia, ayudando en secreto a esos agentes de Hidra, su progreso no fue bueno. Especialmente después de que Amelia Bone se convirtió en Ministra de Magia, a Hidra se le hizo aún más difícil penetrar en el Ministerio de Magia. Si el Ministro de Magia sigue siendo ese idiota de Cornelius Fugge, mientras Noah esté dispuesto a gastar dinero, dentro de unos años, a excepción de la Fuerza de Aurores, básicamente todos los demás departamentos del Ministerio de Magia tendrán el apellido Shafrin. En ese momento, mientras Noah encuentre alguna excusa para derribar a Fugge, un idiota, y luego patea un viejo y testarudo como Rufus Scrimgeour fuera de la oficina de Aurores, entonces el Ministerio de Magia británico básicamente caerá bajo su control sin cualquier derramamiento de sangre. Pero ahora, Amelia Bone está en el escenario, solo se puede decir que Dumbledore no es ciego. Además de la estupidez que hizo hace unos años para apoyar a Fugge en el poder, que era considerado ciego, Dumbledore todavía miraba a la gente con una mirada muy cruel. El recién nombrado Ministro Bones es duro y recto. Lo primero que hizo después de asumir el cargo fue rectificar el Ministerio de Magia. Ahora, originalmente, Hydra planeaba usar galeones de oro para despejar el camino, ganarse a algunos funcionarios que podrían ser corrompidos y luego usar la coerción, la represión y otros medios para lidiar con aquellos que se negaron a comerse la tostada. Ahora esta idea simplemente ha quedado en el olvido. Pero a Noana le importaba tanto el débil Ministerio de Magia. Lo que tiene que hacer ahora es sostener firmemente a Hogwarts en sus manos. A Noana le importaba mucho la formación de estudiantes. No necesitaba ocuparse ante asunto en absoluto. Los profesores de Hogwarts tomarían la iniciativa para hacerlo bien. Lo que preocupó más a Noa fue otra cosa. Después de experimentos previos con Gwen, Noa encontró una manera de permitir que la gente común tenga habilidades mágicas. No es como Gwen, que depende de una fuente mágica implantada artificialmente, para que Gwen pueda recibir, almacenar y controlar magia como los magos comunes y corrientes. Después de todo, el costo de ese enfoque es demasiado alto, y simplemente confiando en Noa y Snape, incluso si pueden convertir a la gente común en magos, ¿a cuántas personas pueden transformar? Este método definitivamente no funcionará. El método adoptado por Noe es familiar para todos los místicos de Kamaktaji. Préstamo. El principio de esto es muy simple. El mundo está lleno de magia gratuita y sin dueño. En comparación con los magos, los Mugles sólo carecen de una existencia que les permita movilizar magia para darle piedad. Siempre que el círculo mágico se establezca en base a los tres santuarios sagrados de Kamaktaji, se puede construir una existencia similar al concepto de red mágica en DND. Dentro del alcance de la red mágica, incluso la gente común puede obtener acceso a la red mágica con la ayuda de accesorios para lanzar hechizos similares a anillos colgantes, extrayendo así la energía interna para completar el lanzamiento de hechizos mágicos. Para usar una analogía con cosas reales que existen en el mundo Mugle, esto es casi equivalente a una versión mágica de internet, y lo único que les falta a los Mugles es una terminal y un cable de red. Una vez que todos los Mugles tengan la capacidad de lanzar hechizos, ¿seguirán considerando a los magos extraterrestres de una raza diferente a ellos? ¿A Dumbledore solo le preocupa que los magos desaparezcan del mundo? Para entonces, la barrera entre el mundo mágico y el mundo no mágico ya no existirá y la supervivencia de la civilización mágica ya no será un problema. Todo el mundo es un mago. Mientras el sistema Magic Network no sea destruido, los conflictos y contradicciones entre el mundo mágico y el mundo no mágico nunca volverán a existir. Es solo que este método parece muy simple, pero aún surgirán varios problemas cuando realmente se implemente. La primera es, ¿cómo pueden o a distribuir un terminal Magic Network a todas las personas en el mundo, para que todos tengan acceso a Magic Network? Incluso si no consideras este tema, suponiendo que cada uno de ellos tenga la capacidad de acceder a la red mágica y movilizar poder mágico, ¿pueden realizar magia de esta manera? La respuesta es negativa. Si quieren usar el sistema de red mágica para lanzar magia, entonces al menos deben aprender a operar la terminal en sus manos, ¿verdad? Es como una persona analfabeta. Si le das una computadora, ¿podrá escribir inmediatamente una novela de un millón de palabras en un sitio web novedoso sin ningún tipo de capacitación o aprendizaje? Eso es absolutamente imposible. Si un ordenador cae en manos de gente que no sabe utilizarlo, no pasa de ser un ladrillo. Y el anillo colgante que se puede conectar a la red mágica cayó en manos de Moogles. Según la forma de la cosa, probablemente sea solo un dedo de tigre con una apariencia novedosa. Por tanto, en el Gran Plan de Noah, Hogwarts y otras escuelas de magia del mundo son una parte muy importante. En comparación, los asuntos del Ministerio de Magia y el gobierno Mugle no son tan importantes. ¿Deberían los nuevos magos ser administrados por el gobierno Mugle original, o deberían ser gobernados por el Ministerio de Magia Profesional? Es parte de la naturaleza humana luchar por el poder y la ganancia. En ese momento, es posible que las dos fuerzas gobernantes no puedan luchar entre sí. Pero Noah no les daría esa oportunidad. ¿Por qué deberían luchar por el poder? El sistema Magic Network fue establecido por Karma Tag. Es suficiente que todos estén bajo el gobierno de Karma Tag, y todos obedecerán sus órdenes honestamente. Pero la intención original de Noah no era conspirar con estos tipos para competir por el poder. Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la magia que flota en este mundo no tiene dueño. Una vez que Noah pueda confiar en los tres templos principales para ponerlo bajo su control, aunque la magia de este mundo por sí sola no es suficiente para convertirlo en un jefe a nivel de padre celestial poderoso y persuasivo como Dormannu, tierra el título de largo también puede considerarse bien merecido. Después de eso, Noah puede confiar en prestar y cobrar intereses para que su fuerza crezca rápidamente. Si va un paso más allá, tal vez Noah pueda construir este mundo sin dueño en su propio dominio de Dios de Asgard y convertirse en un ser comparable a Odín, lo suficiente como para charlar y reír con su maestro, el antiguo maestro. Ese era el objetivo final de Noé. En cuanto a eliminar la disputa entre el mundo mágico y el mundo no mágico, ese es sólo el paso suave de Noah en el proceso de lograr este objetivo. Capítulo 246 Spidersen, la casa de Slape. Al mirar las tres aspiradoras industriales de alta potencia frente a él, Slape sintió que su presión arterial se disparaba. Después de que Cornelius Fudge se escapó con el cubo, Dumbledore dejó atrás a su Fénix y fue al Ministerio de Magia como ministro interino para ocuparse del enorme desastre que Fudge dejó atrás. Gwen se rindió y no quiso seguir dedicándose a la gran causa de Shield. Noah se vio obligado a regresar y llevar primero el estandarte del director de Shield. Este Fénix que no tenía a dónde ir se quedó en la casa de Slape por invitación de Shirley. Originalmente, Hermione también invitó a Fawkes, pero considerando que la pequeña clínica dental propiedad de la familia de Hermione podría no poder pagar sus gastos de comida, el considerado Fénix finalmente rechazó la invitación de Hermione. Después de todo, los dentistas en el mundo occidental pueden considerarse un grupo de ingresos medios. Pero para Alex, que sólo disfruta de ingredientes de primera calidad de todo el mundo en cada comida y puede comer hasta 50 hombres fuertes británicos que pesan 200 libras cada uno, los escasos ingresos de un dentista bueno, jeje. No sé si sus ingresos anuales le alcanzan para tener dos comidas. Aunque su nuevo barrendero, Noah Shafrin, definitivamente pagaría las comidas de Hermione y su familia después, no era una buena idea causarles problemas. Entonces, entre dos comidas completas, Fox optó por aceptar la invitación de otra de sus mejores amigas. Severus Slape puede ser llamado un famoso maestro de pociones en el mundo mágico global. A un pez tan importante definitivamente no le faltará dinero. Sin mencionar que para vivir en la casa de Slape, Noah le dio al viejo murciélago codicioso una enorme suma de dinero para sus gastos de manutención, comida, etc. Si fuera sólo para pagar la comida de Fawkes, no sería un gran problema para Slape, que tenía un elfo doméstico en casa. Pero aquí está el problema. No mucho después de que Fawkes se mudara a la casa de Slape, la pequeña araña, que se había reagrupado gracias al apoyo de Noah, también se mudó con Fawkes. Aunque los asuntos de Shielde están ocupados, no es necesario que la directora Gwen vigile el edificio Triwink todo el tiempo. Cuando Noah diseñó por primera vez la estructura de Shielde, nunca pensó que podría reclutar una pequeña araña para que trabajara para él, por lo que se apresuró a ser el jefe. Incluso sin ella como directora, Shielde aún puede funcionar normalmente sin ningún impacto. Sólo necesita regresar y revisarlo de vez en cuando y firmar algunos documentos importantes. Entonces comenzó el sufrimiento de Slape. El apetito de Fawkes puede sustentar a 50 hombres fuertes británicos de 200 libras. La capacidad de lucha de Gwen es un poco más débil, pero debe tener la mitad del nivel de Fawkes. Esto significaba que, incluidos él y Shirley, Slape tenía que cocinar a casi 80 personas para cada comida. Tan pronto como entraba a la cocina todos los días, la cuchara pasaba del desayuno al almuerzo. Y desde el almuerzo hasta la cena y afortunadamente, ni Fox ni Gwen tenían la costumbre de comer bocadillos tarde en la noche. De lo contrario, Slape incluso tendría que quedarse en la cocina y revolver. Me quedé allí hasta el amanecer del día siguiente. Luego el desayuno continuó, una y otra vez, Slape pensó que Fawkes y Gwen habían llegado a su límite, pero la noche en que Gwen se mudó, ese bastardo de Noah también regresó de Hogwarts. Laos. Dame 10 porciones más de foie gras. La respuesta de Noah fueron las frías y despiadadas palabras de Slape. No, lárgate. Si no se soluciona, no se soluciona. ¿Por qué eres tan feroz? Noah frunció los labios. Ahora soy el consultor del grupo de trabajo de reforma educativa de Hogwarts. La directora Mponagall me ha entregado todo el trabajo de la reforma curricular. Si quieres continuar enseñando ataque y defensa mágica el próximo semestre, si Slape apretó los puños. Este profesor de mierda de defensa y ofensa mágica, él, 10 copias, ¿verdad? Se dio la vuelta y entró de nuevo en la cocina. El comportamiento despreciable de Noah llamó la atención. Pero afortunadamente su padre no tuvo que hacerse cargo personalmente. Aunque ambos son directores de Slape, Noah es mucho más disciplinado que cierta pequeña araña que sólo sabe comer y beber gratis. Al menos cuando llegó a causarle problemas a Slape, también sabía cómo traer a dos elfos domésticos de la cocina de Hogwarts. Apoderándose de la cocina de la casa de Slape. Todo lo que Slape tenía que hacer era observar a los dos elfos domésticos en la cocina y guiarlos en la cocina antes de que los dos elfos domésticos dominaran sus recetas. De lo contrario, con el apetito de Noah, Snapton tendría que preparar comidas para 100 personas, e incluso los elfos domésticos no serían tan generosos. Pronto, Slape regresó a la mesa. Después de mirar a Noah, que estuvo trabajando duro frente a él durante mucho tiempo, finalmente no pudo evitar decir, el próximo año escolar. Antes de que Slape terminara de hablar, Noah levantó una mano para indicarle que esperara un momento. Después de tragar toda la comida que tenía en las mejillas, Noah dejó de comer temporalmente, tomó una servilleta y se secó la boca lentamente. La profesora Antgonagaya ha escrito para invitar a Horace Slughorn. Si acepta volver a Hogwarts para enseñar pociones, entonces serás el profesor de ataque y defensa mágica. Slape arqueó las cejas, ¿qué pasa con la defensa contra las artes oscuras? La única razón por la que ese curso no se ha cerrado es para bloquear el ataque y la defensa de la magia. Aunque Voldemort ahora tiene frío, nadie puede garantizar que la maldición de ese curso siga ahí. La sonrisa de Noah era un poco juguetona. ¿Tienes algún enemigo del que quieras vengarte? ¿Quizás podríamos conseguir que enseñe defensa contra las artes oscuras? Slape quería decir que sí, y la persona sentada frente a él lo hizo. Pero cuando consideró el derecho de impartir el curso de defensa y ataque mágico, finalmente siguió su elección interior y no usó sus palabras por un momento. Mirar. Al ver que Slape estaba un poco distraído, Noah levantó los dedos y golpeó suavemente la mesa, atrayendo la atención de Slape de nuevo a la conversación. La o sí, volví contigo esta vez por otras razones. Slape arqueó levemente las cejas y no habló. Se limitó a mirar a Noah en silencio y le indicó que continuara hablando. Debes saber que Voldemort tiene muchos horrocruxes, así que, así que en realidad no murió. Gwen completó la segunda mitad de lo que Noah no dijo y dejó de barrer la mesa como una aspiradora. Vamos a deshacernos de las raíces. Cuando Noah levantó la mano, dos grupos de luces nebulosas aparecieron en su mano. Aunque Noah estaba tan claro debido a la interferencia de la luz, Slape aún vio las dos bocas en los dos grupos de luz. La figura que sigue enviando telegramas. Esto es y esta es el alma de Voldemort. Noah tomó la iniciativa de responder a las dudas de Slape. Había una sonrisa ligeramente fría en sus labios, Voldemort tiene más de un horrocrux. Una vez que destruya estas dos partes de su alma, resucitará de otros horrocruxes. Dejando a un lado la bola de luz del alma de Voldemort, Noah continuó. Hasta ahora, todavía le quedan tres horrocruxes que no han sido destruidos, así que, el rostro de Slape no era tan solemne y la situación estaba básicamente bajo su control ahora. Para tener una situación estable en el mundo mágico, creo que todavía tenemos que encontrar tiempo para destruir los otros tres horrocruxes. ¿Qué opinas? La sonrisa en la comisura de la boca de Noah se hizo cada vez más obvia. Incluso si Shirley todavía estuviera allí, él no lo rehuyó en absoluto. Justo antes de que el Ministerio de Magia se recupere, es hora de que vayamos a Gringotts para hacer algo grande. Al escuchar las palabras desnudas de Noah sin disimulo, la boca de Slape se torció levemente. Bastardo no puedes olvidar tu plan de acción valorado en millones de galeones, ¿verdad? Sin embargo, Noah dijo que realmente tiene sentido. Incluso si el alma principal de Voldemort ha caído bajo su control ahora, con los métodos de Lord Shaffrin, básicamente no hay posibilidad de escapar. Sin embargo, esos horrocruxes que deambulan afuera son un peligro oculto después de todo. ¿Quién puede garantizar que esos mortífagos que escaparon algún día recuperarán estos horrocruxes y los usarán para traer de vuelta de Voldemort? Slape asintió lentamente. Pero necesitamos un plan perfecto. Los ojos de Shirley se abrieron en estado de shock. ¿Resulta que el verdadero rostro de su padre es el de un gánster santurrón? Esto es realmente... ¡Guau, genial, guau, genial! Capítulo 247 En la cocina de Slape. Gwen, Slape y Shirley estaban estudiando atentamente el enorme trozo de pergamino extendido sobre la mesa del comedor. A diferencia de los otros dos adultos, Shirley solo estaba observando la diversión. El contenido registrado en el pergamino extendido sobre la mesa es que después de que Hydra ingresó al mundo mágico, envió continuamente gente a Gringotts con el fin de retirar dinero, se adentró en la bóveda subterránea de Gringotts y pasó un día entero. Fue dibujado después de mucha exploración. Aunque Shirley heredó la sabiduría de su madre, para su carácter perezoso que simplemente puede recostarse, sería demasiado pedirle que tomara la iniciativa de estudiar y aprender a mirar mapas topográficos. Al mirar la información extremadamente detallada frente a él, incluido el mapa de ruta que incluía todas las medidas defensivas a lo largo del camino, Slape silenciosamente apartó los ojos del pergamino y volvió los ojos hacia Noah junto a él. A juzgar por la integridad de la información en este mapa, Slape nunca creería que el tiempo de preparación fue inferior a un año. Buen chico. En coautoría de Noah Shaffrin, desde el momento en que ingresaste a Hogwarts por primera vez, o para ser más precisos, desde el momento en que Dumbledore te llevó al callejón Diagon para comprar útiles escolares, ya has comenzado a planificar el futuro. Gullinge ha tomado medidas, ¿verdad? Aunque Slape sintió que tenía una comprensión muy clara del resultado moral de Shaffrin. Pero no fue hasta hoy que descubrió que había sobreestimado el resultado moral de Shaffrin. No, para ser más precisos, este tipo no tenía ningún resultado final. Para él, la moral y la ley son sólo cosas que utiliza para pedir a los demás que hagan lo que él quiere cuando es necesario, pero él mismo nunca las cumplirá. ¿Cuál es una palabra para describir este tipo de comportamiento de ser estricto con los demás y ser indulgente con uno mismo? Oh, perro de doble rasero. Deja de comerlo. Noah, quien fue degradado de forajido a perro de doble rasero por Slape, no conocía los oscuros pensamientos del viejo murciélago por el momento. Al mirar el pavo gordo frente a él que todavía estaba comiendo, Noah no estaba enojado. Extendió la mano y le dio unas palmaditas en la nuca. El pavo gordo, a quien habían interrumpido su comida, finalmente estuvo dispuesto a sacar su cara de su plato de arroz, que era aproximadamente del mismo tamaño que un pensadero, y le miró a Noah con un gran ojo blanco. Fox, ¿puedes llevarnos directamente a Gringotts apareciéndote? Slape levantó los dedos y golpeó el mapa topográfico sobre la mesa. Entre ellos, la topografía y distribución de las diversas bóvedas escondidas en las profundidades subterráneas de Gringotts todavía estaban en blanco. Los limpió al azar. Con aceite en los labios, Fox se levantó y miró el pergamino que tenía delante. Tengo que intentarlo. Aunque Dumbledore la ha llevado a Gringotts varias veces para retirar dinero antes, nunca ha intentado ver si las medidas de defensa desplegadas por Gringotts pueden evitar que el Fénix se deshaga. Después de todo, en comparación con cierto futuro ojo de tercera generación sin ley, Dumbledore es tan puro como una pequeña flor blanca. Para cosas como saquear Gringotts, Dumbledore probablemente nunca pensó en ello, y mucho menos lo puso en acción. Frente a todos frente al rostro humano, Fox inmediatamente comenzó a probar en el acto. Después de un rato, el pavo gordo se recostó en el taburete y hundió la cabeza en su plato de arroz. La desagradable voz de Draco de Fox vino desde el cuenco de arroz. No, lo intenté, pero no se puede teletransportar. Snape frunció levemente el ceño. Parece que tenemos que encontrar otra manera. Cuanto más estrechamente vigilada está la bóveda, más profundamente se encuentra en el subsuelo más profundo de Gringos. Entre ellos, la estanqueidad de la bóveda está directamente relacionada con la cantidad de riqueza almacenada por su propietario en el Gringotts Bank. Para decirlo de una manera más simple, es decir, cuanto más profunda es la ubicación de la bóveda bajo tierra, más dinero se esconde en ella. Como una de las 28 familias sagradas, la familia al estrangelo ha sido durante cientos de miles de años. Se puede decir que la riqueza acumulada ha alcanzado un nivel asombroso. En el mundo mágico británico, solo hay unas pocas familias que pueden competir con él por el dinero. Recursos. Black, Malfoy y Gaunt antes de su declive, su reputación ha alcanzado su punto máximo. Dumbledore en ese momento, además de Fugge, que había hecho una fortuna apenas unos años después de convertirse en ministro, la propiedad de una docena de bóvedas en lo más profundo de Gringotts pertenece a estos círculos mágicos. Gente rica. Si estas bóvedas son seguras o no, no solo está relacionado con las bolsas de dinero de esas grandes familias, sino también con el rostro y la credibilidad de Gringotts, la razón por la cual Gringotts se ha convertido en la institución financiera más poderosa del mundo mágico. Que es inseparable de la confianza de los magos, y si quiere ganarse la confianza de los depositantes, ¿cuáles son los tres factores más importantes? Seguridad. Seguridad. O maldita seguridad. Si Noah quiere saquear Gringotts, tendrá que afrontar el largo viaje desde la superficie hasta la bóveda y los diversos métodos que los duendes han adoptado para proteger la bóveda. Primero, para evitar que una gran cantidad de magos con diferentes intenciones ingresen al subsuelo de Gringotts al mismo tiempo, los duendes son muy estrictos al ingresar a la bóveda. Se han impuesto restricciones bastante estrictas al número de personas. Si Noah quiere reunir suficientes personas para colarse en las cuevas debajo de Gringotts, entonces esta es la primera dificultad que debe enfrentar. En cuanto a esconder a sus cómplices en él es imposible traerlo en una pequeña maleta con un amuleto que se extiende sin dejar rastro, al igual que la maleta del viejo Neut que contiene todo un zoológico mágico. Existen restricciones estrictas sobre los objetos mágicos del hechizo de estiramiento sin rastro. Al igual que guardar su mochila en un casillero fuera del centro comercial antes de ingresar al supermercado, esas maletas y bolsos cuyo espacio interno ha sido ampliado por el traceles stretch speed solo se pueden almacenar en el pasillo de Gringotts en la superficie. Incluso si Noah introduce uno sin la vista del duende, quedará expuesto debido al escaneo de detección de magia cuando entre en la cueva, por lo que este es un método bastante estúpido. En cuanto al transporte de personas a través de portales y Noah lo ha intentado antes, pero la prohibición de la teletransportación espacial bajo Gringotts no es más débil que la de Hogwarts. Los portales no pertenecen a este mundo. La magia ha fracasado ante la poderosa restricción de Gringos. Si dominaba el espacio del espejo, podría liderar a un gran grupo de personas directamente desde el espacio del espejo para colarse en la bóveda y evacuar a todos los Gringos. Es una pena. Noe no. Para el mundo real, el espacio del espejo no es simplemente otro opuesto del mundo real, sino un reflejo de un mayor nivel de latitud. No sé si esto se debe a que el mundo es diferente. Sin embargo, se requieren ajustes adicionales, como posicionamiento o algo así. Así como Noah no pudo lanzar el hechizo de Kamataj cuando llegó por primera vez a este mundo, no fue hasta la aparición de Dumbledore que supo que este era el mundo de Harry Potter y pudo lanzar el hechizo de Kamataj. Solo después de realizar un ajuste fino puedo frotar la espada y el escudo con las manos. De todos modos, Noah siguió directamente las instrucciones del anciano de usar el espacio del espejo, pero no hubo ninguna reacción. Si le das algo de tiempo para estudiar, tal vez pueda descubrir cómo ajustar la magia para entrar al espacio del espejo. Pero ahora quieren aprovechar el caos del mundo mágico para hacerlo aún peor. Entonces, por el momento, no tiene mucho tiempo para jugar con esto. La mano de obra es solo el primer problema que Noah y los demás tienen que afrontar. Después de entrar al subsuelo de Gringotts, tuvieron que pasar por la cascada anti-ladrones que puede eliminar cualquier magia, y, oh, por cierto, el dragón de fuego encarcelado bajo tierra por los duendes para proteger la bóveda. Para Noah y su grupo, por el contrario, es el nivel más simple. ¿Qué maldito dragón de fuego? No importa cuán gruesa sea su piel, aún puede bloquear la espada de Gryffindor en la mano de Fox. Después del dragón de fuego, Noah y los demás se enfrentarán a la última capa de defensa de la bóveda. La puerta de la bóveda. A diferencia de esas bóvedas poco profundas que pueden abrirse con hechizos explosivos, las bóvedas que pueden colocarse en la parte más profunda de la tierra están hechas de los mejores metales mágicos para construir las puertas de la bóveda. La magia defensiva pintada en la puerta es la cristalización de la sabiduría de la civilización Goblin. Conectarse con la fuente mágica en las profundidades del subsuelo puede permitir que las runas mágicas talladas en la puerta reciban un flujo constante de reposición mágica. No sólo la puerta en sí, sino también las paredes de la cueva que rodean la bóveda están conectadas entre sí por arte de magia para formar un todo completo. Esto hace que sea casi imposible entrar en la bóveda por medios violentos. La única forma de abrir la puerta es usar la llave de la bóveda y la magia secreta de los duendes. La restricción arraigada en la parte más profunda del linaje de los duendes hace que sea casi imposible que sean controlados por la maldición Imperius para realizar magia secreta sin abrir la puerta voluntariamente. Si lo hacen, no podrán realizarla antes de poder hacerlo. Úsalo. La magia se destruyó a sí misma bajo la influencia de restricciones. En cuanto a las llaves del tesoro, si Noe tuviera un poder tan grande para obtener las llaves del tesoro de más de una docena de familias, ¿todavía necesitaría robarlas? Simplemente paboneate y mueve el dinero. Sin embargo, después de todo, no hay defensa que no pueda romperse en este mundo. Al menos con la habilidad del duende, todavía es imposible establecer una defensa que ni siquiera Noe pueda romper. Para Noe, simplemente hace falta un poco más de tiempo. Pero aquí está el problema. Un ataque fuerte inevitablemente activaría el sistema de alarma de Gringos. Dos minutos después de que se activara la alarma, solo Gringos pudo reunir un equipo de seguridad de al menos 30 personas para llegar a la bóveda. Pero este equipo de guardia es solo un pionero. Después de eso, los luchadores con poderosos poderes mágicos entre los Goblins también serán enviados, enviando equipos de diferentes fuerzas y números según la situación crítica de la tesorería. Lo que siguió fue la fuerza de ataque y las tropas de aurores enviadas por el Ministerio de Magia después de recibir la alerta. En no más de 10 minutos como máximo, un equipo de más de 300 personas podrá llegar a la parte subterránea más profunda de Gringos, y no es aquí donde radica todo el poder de Gringos y el Ministerio de Magia. Si todos salen con toda su fuerza, no es imposible sacar una fuerza de más de 500 personas. Además, todos en este equipo no son el tipo de basura llamado mago que en realidad es un skip que ni siquiera puede lanzar la maldición de la armadura de hierro. El más incompetente de ellos es también delantero. Los huelguistas son una fuerza dependiente del departamento de aplicación de la ley mágica que se encarga de arrestar a criminales peligrosos. Aunque sus funciones parecen superponerse mucho con las de los aurores, los strikers están más inclinados al combate armado. Si un aurore es un oficial de policía criminal del Ministerio de Magia, que se dedica principalmente al trabajo de investigación criminal y está más inclinado a analizar y estudiar delitos criminales. Luego, un huelguista es un oficial de policía especial, que se centra principalmente en la lucha contra el terrorismo, arrestando criminales con poderosa potencia de fuego y rescatando rehenes. Misión, poseyendo potencia de fuego y armas más poderosas que los aurores. Magos que quieran ser bateadores, aquí los tienen en OU. En el examen ELS deben obtener al menos 5 certificados, y uno de ellos es defensa contra las artes oscuras. Incluso para un mago legendario como Grindelwald, que está en el nivel de rey demonio, todo lo que puede hacer es competir con 100 o 200 enemigos de nivel auror sin quedarse atrás. 500 aurores y magos de nivel delantero, ¿por qué no Ana le pide a Fox que le ayude a descubrir dónde se esconde el maldito viejo Beden y lo invita a salir de nuevo en nombre de la búsqueda de los horrocruxes de Voldemort? Solo ayuda a saquear gringos. Incluso teniendo en cuenta los factores de equipo, la armadura de vibranio patrocinada por esta C-Industries puede permitirles ignorar directamente la mayoría de los ataques mágicos de esos magos, pero ¿cómo van a transportar estas cosas desde lo más profundo de gringos? ¿Salir? A juzgar por la información proporcionada por Noah, el largo viaje desde la superficie hasta la bóveda abarca al menos decenas de kilómetros. Debido a que la magia no es razonable, los duendes básicamente pueden hacer lo que quieran al excavar en el espacio subterráneo. No tienen que considerar si hay aire bajo tierra para que la gente sobreviva, y si profundizar demasiado bajo tierra causará daños ambientales. La temperatura sube a un nivel intolerable. Por tanto, el espacio subterráneo de Gringotts es tan vasto que resulta inimaginable. Durante este viaje bastante largo, los codiciosos duendes de Gringotts pueden colocar innumerables trampas y magia defensiva loca. Incluso si sus trajes de vibranio pudieran volar a una velocidad de Mavs 2, es posible que no pudieran atravesar las capas de magia colocadas por estos duendes. Sin mencionar que el tesoro de la familia al extranje era solo uno de los objetivos de Noah para la misión estándar de Gringotts. Sí, es uno de ellos. En el plan de Noah, el Horrocrux perteneciente a Voldemort escondido en la bóveda de la familia al extranje siempre fue un movimiento sencillo. Ven aquí, sería un desastre. Si dedicas tanto esfuerzo a recuperar un Horrocrux, a pesar de que Uflepuz, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts, dejó este Horrocrux en el mundo. Es una reliquia, pero el valor de esto es solo eso. Cuando el Gauflepuz creó la Copa de Oro, su propósito fue planeado por Uflepuz. Ayudar a los elfos domésticos de Hogwarts a transportar comida mágica. En otras palabras, esto es en realidad un frasco de verduras, pero el material es un poco más lujoso. Está hecho de oro puro y tiene exquisitas tallas que representan a Uflepuz. Si se ignora su función, venderlo simplemente como antigüedad puede valer cuatro cifras en galeones. Después de todo, es una reliquia antigua de la era de los cuatro grandes, no las imitaciones vendidas en Cnocturna y la semana pasada. ¿Quieres deshacerte de Lord Shafrin con mil galeones de oro? ¿De verdad crees que Lord Shafrin es un mendigo? O no lo hagas o haz algo grande. Había más de una docena de bóvedas al pie de gringos. El tío Shafrin hizo un gesto con la mano y dijo que esas bóvedas pasarían a ser suyas. Sin embargo, el mayor problema es cómo transportar todo el contenido de estas bóvedas. Lord Shafrin dijo que podrían superar todas las dificultades que se avecinaban con su fuerza extremadamente poderosa. Pero cuando no hay espacio para almacenar accesorios y es posible que la matriz de almacenamiento de Noa no se pueda abrir, no pueden confiar simplemente en la mano de obra para moverla poco a poco, ¿verdad? Después de mirar el pergamino frente a ella durante mucho tiempo, la mente de Gwen daba vueltas rápidamente. Dado que es difícil entrar en la bóveda de Gringotts desde la superficie, ¿por qué no intentan cambiar el ángulo e intentar atravesar la defensa de Gringotts desde abajo? ¿Quieres saber sobre la máquina protectora de perforación de vibranio? No hay necesidad de considerar el terreno y la calidad del suelo, ni el posterior refuerzo del túnel y todo esto puede dejarse a la magia para completarse. Lo único que tienen que hacer es cavar duro, recorriendo varios kilómetros o incluso decenas de kilómetros en un día. Quizás podamos intentar cavar un túnel, llegar a la bóveda directamente desde abajo y luego transportar el contenido de la bóveda a través del túnel. Capítulo 248 La sugerencia de Gwen inmediatamente hizo que los ojos de Noa se iluminaran. Pero entonces, comenzó a escanear el cuerpo de esta pequeña araña que era conocida como una buena vecina en la ciudad de Nueva York con una mirada sospechosa. No, Gwen, ¿por qué eres tan hábil? Al ser observado por Noa como si hubiera encontrado a alguien del mismo tipo, un sonrojo apareció rápidamente en las mejillas de Gwen, no por timidez, sino por el enojo después de ser interrogada. ¿Quién te crees que soy? Gwen gritó enojada. Mi padre es el jefe del departamento de policía de Nueva York. Como su hija. ¿Parezco el tipo de persona que roba un banco? Noa volvió su cabeza de Olmu y miró a su alrededor. ¿Quién es? ¿De quién es el padre del comisionado del departamento de policía de Nueva York? Sus movimientos fueron tan exagerados como su expresión. Veo que aquí solo hay 5 gángsteres que están conspirando para robar el banco. Aquí no hay ninguna hija de la familia del jefe de policía. Independientemente de la relación plástica de mejor amiga entre ella y Gwen, Shirley se echó a reír, y su sonrisa arrogante era un poco como la de Draco y Noa, los dos héroes risueños de Slytherin. Es solo que su risa obviamente no es tan sarcástica como la ruidosa voz de Pato de Fox. En medio del sarcasmo descarado de las dos chicas, el bello rostro de Gwen tiende a transformarse en la reencarnación de Wan Wushen, todo rojo desde el cuello hasta las puntas de las orejas, puramente por la ira. ¿Cuál es el dicho? Noa se encogió de hombros. Cuanto mayor sea la habilidad, más podrás robar y más larga será la sentencia. Aunque no sé qué tienen de gracioso las palabras de Noa, Fox, a quien le gusta especialmente ver a la gente avergonzada, sabe que mientras se ría más fuerte, la pequeña araña se avergonzará más. Y ella será más feliz. Hay muchos tipos de felicidad, pero solo la que se basa en el dolor de los demás es la más placentera. A Fox, que todavía sostiene su plato de arroz, ni siquiera le importan los acontecimientos más importantes de su vida, es decir, la hora de comer. Cuac, cuac, cuac. Gwen estaba tan enojada que golpeó a Noa en la parte superior del cráneo con una mano fuerte. Cállate. Cubriendo el gran bulto en la parte superior de su cabeza, Noa sabiamente decidió mantener la boca cerrada. Desde que le enseñó a esta pequeña araña al borde de la depravación malvada la técnica de usar magia para aumentar su propia fuerza, esta pequeña araña originalmente tenía docenas de toneladas de poder de golpe, pero ahora su estilo de pintura ha progresado rápidamente en la dirección de ser inhumano. Si no fuera por el hecho de que la figura de la pequeña araña es un poco común, puede liberar 100 toneladas de poder super extraño. Junto con su deslumbrante cabello rubio, definitivamente será una de las tres brujas en la aldea mágica. De Hogwarts en el futuro. Respecto a la matón esta Zeke puede empujarlo hacia abajo y frotarlo simplemente confiando en la fuerza de su cuerpo, Noa siente que es mejor no saltar como cuando enfrentaste a Slape. RBQ, RBQ. Hubo una conmoción en la mesa antes de que volviera a quedar en silencio. Con una mano apoyada en la mesa, Slape dijo lentamente. Es causado por cavar túneles. No es fácil ocultar el movimiento a los duendes de gringos. Podemos pensar en una forma de cavar túneles que a otras personas a las que se les ocurrió la idea de gringos no se les ocurre. ¿Qué pensarían esos duendes? Noa chasqueó los dedos para atraer la atención de todos. No debería haber nadie más que magos que persiguieran a gringos, ¿verdad? En otras palabras, cuando excaven túneles, los métodos que utilicen solo serán mágicos, pero ¿y si utilizamos métodos puramente mugles? Gwen negó con la cabeza. Pero la máquina de escudos también hará mucho ruido al excavar. Si su método para detectar anomalías incluye un seguimiento continuo de las vibraciones anormales en la formación, entonces esto definitivamente no se les ocultará. ¿Por qué ocultárselo? Noa parecía indiferente. Le dio la vuelta al pergamino sobre la mesa y tamborileó con los dedos sobre el papel con indiferencia. El punto de contacto entre sus dedos y el pergamino inmediatamente manchó un charco de tinta negra. Las líneas se extendieron automáticamente en todas direcciones, formando finalmente un mapa de calles aproximado. Al lado del callejón Diagon está la calle Mugle-Charing Cross. Todo lo que tenemos que hacer es comprar todo el bloque, incluidos Diagon Alley y Charing Cross Street, y luego anunciar al público que desarrollaremos este bloque. La boca de Slape se torció. ¿Comprar un bloque entero? ¿Estás hablando en lenguaje humano? Pero tuvo que admitir que el plan que mencionó Noa es bastante factible. Incluso si Slape nunca hubiera estudiado física en absoluto, también sabía que existía una correlación positiva entre la velocidad de propagación de las ondas de choque y la densidad molecular de la materia. Es decir, cuanto más denso era el material, más rápido se propagaban las ondas de choque. Lo hicieron en el suelo. Los movimientos se pueden transmitir fácilmente a las profundidades de gringos. Si los duendes no tienen los medios para localizar con precisión la fuente de las vibraciones, siempre que sus movimientos sean lo suficientemente fuertes, pueden encubrir perfectamente el sonido producido al cavar túneles. En cuanto a la defensa de la puerta de la bóveda y si realmente pueden cavar el túnel directamente debajo de la bóveda sin que nadie se dé cuenta, entonces no hay necesidad de considerar ninguna defensa. Gracias a la invención del hechizo de estiramiento sin rastro, la conveniencia de la magia espacial sex permite que se utilicen ampliamente en el mundo mágico. No hay ninguna bóveda bajo Gringotts que no haya utilizado el encantamiento de extensión invisible para expandir el espacio interno. Su espacio interior supera con creces su volumen exterior. Esto significa que las bóvedas que se extienden fuera de Gringotts en realidad no son tan grandes desde el exterior. Incluso si su espacio interno es lo suficientemente grande como para albergar una catedral de Notre Dame, eso no afecta su tamaño real. Unas lamentables decenas de metros cúbicos. Para un tesoro tan pequeño, dado que pueden hacer un túnel hasta el fondo del tesoro, ¿por qué deberían considerar la defensa? Las palabras mágicas talladas en la puerta indestructible del tesoro los separan de las paredes de roca circundantes. Están estrechamente conectados entre sí para formar un todo indestructible. Luego simplemente lo sacan todo del suelo y lo guardan juntos. Incluso hacen palanca en la puerta. ¿Qué trabajo tan poco calificado? Simplemente empacaron toda la bóveda. Vamos, después de arrastrar esta cosa nuevamente adentro, ¿no es posible abrir la puerta rota tanto como quieras? Al escuchar la expresión emocionada de sus pensamientos de Noah, Slapé suspiró con cansancio. Originalmente pensó que la discusión sería en un grado escandaloso, el temperamento de su antiguo jefe Voldemort se volvió de mal humor debido a la división del alma, y las decisiones que tomó al darle palmaritas en el trasero fueron suficientes para hacerlo invencible. Pero no esperaba que todavía hubiera gente en este mundo. Más valiente que su antiguo jefe Voldemort. Y este hombre sigue siendo un subordinado de su Academia Slytherin. En la pequeña Academia Slytherin, en realidad había dos señores oscuros, el segundo señor oscuro y el tercer señor oscuro. Es realmente una gran oportunidad para renacer. Capítulo 249 Después del incidente del hombre lagarto, el callejón Diagon estaba en un estado de depresión. Debido a que los hombres lagarto transformados de magos son más poderosos que los hombres lagarto transformados de los débiles mugles de afuera, al comienzo de la batalla de Londres, tanto Voldemort como el doctor. Lizard unánimemente puso su mirada en los magos. El callejón Diagon está lleno de gente. También está el callejón Knocturn al lado del callejón Diagon. Entonces estos dos callejones tienen bastante mala suerte. El estado de las varitas en el mundo mágico es similar al de las armas de fuego en el mundo mugle, excepto que la magia puede hacer muchas más cosas que las armas de fuego. En el mundo mágico donde todos empuñan un arma, los magos en Diagon Alley y Knocturn Alley no son como los mugles de afuera que están completamente indefensos contra los hombres lagarto en las calles, pero su resistencia tampoco es buena. ¿Dónde ir? Los hechizos mágicos ordinarios no tienen un gran efecto en estos hombres lagarto de piel áspera y gruesa. El hechizo paralizante requiere 4 o 5 golpes consecutivos para noquearlos. Si cambias a un hechizo aplastante más poderoso, un disparo solo puede dañarlo gravemente. Si quieres matarlo por completo, tendrás que compensarlo con otro disparo. Abada puede matarlos instantáneamente, pero solo puede matar a un nombre lagarto a la vez. Incluso en el sencillo callejón Knocturn de al lado, no he oído hablar de ningún mago oscuro que tenga la habilidad mágica de lanzar la cadena de relámpagos de Avatar. De lo contrario, debería cambiarle el nombre a Señor Oscuro. Las personas inteligentes escaparon temprano de Londres apareciéndose u otros medios. Aquellos que se resisten a desprenderse de su pequeña fortuna y se quedan en el callejón para resistir hasta el final están en un gran problema. Entonces, cuando Loa llegó al callejón Diagon con un grupo de amigos que se estaban preparando para participar en los recados habituales de Gringotts, la escena que vio fue que al menos algunas de las personas en este callejón, conocido como la calle comercial más concurrida del mundo mágico británico. La mitad de las tiendas están cerradas. Aunque esas tiendas han sido restauradas a su estado original a la forma en que estaban antes de que los hombres lagarto causaran estragos, los cadáveres destrozados de sus dueños originales no se pueden volver a armar. Con un par de gafas de sol y un puro puro en la boca, Noa estaba en el salón de Gringotts luciendo como un completo nuevo rico. Como nuevo rico que ha intercambiado al menos cientos de miles de galeones de oro por oro en Gringotts, el malvado Shafurin es un gran cliente de Gringotts y, después de todo, debe tener cinco estrellas. Nivel. Detrás del imponente mostrador, un duende que estaba ajustando cuentas vio la aparición del gran benefactor. Fue como si un gran ratón negro de menos de un metro de altura saliera repentinamente de detrás del mostrador, como un torbellino. Frente a Noe, estimados señores Shafurin, ¿qué puedo hacer por usted y sus amigos? Al ver el dinero, el duende abrió los ojos y bajó mucho la postura. La cintura doblada a noventa grados reducía su ya pequeña altura y la larga nariz casi tocaba el suelo. Casualmente sacó una pieza de oro que pesaba unos treinta o cuarenta gramos y la arrojó al suelo. La postura de Noa estaba llena de arrogancia. Pero al duende que casi estaba arrodillado frente a él no pareció importarle y se quedó mirando la pieza de oro. Con sus ojos casi irradiando luz, el hada recogió las piezas de oro del suelo con una sonrisa. Gracias por tu recompensa. Su excelencia Shafurin. Después de recoger las piezas de oro, el duende que yacía en el suelo seguía como un perro feroz listo para saltar sobre la comida, listo para trepar y besar los zapatos de cuero de Noa. Sin embargo, Noa no tenía preferencias tan vulgares y directamente pateó el suelo. El duende feo y mentiroso fue expulsado. Pierdete y no me hagas perder el tiempo. Noa parecía disgustado. Sigue igual que antes a cambio de galeones. El duende fue pateado y se deslizó a dos metros de distancia sobre el piso liso del salón, pero no estaba para nada enojado por el comportamiento de Noa. Se disculpó mientras se levantaba del suelo y luego llevó a Noa y su grupo al lugar. Caminó hasta la sala VIP a un lado del pasillo. Después de preguntar sobre la cantidad de galeones de oro que Noa quería intercambiar esta vez, el duende sirvió té y bocadillos a todos, y luego corrió apresuradamente a preparar lo que Noa necesitaba. Galeones. No fue hasta que el duende se fue y no había forasteros en la sala VIP que Shirley golpeó a Noa con el hombro. ¡Qué gran majestad! La excentricidad de Shirley era tan profunda que era la verdadera biografía de Slape. El noble Lord Shafrin imitó deliberadamente la voz aguda del duende, que sonaba divertida y llena de burla. Noa agitó las manos con modestia. Son sólo unos pocos dólares malos, no vale la pena mencionarlos, no vale la pena mencionarlos. La comisura de la boca de Gwen se torció. Ella quería quejarse, ¿qué tan rico es tu patrimonio neto? Si no se hubiera revelado el patrimonio neto de Noa, ya habría dominado la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo. Lo primero de la lista. Mucho antes de que Noa ingresara a Hogwarts, ya había acumulado la primera olla de oro de su vida a través de habilidades mágicas. Después de eso, utilizó la perspectiva divina de un viajero en el tiempo para comprender el territorio comercial de Hydra. Planificado con antelación. Haz lo que sea que te genere dinero. Cuando la mayoría de la gente en el mundo todavía usaba teléfonos de línea fija, Shafrin ya había comenzado a diseñar la industria de las comunicaciones móviles con gran previsión. Cuando la red 2G sólo apareció por primera vez, Hydra ya había completado el desarrollo de la red 3G bajo el sabio liderazgo de Lord Shafurini había establecido barreras de patentes alrededor de la red 3G. Y cuando Nokia todavía estaba desarrollando su primer comercial. Cuando se trataba de teléfonos móviles portátiles, las compañías de telefonía móvil de Hydra ya habían lanzado teléfonos inteligentes con pantalla táctil que nunca habían aparecido en el mundo. Cuando otros reaccionaron y comenzaron a imitar a Hydra y a ingresar a estas industrias, Hydra dio media vuelta y comenzó de nuevo. Comenzó la investigación y el desarrollo de máquinas y chips de fotolitografía, y comenzó a controlar el elemento vital de los teléfonos móviles y las computadoras desde la fuente. Luego vinieron los buscadores, los centros comerciales electrónicos y después de descubrir el vibranio, comenzó a cruzar la industria hacia la fabricación industrial pesada, y su desempeño fue mucho mejor que el de sus pares de la aviación. Motores, turbinas de gas y Hydra, que ha entrado en el mundo mágico, ha puesto su mirada en pociones para magos. Se puede decir que la industria médica es el negocio principal de Hydra. Después de todo, Noé dependía de ayudar a algunas personas ricas. Haciendo la primera olla de oro al tratar algunas enfermedades difíciles y complicadas que los médicos mugles no podían tratar. Bajo la imaginación de Noah, la cooperación entre magos y científicos permitió la producción industrial en masa de pociones. Aunque actualmente sólo son capaces de producir algunas pociones muy básicas, como una sarna modificada. Cataplasma o mascarilla facial que permite a los usuarios eliminar manchas y marcas grandes y pequeñas en la cara y suavizar esas usas. Pero eso es suficiente para volver loca a la gente. ¿Quién gana mejor dinero? Naturalmente, aquellos que aman la belleza ganan más dinero. Esto se considerará en un país con una población de 1300 millones de habitantes en el futuro. Es un mercado de billones de yuanes. Básicamente, Hydra tiene un pie en todas las industrias del mundo que pueden generar grandes ganancias. Con un gigante como apoyo, si Lord Shafrin dice que no tiene dinero, eso es todo. Cosas extrañas en el mundo. Veinte minutos después, Noah se paró en la puerta de Gringotts y agitó la mano de manera intimidante. Compre. Si alguna tienda en esta calle está dispuesta a venderlo, cómprelo todo. Incluso aquellos que no están dispuestos a vender, gastan dinero hasta que estén dispuestos a vender. De esta manera, el plan original de Noah de construir Diagon Entertainment City basado en el de Akikauldron Bar finalmente se puede realizar. Capítulo 250 Casi de la noche a la mañana, los nativos del callejón Diagon se sorprendieron al descubrir que las tiendas en esta calle que habían cerrado debido al fracaso de sus dueños originales habían comenzado a renovarse. Pero no se sorprendieron por mucho tiempo. Temprano a la mañana siguiente, algunos magos que obviamente eran de otros lugares se acercaron a ellos. Agitaron mucho dinero en sus manos y expresaron su intención de comprar su tienda. Los dueños de las tiendas en el callejón Diagon naturalmente rechazaron a estos magos con obvio acento francés o alemán. Toma Bot, propietario del caldero choreante, dijo. ¿Quiénes son ustedes, los demonios pollos galos? ¿Quieres comprar mi pub centenario con más de cuatro siglos de historia por unos galeones? Barro divertido y antes de que pudiera terminar sus palabras, un agente enviado por Hidra arrojó una gran bolsa de galeones dorados contra la barra frente a él. Ser rico es asombroso. ¿Puedes hacer lo que quieras si tienes dinero? Toma Bot estaba rociando saliva, mientras fingía extender la mano hacia la bolsa casualmente, y abrió ligeramente la boca de la bolsa. La luz dorada que irradiaba casi le cegó los ojos. Tragó con fuerza. Escupió en voz alta. Si tienes dinero, realmente puedes hacer lo que quieras. Vendo este bar. Una escena así no solo ocurrió en el caldero choreante, sino también en la famosa tienda de Borkinburg en el callejón Knoctur. También vino gente de Hidra. Al mirar la gran bolsa llena de galeones, Borkinjimbok, el dueño de esta tienda, es un hombre encorvado y la luz en sus ojos está llena de codicia por los galeones de oro. Como un notorio mago oscuro, Borkinbok obviamente, no tiene ningún concepto de gestión honesta y protección de los derechos del consumidor. En este momento solo tiene la idea de matar gente y robar bienes sin fines de lucro. Se alisó el cabello brillante hacia atrás con las manos y lo usó con las suyas. Dijo en un tono tan suave como su cabello. Tu oferta es realmente tentadora. Pero una de sus manos se deslizó lenta y disimuladamente hasta su espalda. El destino final de esas manos pecaminosas era la varita escondida detrás de él. Sin embargo, no sé si su oferta es solo por el terreno de mi tienda o si también incluye todos los productos que contiene. Borkinbok siguió distrayendo la atención de la otra parte con tonterías, pero los movimientos de su mano no se detuvieron en absoluto. Cuando sus dedos recuperaron la textura ligeramente áspera del cuerpo de madera de la varita, el rostro de Borkin. La sonrisa en su rostro repentinamente cambió de la sonrisa falsa profesional de un hombre de negocios a una feroz, Abba y Boom. Antes de que pudiera pronunciar el hechizo, un rugido ensordecedor llegó a sus oídos. El brillo mágico que representa el hechizo protector de la armadura apareció repentinamente en el aire y luego se hizo añicos en un instante. Esto fue algo que sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El fuerte dolor en su pecho hizo que Borkin Burke bajara la cabeza con incredulidad. Un enorme agujero del tamaño de un puño apareció ante su vista. Esto es y antes de que tuviera tiempo de hacer la última pregunta de su vida, sintió que se acercaba una ola de oscuridad y de repente todo su mundo cayó en la nada y el caos. Cuando vuelva a abrir los ojos, Borkin descubrirá que ha alcanzado el trance y el camino al inframundo. Este es un IEI de estilo americano. El joven de Hidra se llevó a la boca el revólver de acero al carbono M1917 calibre 11, 43 milímetros y sopló suavemente el humo que salía de la boca. En el cañón estaban grabadas una serie de palabras mágicas como tenacidad y aceleración. When, las balas también son balas mágicas encantadas con palabras mágicas como agudeza y perforación de armaduras. Un disparo puede romper fácilmente el hechizo de protección de superarmadura lanzado por magos comunes. Incluso si Borkinbock tiene una bala mágica que puede usarse en un instante. Los accesorios de alquimia defensiva que activaron pasivamente el hechizo de protección de armadura no pudieron resistir el poder de esta arma alquímica. Rodeó el mostrador de la tienda y se dirigió hacia el cuerpo de Borkinburke. El chico de Hidra, que tenía este credo grabado en su ADN, volvió a apuntar con su pistola a la cabeza de Borkinburke. Explosión. Explosión. Hubo dos disparos más y la cabeza de Borkinburke explotó en uno. La sandía rota, el agujero del tamaño de un puño en el pecho fue completamente destrozado por la bala que se disparó en el pecho en ángulo y los órganos internos que estaban en mal estado. Por la bala que caía quedaron completamente expuestos al aire. Con tal herida, incluso si Bono Neneim Paracelso, el legendario sanador en la historia de la magia, viniera de verlo en persona, solo pudo hacerse a un lado y sacudir la cabeza, diciendo que no había manera de salvarlo. Mirar el cuerpo miserable de Borkinburke mostró una sonrisa en los labios del joven agente de Hidra. Los tiempos han cambiado, señor mago. Una escena así no solo se escenificó en la tienda de Borkinburke, sino también en cualquier otro lugar de Knocturn Alley. A diferencia del callejón Diagon, que está lleno de gente buena al lado, se puede llamar al callejón Knocturn. Tiene costumbres populares simples y su estatus en el mundo mágico británico es casi equivalente a Gotham City en Estados Unidos al otro lado del Atlántico. En un lugar tan anárquico fuera de la jurisdicción del Ministerio de Magia, no existen fusiones y adquisiciones comerciales normales. Todos compiten para ver quién tiene el puño más duro. Solo aquellos con puños lo suficientemente duros pueden mantenerse firmes en Knocturn Alley. En un entorno empresarial así, es normal que los gánsteres se aprovechen de los demás. Normalmente. Muy pocas personas harían esto, porque este tipo de comportamiento en blanco y negro no es rentable. Básicamente, los que acaban viviendo en la calle son gente pobre. Aunque los negocios sin capital son muy satisfactorios, pero si es solo por 3 melones y 2 dátiles, si pones tu propia buena voluntad en ello, vale la pena perderlo. Sin embargo, si un profano que no parece tener muchas fuerzas llega a tu puerta con una bolsa de al menos 3 o 4 mil galeones de oro, eso es diferente. Este número es completamente suficiente para correr riesgos. Entonces y entonces todos están en tragedia. Como dije, aquellos que se ven reducidos a vivir en Knocturn Alley son básicamente hogares en mal estado. De pie en el callejón, demuestra que su fuerza es bastante buena, pero no tan fuerte. Al menos no lo suficientemente fuerte como para defenderse del IAE estadounidense que combina magia y tecnología. Por lo tanto, los agentes de Hydra rápidamente completaron con éxito la tarea que les asignó Noah y pusieron a todo el lado de Knocturn Alley y Diagon Alley bajo el control de Hydra. Junto con la ofensiva monetaria de Noah, el lado sur del callejón Diagon básicamente, todas las tiendas del otro lado han aceptado la adquisición. Algunos de ellos quieren seguir operando en el callejón Diagon, como la tienda de bebidas frías Florin que vende dulces que a Shirley siempre le han gustado. Yaya no lo forzó, solo le dio a la otra parte una suma de dinero. Y le pidió que se dirigiera al lado norte. Hasta ahora, toda la parte sur del callejón Diagon, la parte norte del callejón Knocturn y toda una hilera de tiendas en Charing Cross Street afuera. Todo cayó en manos de Lord Shaffrin. Después de completar la adquisición de este gran terreno conectado entre sí, la primera orden que dio Noah fue demolerlo. Derribarlo con fuerza. Un terreno tan grande fue demolido. Sería un desperdicio mantener un terreno con una tienda en el este y una tienda en el oeste como antes. Después de derribarlo, se puede construir una ciudad de entretenimiento directamente en este gran terreno. Es la mejor opción. De pie en el lugar de demolición lleno de humo, Noah se volvió para mirar a Gwen a su lado. ¿Está listo el taladro de tierra? La broca ha sido reemplazada por una de vibranio y ahora está en camino de Birmingham a Londres. Noah asintió. Eso es bueno. Según el plan discutido por Noah, Gwen y Snape, Idela llevará a cabo importantes proyectos de construcción en Londres con el fin de invertir en el metro y al mismo tiempo enviará una máquina perforadora de tierra equipada con brocas de vibranio a Charing. Los bloques cerca de la calle transversal. No hay necesidad de ningún encubrimiento adicional. Los enormes sitios de construcción llenos de humo en la superficie son las mejores bombas de humo, que pueden usarse para encubrir el ruido y la vibración que producen bajo tierra. Luego, solo tendrán que esperar. Cuando llegue el momento, podrán irrumpir valientemente en gringos y cosechar la riqueza que las familias han almacenado en gringos. Al pensar que podían poner una gran cantidad de dinero que pertenece a otros en sus propios bolsillos, Noah se sintió tan drogado. Aunque su patrimonio neto ya estaba en lo más alto de la lista de Forbes, ¿quién pensaría que tenía demasiado dinero? Hablando de eso, cuando acaba de viajar al mundo Marvel, sí, escuchó sobre ello en Internet, e incluso en China, donde la gente es simple y sencilla, tiene sus propias compras sin yuanes. Sin embargo, él, Lord Shaffling, un viajero en el tiempo que ha estado en el mundo occidental durante tanto tiempo, nunca ha intentado comprar cero yuanes con características occidentales, por lo que he sido en vano durante tantos años. Es simplemente una vergüenza entre los viajeros en el tiempo. Y, comparado con Noah Shaffling, que ni siquiera puede decir su nombre directamente y solo puede ser reemplazado por ese adulto, la vida de nuestro compañero salvador en este momento no es muy maravillosa. Private Drive, Little Winging, su rey. La familia Dursley que vive en el número 4 de Private Drive puede verse como un ejemplo representativo de mugles que sienten miedo extremo e incluso disgusto hacia cosas desconocidas que no entienden. Al igual que los humanos comunes y corrientes que rechazan a los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel de al lado, la actitud de la familia Dursley hacia los magos es odiar, resistir y resistir, sin embargo, cuanto más odian algo, menos pueden reconciliarse con lo que odian. Desconecta las cosas. Por ejemplo, su sobrino es un mago malvado. La familia Dursley, que afortunadamente sobrevivió a la batalla de Londres, escuchó de Harry que el desastre que arrasó Londres fue causado por un demonio en el mundo mágico, por lo que tomaron los libros de texto de Harry, varitas, túnicas y otras cosas desordenadas relacionadas con la magia. En el pequeño armario roto debajo de las escaleras de su casa. Incluso la lechuza de Harry, Atawai, estaba encerrada en una jaula y no pudo salir por un momento. La razón es que los magos son tipos peligrosos y quieren asegurarse de que Harry no destruya todo en la familia. Aunque llores, tienes que soportar la muerte que cometiste. Cada vez que estaba tranquilo por la noche, Harry pensaba en su locuacidad en la mesa y no podía evitar querer darse una fuerte bofetada. Es tan estúpido, de verdad. Solo sabía que la familia Vernon odiaba todo lo relacionado con el mundo mágico, y quería mencionar que era culpa de su mundo mágico cuando su tío se quejaba de este desastre en la televisión. ¿Está bien ahora? Todo ha sido encerrado. Originalmente, había llegado a un acuerdo con Ronnie Seamus para escribirse cartas durante las vacaciones de verano, pero ahora no tenía oportunidad de dejar salir a su lechuza de la jaula ni por un segundo. Esa mañana estalló otra pelea en la mesa de la cena de Vernon. Esta es la tercera vez esta semana. Vernon se, que era tan gordo que su cuello era casi invisible, se paró cruzó en la mesa del comedor y le escupió al pequeño Harry. Si ya no puedes controlar a tu lechuza, la mataré y haré sopa. Harry le gritó. Para empezar, la lechuza no debería estar en una jaula. Si pudieras dejar a Edwig volar unas cuantas veces, no podría ladrar en la jaula en toda la noche. Ni se te ocurra pensar en eso. Vernon golpeó la mesa con fuerza. No creas que no sé cuáles son tus planes. Chico. De esta manera tendrás la oportunidad de contactar a tus amigos en ese mundo. Harry miró fríamente a su tío, que jadeaba como un rinoceronte con respiración entrecortada, y escapó una mueca de desprecio de su garganta. Ah, desde que regresó a casa, su tío lo había tratado como a una bomba de tiempo. Sus amigos en Hogwarts le habían escrito numerosas cartas, pero todas habían sido interceptadas por su tío después de ser entregadas en el buzón de Vernon. Ni siquiera podía leer el contenido de una carta, y mucho menos responderla. Harry ni siquiera tenía el más mínimo interés en protestar contra Vernon y simplemente regresó a su habitación. Cuando subió las escaleras, pisó las escaleras de madera con un fuerte golpe como si estuviera enojado. La puerta se cerró de golpe detrás de él, bloqueando los gritos y maldiciones de Vernon desde afuera. Sentándose en su cama con una mirada frustrada en su rostro, Harry enterró su rostro entre sus manos y suspiró profundamente. Todavía faltaba un mes y medio para que Hogwarts comenzara la escuela, pero a Harry le parecieron diez siglos. Extrañaba tanto Hogwarts que le dolía el interior solo de pensarlo. Extrañaba el castillo ubicado en las tierras altas de Escocia, extrañaba los pasadizos secretos y los fantasmas del castillo y los interesantes cursos en Hogwarts que enseñaban magia maravillosa. Ah, excepto la clase de pociones de Slape. También hay cartas de búhos, banquetes en el salón del castillo, extrañar la lujosa cama con dosel en su dormitorio, extrañar la cabaña en el borde del bosque prohibido y el guardia del coto de caza a grid, e incluso extrañar al más fanático entre los magos. Deportes Kidichy y el amable director que siempre aparecía a su lado para animarlo cada vez que se sentía deprimido. Sin embargo, lo que Harry no sabía era que poco después de la batalla de Londres, Dumbledore había anunciado su renuncia como director de Hogwarts. Nunca consideró que se pudiera decir que el origen de la batalla de Londres comenzó debido a él mismo. Suspirando, Harry se recostó en la cama sin ningún foco en sus ojos, contando en silencio los días hasta que pudiera regresar a la escuela. En ese momento, la fuerte voz de Vernon desde abajo llegó a sus oídos. Hoy puedo hacer el mayor negocio de mi vida. Harry silenciosamente aguzó el oído. Sabía que Vernon era el director de una empresa llamada Grunning. El negocio principal de la empresa era una variedad de plataformas de perforación. Y casualmente, lo acababa de ver recientemente en la televisión. Sin embargo, hay una empresa que está gastando mucho dinero en Londres, preparándose para realizar reparaciones integrales del Londres dañado y, sobre esta base, llevará a cabo una transformación y mejora de la infraestructura de Londres. Un proyecto tan grande requiere todo tipo de maquinaria de construcción. La demanda no será pequeña, incluidas las plataformas de perforación. Abajo, Vernon se aclaró la garganta solemnemente. Olvidémonos de ese monstruo. Deberíamos repasar los preparativos de la noche antes de que lleguen los masones. Había una mueca de desprecio en los labios de Harry. Estaba pensando enojado en cómo podría eliminar la estupidez de la que su querido tío Vernon había estado hablando durante más de una semana sin hacerlo él mismo. ¿Se ha estropeado la cena? Capítulo 251 La idea de Harry de arruinar la cena de Vernon y hacer que su pedido de camión grande se fuera por el desagüe nunca se puso en práctica. No importaba cuánto odiara a los Dursley, tenía que admitir que aunque los Vernon no hicieron un muy buen trabajo al tratarlo, lo habían criado hasta ahora. Todos dicen que la bondad de la crianza es buena, aunque esta familia no lo cuidó. Sin embargo, pensándolo desde otra perspectiva, sus padres no les pagaron ni un centavo al principio. El hecho de que su familia pudiera alcanzar tal nivel se consideró una bendición para él. Toda la benevolencia se ha agotado. Adelante, altera el pedido de Vernon. Harry siente que no puede pasar la prueba de conciencia. Pero no te metas con eso. Al ver a la familia de tres miembros de Vernon ensayar con disgusto su rutina de cena abajo, Harry también sintió que esto era un insulto para sus ojos y oídos. Entonces, en la feroz batalla psicológica final, Harry decidió huir de casa. Fuera de la vista, fuera de la mente. Ignorando por completo el rugido enojado de su tío, lo sacó del garaje. Harry vino con un martillo y lo estrelló contra el armario debajo de las escaleras donde estaban guardadas todas sus cosas mágicas. Después de romper bruscamente la cerradura, Harry sacó todo lo que contenía. Lo metió en su maleta, puso encima la jaula de la lechuza de Edwig y desapareció en Privet Drive. Sin embargo, cuando tomó el autobús nobiliario hasta Charing Cross Street, Harry estaba completamente confundido. ¿Dónde estaba el caldero chorreante que se construyó originalmente aquí? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó con este sitio de construcción donde se estaban realizando obras? Al mirar la excavadora que cavaba con fuerza en el sitio de construcción, todavía estaba confundido. Había una enorme imagen promocional del efecto final colgada en la valla de la obra. El compañero Salvador se rascó la cabeza confundido y desconcertado. ¿Crown Casino Londres? Después de leer en voz alta el anodino nombre escrito en el cartel, Harry miró la comisura de su boca. Porque, en un rincón discreto del cartel, vio el logo de Kamal Taj. Aunque Harry no pudo unirse al Karma Taj estacionado en Hogwarts establecido por Noah, pero para este grupo que reunió a todos los estudiantes de élite en Hogwarts y se hizo cargo de los siete Hogwarts, Harry había oído hablar de la principal organización académica para todos los estudiantes en el top. Diez grados en su grado. Mientras estudiaban en Hogwarts, incluso un tipo como Ron, que no tenía conocimientos ni habilidades, no importa cuán desdeñoso dijera, de hecho, todavía espero que algún día pueda recibir una invitación de Noah y unirme a Kamal Taj. ¿Pero por qué Kamal Taj invertiría en construir una ciudad de entretenimiento así? Noah tiene demasiado dinero para gastar. ¿Te estás divirtiendo? Después de rodear el sitio de construcción con el rugido de la maquinaria de construcción, Harry se sorprendió al descubrir que el área del sitio de construcción era tan amplia que en realidad incluía Charing Cross Street y las dos calles mágicas detrás de ella. La calle comercial también quedó encerrada en una gran superficie. No fue hasta que llegó a las profundidades del callejón Diagón que Harry encontró la ubicación del caldero chorreante después de la mudanza, encima de la librería de segunda mano original. El viejo tomarugado, parecido a una nuez, todavía estaba de pie detrás de la barra, limpiando el vaso de vidrio que tenía en la mano y que no se podía limpiar como antes. Es solo que la decoración de la tienda ha cambiado mucho con respecto al pequeño y sucio bar de antes. Gran diferencia. Quizás debido a la nueva decoración, el ambiente en la tienda es mucho más elegante que antes y los asientos no están tan llenos como antes. El suelo de mármol negro hace que las condiciones de luz en el bar sean un poco más profundas, a pesar de que era un día soleado con el sol brillando intensamente en la calle y todavía era un caluroso día de verano en julio. Sin embargo, la lámpara de pared empotrada en el techo compensó perfectamente la falta de luz en la tienda y también envolvió toda la barra. En esta atmósfera vibrante, la desgastada vitrina de madera detrás de la barra desapareció y fue reemplazada por una vitrina oculta cortada directamente en la pared. La fuente de luz dentro de la vitrina también estaba oculta. Bajo la cálida luz blanca, los líquidos de las botellas de vidrio en los estantes reflejaban una luz colorida. El olor a alcohol y perfume flotaba de la nada, mezclados, exudando una intoxicación y un ritmo hormonal. Una música fuerte pero no ruidosa rodeó los oídos de Harry, haciendo que el joven inexperto se sintiera un poco abrumado. Aparte de la decoración, la mayor diferencia entre el nuevo caldero chorreante y el anterior es que en el bar había una pista de baile magníficamente decorada en el centro, y los focos justo encima de la pista de baile hacían que las tres chicas se balancearan en el baile. El piso era el centro de atención de todo el bar. Las tres chicas vestían ropa estilo mago con un fuerte estilo japonés. Los motivos florales de las túnicas parecían delicados y grandiosos, y las mangas anchas hacían que los dos parecieran hadas. Las botas negras de suela gruesa que calzaban los hacían invisiblemente más altos. Harry sus ojos estaban todos enfocados en sus rostros, e incluso los tres pares de grandes piernas blancas expuestas debido a las cortas túnicas de mago no pudieron atraer su atención. Harry juró que esas tres chicas eran las mujeres más hermosas que había visto en su vida. Su piel brillaba tan intensamente y suavemente como la luna bajo un foco. Cuando sale la luna brillante, llevo un farol con una vela encendida. Punto punto punto. Harry no escuchó en absoluto lo que cantaban las canciones que rodeaban sus oídos. Su mente quedó completamente en blanco, llena solo de una especie de alegría extrema. Era como si nada en el mundo le importara, mientras pudiera seguir viendo bailar a las tres chicas, porque si dejaban de bailar algo terrible sucedería. A medida que el ritmo de la música se acelera, los deslumbrantes pasos de baile de las tres chicas también se aceleran gradualmente, como mariposas perforando flores. Algunos pensamientos locos y informes comenzaron a arremolinarse en la mareadamente de Harry. Es allí. Oye, Harry, despierta. Una gran palmada en la oreja sacó directamente a Harry de ese estado de intoxicación. La música se detuvo en algún momento y las tres chicas en la pista de baile también desaparecieron. Harry volvió a sus sentidos. Solo entonces se dio cuenta de que había un conocido parado frente a él. El hombre que había comprado la mitad del callejón Diagón de manera digna, Noah Shaffrin. Se sentó aturdido en una mesa del bar y pasó de largo. Después de mucho tiempo, Harry se recuperó del estado en el que sentía como si alguien hubiera lanzado la maldición Imperius, pero su discurso aún era algo confuso. Eso fue justo ahora, Noah arqueó las cejas. Esa es Vela, una raza mágica con apariencia humana. Toda la raza es femenina y todas son mujeres con una apariencia extremadamente sobresaliente. Tienen un encanto innato. Capacidad. El viejo Tom no supo cuando llegó al reservado donde estaban sentados los dos, llevando dos vasos de cerveza de mantequilla. Sonrió con su boca, a la que le quedaban pocos dientes. Esta fue idea del señor Shafflin. Gracias al señor Tosaflin, el negocio del caldero chorreante es más de diez veces mejor que antes. Pero los gastos salariales por contratar a estos Vela son un poco más altos. Vamos, viejo Tom. Noah agitó su mano como una mosca para ahuyentar esta vieja nuez que era tan fea que afectaría el disfrute de la bebida de los invitados. Si lo encuentras demasiado caro, puedes despedirlos. Cuando mi ciudad de entretenimiento esté construida, los invitaré a mi casa. Vian es la recepción. Tom a voz explicó perfectamente lo que significa ser un maestro que cambia la cara. Quiero decir, son totalmente dignos de este salario. Está bien, deja de hablar, realmente creo que deberías contratar a otra persona con una apariencia decente para que se pare frente a la barra en tu lugar. Quedarse ahí solo ahuyentará a los clientes que atraen. Aunque Noah menospreció sin piedad su apariencia, Tom no se sintió enojado en absoluto. Todavía tenía la sonrisa en su rostro que le parecía extremadamente halagadora a Harry. Ustedes dos, por favor, tómenlo con calma. Luego regresó silenciosamente a su posición original y continuó con su interminable trabajo de limpiar copas de vino. Noé, esto, antes de que Harry pudiera plantear sus dudas, Noah levantó la mano. La profesora Antónagall me pidió que te vigilara más durante las vacaciones. ¿Por qué no te sientes cómodo quedándote en casa de tu tío? Antes de que Harry pudiera expresar su amargura a Noah, Noah, que no estaba interesado ni quería prestar atención a las cosas importantes de la familia de Vernon, agitó las manos para bloquear lo que Harry quería decir. ¿A dónde quieres ir ahora? El caldero chorreante ya no ofrece servicios de alojamiento. ¿Puedo enviar a alguien para que te envíe allí? Harry dio la respuesta casi sin pensar. Quiero quedarme en la casa de Ron por un tiempo. Con la relación interpersonal extremadamente simple de Harry, no tiene otro lugar a dónde ir excepto la familia Weasley. Aunque se le llama Salvador, gracias a Harry, Ron, Seamus y Deanne, los cuatro en la casa Gryffindor son comparables a un dragón agachado, un fénix, un tigre joven y un cachorro. Los cuatro han reducido la puntuación completa de la casa Gryffindor, por lo que las cuatro personas en su dormitorio están en el dormitorio. Se puede decir que la reputación de Warch es la de ser un tipo malo. Los cuatro reyes magos que no podían hacer muchos amigos en la casa Gryffindor solo podían abrazarse para darse calor. Para que Harry pudiera ir al lugar prestado. Solo hay tres de sus compañeros de cuarto en casa. En comparación con Seamus Finnegan y Deanne Thomas, Harry y Ron tienen una mejor relación, y la madre de Ron, Molly y Weasley, generalmente también cuidaba mucho a Harry. En Navidad, le tejió a Harry un suéter que pertenecía a su familia Weasley y se lo dio como regalo de Navidad a Harry, quien nunca había experimentado el amor maternal. Le estaba muy conmovido. Por lo tanto, a Noana le sorprendió la respuesta de Harry. Señaló la chimenea ardiendo con llamas ardientes. ¿Sabes cómo usar polvo flu, verdad? Toma un puñado de polvo flu del recipiente que está en el mostrador al lado, tíralo, luego entra y di a dónde quieres ir. Los Weasley viven en la madriguera, recuerda, madriguera, tienes que decir esto alto y claro, como un hechizo. Cuando la espalda de Harry desapareció en la chimenea, Noa lentamente retiró la mirada. El taladro de vibranio de Birmingham ha sido entregado al sitio de construcción y ahora todo lo que tienen que hacer es esperar pacientemente a Hugh Toe. Chicos del Snakes Club, caben un túnel, ah no, un túnel directamente debajo de la bóveda de gringos. Después de beber la cerveza de mantequilla frente a él, dejando dos galeones dorados sobre la mesa, Noa se dio vuelta y salió de la barra. Y... pasó una semana como en un abrir y cerrar de ojos. Con la doble bendición de la magia y la tecnología, el progreso de la construcción del Crown Casino en Londres no puede ser exagerado con el dicho mil millas por día. En sólo un día, el enorme terreno en el que Noa gastó miles de dólares para comprar fue demolido de un grupo de edificios conectados a un campo de barro desnudo. Después de eso, en sólo tres días, se completó un enorme edificio de nueve pisos de altura. El resto fue sólo la decoración interior, así como la posterior entrada de comerciantes y otras cuestiones triviales y complicadas. Noa no le da mucha importancia a los ingresos del Crown Casino de Londres. El mundo mágico británico tiene una población tan lamentable, entonces, ¿qué pasa si todos en el mundo mágico son de clase media y alta con una riqueza de más de diez mil galeones? Tasa Masi nunca pensó en robar a esa pobre gente desde el principio. El Crown Casino de Londres era sólo un objetivo para llamar la atención. De hecho, lo que Noa valoraba más era el largo túnel directamente debajo del callejón Diagón que conducía directamente a la bóveda de gringos. Al cavar el túnel, Noa eligió muy sabiamente la entrada del túnel cerca del Ministerio de Magia, a unas cuadras de distancia. Realmente quería ver las expresiones en los rostros de esos duendes cuando descubrieron que su tesoro había sido robado, y que el túnel que conducía directamente al tesoro se dirigía en dirección al Ministerio de Magia, y cómo terminaron. Perro de pelea con el Ministerio de Magia. Es tan alto. En el túnel, Fox levantó el cuello y miró fijamente la formación rocosa extremadamente gruesa de arriba. Levantó la espada de Gryffindor que tenía en la mano y golpeó la pared de roca. El sonido que provenía de la pared de roca no era tan sordo como un sonido sólido, sino un eco extraño y vacío. Noa comparó cuidadosamente el mapa del terreno dibujado por los agentes de Hidra después de muchas exploraciones anteriores y en silencio hizo un cálculo preciso de su ubicación actual en su corazón. Después de un momento, Noa levantó las cejas hacia Snape. Parece que estamos justo debajo de una de las bóvedas. Había una sonrisa extremadamente feliz en la comisura de su boca. ¿Cómo podría ese tipo de emoción surgir del corazón? No pudieron contenerlo. Chicos, ¿quieren tener un cuestionario premiado? ¿Adivina de quién es este tesoro? Shirley levantó la mano con entusiasmo. Apuesto por un paquete de varitas mágicas de regaliz, esto pertenece a la familia Fuge. Snape se cubrió la cara con impotencia, como si tuviera dolor de cabeza. Maldita sea, maldito Shafrin, ha llevado a su bien educada hija al mal. Originalmente no quería sacar a Shirley, y Shirley no debería haber estado involucrada en un asunto tan peligroso. Todo fue culpa de este maldito Shafrin. ¿Por qué mencionó directamente el saqueo de Gringotts frente a Shirley en ese momento? Capítulo 252 Un carro minero con forma de gran ataúd voló a lo largo de la vía, zumbando y girando en una trayectoria sinuosa en el corredor laberíntico. Aunque los raíles a lo largo del camino siempre se bifurcan en diferentes caminos que conducen a diferentes direcciones en algunas curvas, este ruidoso carro parece conocer el camino por sí mismo y no necesita a la persona sentada delante de él. Le Prechaun va a controlar la conducción. El aire frío sopló en su cara, haciendo volar el cabello rizado de Buki hacia la parte posterior de su cara. Como no necesitaba dedicar su mente a operar el carrito, el duende de enfrente pudo dedicar parte de su mente a charlar con el extraño invitado sentado detrás de él. El duende gripó o admiró atentamente la palma metálica brillante expuesta de la manga de Buki, y la palabra curiosidad estaba escrita en todo su rostro. Finalmente, no pudo evitar escupir. ¿Cómo puedo vender mi brazo? Buki simplemente lo miró fríamente e ignoró al hombrecito frente a él. Al ver que este misterioso invitado no tenía intención de prestarle atención, gripó o no se enojó. Miró con curiosidad el palo largo envuelto en una tela gruesa detrás de Buki. ¿Qué es eso? ¿Una novedad para los mugles? Buki todavía ignoró al ruidoso duende. El descuidado gripó o sonrió con una sonrisa siniestra y murmuró en silencio a un volumen muy bajo que Buki no pudo oír. Definitivamente tengo que tomar tu brazo. Enormes estalactitas cuelgan del techo de la cueva y enormes estalagmitas crecen en el suelo. Siguen girando bruscamente entre las estalactitas, acelerando hacia las profundidades de la tierra. Cuando el carro se desplaza con inercia a una velocidad de 80 millas, después de girar en una curva cerrada, una cascada se precipitó por la pista frente a ellos. Casi no hubo tiempo para reaccionar. La cascada que caía desde arriba cubrió tanto a Gripó como a Buki en un instante. A través de... el duende que conducía, Gripó, chasqueó los dedos y secó toda la ropa de él y de Buki. Con una sonrisa orgullosa en sus labios, se dio la vuelta y dijo con orgullo. Cascada a prueba de ladrones, esto pero, antes de que pudiera terminar sus palabras, un puño plateado brillante rápidamente se amplió en su campo de visión, ocupando todo su campo de visión en sólo un abrir y cerrar de ojos. Acompañado por un sonido sordo que sonaba como un palo golpeando una calabaza y una calabaza, el cerebro de Gripó se apagó. Dormía muy tranquilamente, como si fuera sólo un embrión cuando estaba tranquilamente envuelto en líquido amniótico en el útero de su madre. Tirando del Joe y Stig del auto, el carro giró en otra dirección bajo el control de Buki, siguiendo el mapa de ruta dibujado por los agentes de Hydra, y rápidamente se dirigió a la bóveda de la familia al estrange. Dirección. Pronto, Buki se acercaba a su destino final. El tranvía se detuvo firmemente junto a una plataforma de piedra. Antes de saltar del carrito, Buki le dio otro golpe con la mano al duende que estaba preocupado por su brazo, permitiendo que la otra persona disfrutara de un sueño más profundo. No muy lejos de la plataforma de piedra, un sonido metálico llegó a los oídos de Buki. Al doblar una esquina, el segundo obstáculo que enfrentó esta vez también apareció frente a él. Un enorme dragón de fuego estaba atado al espacio abierto frente a él con una pesada cadena de hierro para detener a la gente. Acércate a las cuatro o cinco bóvedas ubicadas en la parte más profunda de Gringos. Debido a estar confinado bajo tierra durante demasiado tiempo, las escamas del cuerpo del dragón de fuego se han vuelto pálidas y sueltas. A juzgar por la forma de sus escamas y las diversas características de su cuerpo, este dragón de fuego es un dragón australiano de ojos de ópalo. El dragón australiano de ojos de ópalo es la más bella de todas las especies de dragones de fuego existentes en el mundo mágico. Lógicamente sus escamas parecidas a perlas deberían brillar incluso en la oscuridad, siempre que haya un poco de luz. Una hermosa capa de brillo colorido. En lugar de ser como ahora, todo el cuerpo tiene un color pálido enfermizo como el albino. Además, sus hermosos ojos rosados también mostraban una turbidez sumamente insalubre, como si fueran cataratas. Las dos gruesas patas traseras del dragón de fuego llevaban pesados grilletes, y las gruesas cadenas que llevaban estaban conectadas a enormes estacas clavadas profundamente en el suelo de piedra. Sus enormes alas con púas estaban dobladas a los lados y llenarían todo el sótano si se desplegaran. Un dragón opaleye australiano normal no debería verse así. La razón por la que se ve así es enteramente gracias a los duendes de gringos. Décadas de estar encarcelado en la oscuridad subterránea han provocado que sus ojos se deterioren. En un entorno tan sin luz, se puede decir que la ayuda de la visión a la vida es nula. Las escamas pálidas del cuerpo tienen mucho que ver con la falta de suplementos nutricionales adecuados durante todo el año. Para garantizar la agresividad del dragón de fuego, estos duendes locos sólo alimentarían al pobre dragón de fuego una vez al mes, sólo para mantenerlo en un estado depredador hambriento la mayor parte del tiempo. Usando gafas de visión nocturna para mirar a la enorme criatura escondida en la oscuridad, los ojos de Buki no mostraron ningún rastro de lástima. Como si escuchara los pasos de Buki, el dragón de fuego giró su fea cabeza en dirección al soldado de invierno, dejó escapar un rugido que hizo temblar las rocas y abrió su bota ensangrentada para escupir un chorro de fuego sin dudarlo. El escudo redondo de vibranio pintado con estrellas de cinco puntas rojas y azules se colocó frente a él para bloquear el daño directo de las llamas, pero no pudo bloquear la sensación de ardor causada por las llamas que calentaban el aire circundante. Obligado por el aliento del dragón en llamas, Buki tuvo que retirarse en la dirección de donde venía, más allá del alcance del aliento del dragón de fuego. Luego, se quitó el paquete largo que llevaba a la espalda desde que entró a eringos. El brazo del unicornio de repente ejerció fuerza y fácilmente rompió en pedazos la tela que lo envolvía, revelando el arma secreta escondida en él, era un rifle de francotirador con una forma ligeramente extraña. El cuerpo plateado de la pistola no tiene pintura elegante. El cañón del arma fabricado con vibranio mide un metro y medio de largo y también tiene un calibre escandaloso de 125 milímetros. ¿Quién dijo que el calibre 125 milímetros no es un francotirador? Mire esa mira de precisión de alta potencia montada en el riel deslizante. Hay un espejo. Un solo tiro. Larga distancia. Un disparo y segundos. ¿No es esto un rifle de francotirador? Buki ni siquiera miró la mira de precisión de alta potencia. Podía golpearlo a una distancia tan corta incluso con los ojos cerrados. Porque él, un majestuoso soldado del invierno, necesitaba verlo. Sacó un proyectil de desecho de sabote estabilizado con aletas de calibre 125 milímetros de otro paquete en el costado y Buki lo metió en la recámara del rifle de francotirador. Con un clic, Buki abrió el seguro del arma de fuego, y luego el cañón, la mira y los ojos de Buki se alinearon, apuntando directamente al ojo de huevo australiano que todavía rugía ferozmente en la distancia. En lugar de dejar que continúe permaneciendo en la oscuridad subterránea y agotando su enorme vitalidad de una manera tan extremadamente dolorosa y prolongada, sería mejor simplemente dispararle y liberarlo. Sin dudarlo, Buki apretó el gatillo. No hubo humo ni explosiones ensordecedoras. Solo se escuchó el chasquido de la culata de la bala perforante que se caía automáticamente después de ser descargada de la recámara, y el rugido del delgado proyectil rompiendo la velocidad del sonido. Impulsada por una fuerza electromagnética, la bala perforante dopada con una parte de vibranio alcanzó una velocidad de Max 2 en el momento en que salió del cañón. La violenta fricción entre el proyectil y el aire generó una gran cantidad de calor, provocando que la parte frontal del proyectil mostrara un calor deslumbrante, como un meteorito que cae del cielo, dejando una trayectoria incandescente en el aire, perforando directamente el dragón de fuego. Cuerpo. Luego, la cabeza se hundió en la pared de roca detrás de ella. En un abrir y cerrar de ojos, el dragón de fuego que todavía estaba rugiendo ferozmente en ese momento era como una enorme montaña de carne que se estrellaba contra el suelo. Hizo un ruido enorme y luego se desplomó suavemente en el suelo. Aparte de los espasmos ocasionales de las terminaciones nerviosas aún vivas, no había ningún movimiento. Al mirar el cadáver australiano con ojos de huevo, la expresión de Buki debajo de la máscara mostró una pizca de desdén. El máximo depredador en el mundo mágico no es más que eso. Cuando dijo esto, Buki estaba pensando. No existe ningún número de AK. La razón por la que pudo matar al dragón de fuego instantáneamente fue gracias al rifle de francotirador Gauss de 125 milímetros que tenía en la mano, que no tenía nada que ver con su propia efectividad en el combate. Incluso si viene un agente novato de Hydra, siempre que sepa cómo abrir el seguro, apuntar al dragón de fuego y apretar el gatillo, puede matar fácilmente al dragón de fuego al instante. Caminando alrededor del cuerpo del dragón de fuego, Buki pronto llegó al destino final de su viaje. La puerta del tesoro de la familia al estrange. Sacó de su bolsillo un plato redondo del tamaño de la palma de su mano y lo pegó en la puerta de la bóveda. Luego Buki siguió el mismo patrón y colocó balizas en todas las bóvedas escondidas en la parte más profunda de gringos. Inmediatamente, activó las balizas. Las ondas electromagnéticas invisibles penetraron fácilmente las gruesas formaciones rocosas y se transmitieron al túnel debajo de la cueva. Después de ser capturados por el receptor en la mano de Noah, pasaron por una serie de transformaciones y finalmente se convirtieron en marcas en la tableta. Parece que Buki tuvo éxito. Mientras Noah hablaba, dejó la tableta que tenía en la mano y levantó la varita por encima de su cabeza para dibujar un círculo. Dondequiera que apuntara la punta de la varita, se encendió un tenue fuego azul abrasador y se encendieron ondulantes olas de fuego. El aire a su alrededor se distorsionó en un abrir y cerrar de ojos, pero Slape y los demás, que estaban rodeados por un anillo de fuego, no sintieron ningún calor, como si el fuego ardiente fuera solo una ilusión de ellos. Las rocas que se carbonizaron y agrietaron en un abrir y cerrar de ojos bajo la lamida del fuego feroz mostraron que este océano azul de fuego feroz era algo real y no su imaginación. Era como un hombre levantando las manos y los pies. Todos ellos exudaban un elegante director musical. Noah agitó su varita mágica, contuvo el feroz fuego circundante y lo transformó en docenas de dragones de fuego, corriendo a lo largo de los túneles que se extendían en todas direcciones hacia la ubicación de las balizas. Aunque la bóveda a las paredes de roca circundantes están conectadas por el texto mágico que rodea todo el tesoro, formando un todo indestructible, pero eso se limita a la pared de roca con un espesor de menos de dos metros cerca del tesoro. Las capas de roca más periféricas no están protegidas por ninguna magia. Bajo el feroz fuego con una temperatura cercana a la temperatura de la superficie del sol, estas rocas aparentemente duras comenzaron a derretirse y deformarse en apenas unos segundos, convirtiéndose en un charco de magma de formas extrañas. Y debido a que la temperatura no se transfirió a tiempo, la roca que estaba caliente por fuera y fría por dentro explotó rápidamente debido a una expansión desigual. Acompañado de estruendosos rugidos de terremotos, una enorme roca con una forma similar a un paralelepípedo rectangular cayó repentinamente desde lo alto del túnel. El polvo levantado fue tragado por el feroz fuego que llenó todo el túnel antes de que pudieran acercarse a Noah. Tengo uno. Al mirar la pesada puerta de metal incrustada en la enorme roca rectangular, Noah arqueó las cejas. Después de ponerse el anillo colgante, comenzó a realizar múltiples tareas y dibujó círculos en el vacío. Donde están ahora están lo suficientemente lejos de las cuevas subterráneas de Gringotts, lo suficientemente lejos como para permitirles escapar del rango restringido anti-aparición. Esto también significa que se puede utilizar el portal espacial. En un abrir y cerrar de ojos, un diámetro es suficiente para cubrir todo el tesoro. El enorme portal que pasó silenciosamente tomó forma directamente debajo de la bóveda, tragándose toda la bóveda. Al ver la mirada sin esfuerzo de Noah, una mirada inexplicable cruzó por los ojos negros de Snape. Ya sabes, en el mundo mágico, el doble lanzamiento es una habilidad de lanzamiento de hechizos muy avanzada. Para lanzar dos magias diferentes al mismo tiempo, el mago necesita tener un control suficiente sobre su propio poder mágico para poder lanzar hechizos al mismo tiempo. Los dos poderes mágicos diferentes no interferirán entre sí y se pueden lanzar sin problemas. Y al mismo tiempo, el mago necesita tener una concentración lo suficientemente fuerte como para poder realizar un doble lanzamiento similar a la técnica de lucha de izquierda y derecha. Pero Noah lo hizo. No es solo un doble casting. Se puede decir que la naturaleza incontrolable de la maldición del fuego es un problema notorio en todo el mundo mágico. Esta es también la razón por la que esos locos magos oscuros no usarán este poderoso poder fácilmente. El motivo de la magia. Aunque el poder de Liu es lo suficientemente poderoso, podría jugar con fuego y quemarse. A menos que ambos mueran juntos, ningún mago oscuro estaría dispuesto a lanzar una magia que no pueda controlar. Pero Noah no solo hizo esto para poder controlar libremente una gran área de Fire Fire, sino que también puede dedicar parte de su mente a abrir un portal que no es menos difícil que de Fire. Y sigue siendo un hechizo sin varita. Este control mágico es simplemente una locura. Existencia. Si no estás muy seguro de que existe una gran diferencia entre la magia realizada por Merlin en la historia de la magia y el hechizo Kamaktaj dominado por Noé. Es la Pei incluso dudaría del hombrecito frente a él. Es la reencarnación de Merlin. En medio del rugido ensordecedor, una tras otra, las bóvedas fueron arrancadas de sus posiciones originales por el feroz fuego de Noé y rugieron hacia el portal bajo la acción de la gravedad. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. Noé lo arrojó a decenas de kilómetros de distancia, al santuario sagrado de Kamaktaj en Londres. No importa qué métodos de seguimiento y posicionamiento tuviera Gringotts, estos pequeños trucos suyos perderían su efectividad en el círculo mágico del santuario sagrado. No se pudo rastrear la ubicación específica del tesoro perdido. En la cueva subterránea de Gringotts, Bucky capturó con sensibilidad el movimiento de las vías del tren. Presionó el auricular y dijo, vienen los guardias. La voz de Noé sonó en el canal de comunicación. Le pediré a Fox que suba y te ayude. ¿Está bien esperar tres minutos? Capítulo 253. Los duendes de Gringotts tomaron todas las precauciones, pero nunca esperaron que alguien cavara un túnel directamente debajo de su bóveda como los topos de Murmanor. Fueron extremadamente ingenuos al pensar que los ladrones con pocos conocimientos robarían el tesoro de la manera tradicional. Primero, atacarían desde el salón de Gringotts y atravesarían la primera línea de defensa formada por los guardias de turno. Luego se apresuraron a entrar en la cueva subterránea, rompieron las muchas defensas que habían establecido, llegaron a la puerta del tesoro y luego utilizaron medios inteligentes o toscos para romper la defensa de la puerta del tesoro. Finalmente, los tesoros de oro y plata que obtuvieron fueron transportados de regreso por el mismo camino, y tuvieron una versión mágica de velocidad y pasión en Londres, es decir, montar en escobas y carruajes. Deshazte de los espías del ministerio de magia, regresa a la antigua guarida para compartir los bienes robados, lava el dinero robado mediante varios métodos y conviértete en un hombre apuesto y rico a partir de ahora. Esta es la ética profesional y el profesionalismo que debe tener un ladrón de gringos. ¿Quién diablos cavaría un túnel de cuatro kilómetros de profundidad para robar un banco? El pozo de cola, perforado por la Oma Ozi, el vecino de al lado, tiene sólo poco más de 12 kilómetros de longitud y tardó 24 años en completarse. Pero, ¿cuántos días hace que London Crown Entertainment City comenzó la construcción? Parecía que sólo había pasado poco más de una semana entre el inicio de la construcción y el saqueo de gringos. Y, cuando los principales guardias enviados por gringos se acercaron a la parte más profunda de la bóveda, el ministerio de magia también envió rápidamente a sus tropas de aurores y strikers. En este momento, el callejón Diagon ha sido bloqueado por el ministerio de magia y los turistas y peatones en la calle han sido dispersados. Aunque las tiendas no se han visto obligadas a dejar de operar, no pueden seguir haciendo negocios en la situación actual. Los turistas que estaban bloqueados en las tiendas no tenían forma de salir a la calle, pero podían usar las chimeneas de las tiendas para salir. Sin embargo, más personas optaron por aglomerarse frente a las tiendas para observar la emoción. Después de todo, es parte de la naturaleza humana que le guste observar la emoción. Esto es cierto para todos, ya sean magos o mugles, mestizos o sangre pura. El crujido continuó en el callejón Diagon, y acompañado de destellos de luces y sombras, decenas de aurores llegaron a la puerta de Gringotts en un instante. Rufus Scrimgeour abrió la puerta cerrada de Gringotts y sus agudos ojos escondidos detrás de gafas con montura dorada seguían mirando el caótico salón de gringos. Aunque parecía un poco complicado, la situación en Gringotts Hall estaba básicamente bajo control. Todos los clientes que vinieron a Gringotts por negocios se vieron obligados a quedarse en Gringos. Fueron reunidos en la sala VIP donde los goblins habían utilizado anteriormente para entretener a los VIP. A nadie se le permitió salir hasta que terminó la conmoción. Normalmente, si Gringotts tratara a estos invitados con tanta rudeza, definitivamente se pelearían en el acto. La mayoría de los magos del mundo mágico básicamente tienen poco contacto con Gringos. La mayoría de los invitados que entran y salen de Gringotts todos los días son figuras destacadas del mundo mágico. Cuanto más rico seas, más tendrás que tratar con los bancos. Pero ahora entre esta gente respetable nadie se atreve a rebelarse. Simplemente se sientan en silencio y obedientemente en la sala VIP, esperando la notificación de Gringos. Desde la batalla de Londres, el Ministerio de Magia ha sido reemplazado por una ministra de línea dura como Amelia Bones. Ahora, bajo el liderazgo de Bones, se puede decir que el Ministerio de Magia ha cambiado por completo del estilo de huevo blando que tenía cuando Fudge estaba en el cargo. En un periodo tan especial como este, nos hemos encontrado con una situación como el saqueo de Gringotts que ha sido muy común durante miles de años. La respuesta es que rara vez sucede. Esos huelguistas y aurores realmente se atreven a matar a quienes causan problemas. Además de las tres maldiciones imperdonables que no están permitidas, maldiciones como Shattering Tobones, que no son magia negra pero pueden volar fácilmente hasta la muerte a una persona indefensa, no están permitidas cuando se enfrentan circunstancias especiales en el campo. Se permite su uso. Simplemente escriba un informe escrito sencillo y envíelo después. Antes de que llegara Screamgeour, varios aurores ya habían entrado en Gringotts y habían controlado la situación. Los duendes seguían entrando y saliendo por varias puertas del pasillo. Acompañados de los batidores, sacaron a los clientes que se dirigían a la bóveda subterránea y se dirigieron a la sala VIP para quedarse con otros invitados. Los dos duendes que originalmente estaban parados en la puerta y eran responsables de custodiarlas sostenían un trozo de pergamino con una lista de invitados, verificando constantemente si las personas presentes y la lista coincidían con lo que estaba registrado en la lista. Screamgeour miró a su alrededor y agarró a un elfo que pasaba junto a él. ¿Cuál es la situación bajo tierra ahora? El joven elfo, que obviamente no parecía un ejecutivo de alto rango de Gringotts, se secó el líquido en la frente. Subrando frío, lo siento señor, todavía no entendemos qué pasó en la bóveda. Los ancianos se estaban reuniendo en la sala de conferencias de al lado. Solo sabíamos que el tesoro fue atacado por fuerzas misteriosas y se dispararon todas las alarmas. Screamgeour no quedó muy satisfecho con la respuesta del joven duende. Ignoró directamente al duende frente a él y llamó a su asistente derecho, Kingsley Shacklebolt. ¿Cuántas personas quedan todavía en la bóveda y aún no han salido? El rostro del moreno Kingsley parecía más oscuro que el fondo de una olla. Originalmente, se le permitió tomarse unos días libres especialmente debido a su destacada actuación en la batalla de Londres. Es extremadamente raro que un auror del que se puede decir que es 007 trabaje todos los días. Como resultado, llevaba un día acostado en casa y algo como esto volvió a suceder y tuvo que regresar a trabajar de inmediato. Señor, originalmente había 71 clientes en la bóveda subterránea. Ahora, tras la evacuación de emergencia, solo 24 clientes no han sido evacuados al suelo por razones más profundas. También están varados bajo tierra los 24 duendes que los acompañaron hasta la bóveda. Además de los refuerzos que acababan de enviar a la bóveda subterránea, los duendes y los huelguistas estaban emparejados en parejas. Scrimfeour levantó una mano, interrumpiendo los intentos de Kingsley de continuar informando los números. Quédate aquí con 4 equipos para mantener el orden y llama a todos los demás para que vayan conmigo a la bóveda subterránea. Simplemente quedarse aquí diciendo tonterías no resolverá ningún problema. Y, en la cueva subterránea de gringos. La estufa de gas Grindelwald que Noa encendió debajo de las bóvedas había separado con éxito la mitad de las bóvedas de las formaciones rocosas que las envolvían firmemente. Las bóvedas caídas cayeron en el portal abierto de abajo bajo la influencia de la gravedad. Todo el cuerpo de Fox se encendió con llamas de color rojo dorado, pero antes de que pudiera mostrar su par de alas de fénix increíblemente hermosas, Noa la golpeó en la cabeza. Apartad vuestras llamas. No se permite mostrar el par de alitas de pollo. Se dice que se entra al pueblo tranquilamente y no es necesario disparar. Desde que Fox actuó como salvador en la batalla de Londres y derrotó a Voldemort, que era como un demonio destructor del mundo, con una fuerza extremadamente poderosa y aplastante, la reputación de Fox ha estado en el mundo mágico y en el mundo. La noticia se difundió en el mundo no mágico al mismo tiempo. Los Mugles en el mundo no mágico la llamaban mujer maravilla en los periódicos, mientras que en el mundo mágico, gracias a Kingsley, todo el ministerio de magia sabía de ella. La verdadera identidad es el fénix junto a Dumbledore. Solo porque el artículo Animagus inverso que Noa envió a Transfiguration Todai no tiene la posibilidad de reproducir los resultados experimentales por el momento, el artículo no se puede verificar por el momento. No se pudo publicar por un tiempo, por lo que la gente en el mundo mágico todavía está confundida sobre cómo apareció Fox en esta postura. Pero en cualquier caso, la gente de ambos mundos ya ha recordado su apariencia de Valkyria. Su apariencia heroica. Si ella simplemente encendió su llama de fénix y se pavoneó para luchar contra los guardias de Gringotts y los aurores del ministerio de magia, entonces este comportamiento básicamente no es diferente de confesar voluntariamente. Y, Fox Dumbledore, deja de fingir. Albus Dumbledore me ordenó despedir a Gringotts. Dumbledore nunca imaginó que solo habían pasado menos de 10 días desde que se retiró del mundo mágico. En ese momento, su buen fénix le echó una gran culpa. Y, cuando Fox, que se había quitado su armadura de Vibranium y se había puesto una túnica simple similar a la de un mortífago, llegó al cuerpo del hombre australiano de ojos de huevo que estaba afuera, Bucky ya había peleado con los guardias de Gringotts. A pesar de que el oponente tenía una gran cantidad de personas y él era el único de su lado, Bucky todavía confiaba muy firmemente en el cuerpo del dragón de fuego y estableció una línea de defensa impenetrable. Bucky había descartado el francotirador Gauss que mata dragones de calibre 125 milímetros en el túnel de abajo y fue destruido en un fuego tan caliente como la superficie del sol. Ahora, lo que Bucky sostiene en su mano es un rifle de asalto de alta precisión de calibre normal, equipado con un dispositivo de visión nocturna, y también utiliza fuerza electromagnética como fuerza impulsora de la bala. La combinación perfecta del rifle Gauss y el cañón de material vibranium puede eliminar la mayor parte del ruido causado por la bala cuando sale de la recámara, excepto el inevitable silbido cuando la bala vuela por el aire. Junto con la mira infrarroja que puede detectar enemigos con precisión en entornos sin luz, esto convierte a Bucky en un asesino en la oscuridad. El golem de alquimia que corría detrás del cadáver del dragón de fuego sostenía un arma de pólvora ordinaria en su mano y, bajo el control del programa de alquimia, disparó hacia adelante mecánicamente indiscriminadamente. Las llamas que salían del cañón y el fuerte ruido que resonaba en el espacio subterráneo vacío se convirtieron en la mejor cobertura de Bucky. Acechando en la oscuridad, el soldado de invierno ilustra perfectamente lo que significa ser el mayor asesino de la humanidad. Escondiéndose detrás de escarpadas estalactitas, en un lugar alejado del campo de batalla pero con vistas a todo el campo de batalla. En una posición perfecta, cada vez que Bucky aprieta el gatillo, representa la pérdida de una vida. Todos lanzan hechizos de iluminación hacia adelante. Ilumina el campo de batalla. Exponme a esos malditos ladrones. Un duende que parecía un comandante llevaba un par de armadura pesada. Sin embargo, su defecto de altura lo hizo parecer menos un general majestuoso que un general majestuoso con la armadura. Un enano actuando en un circo. Después de recibir la orden, la fuerza de guardia compuesta por duendes de gringos y guardias humanos contratados inmediatamente levantaron sus válitas y lanzaron hechizos de iluminación en diagonal hacia arriba. Grupos de luz se dispararon hacia el cielo uno por uno. Todo el campo de batalla se iluminó instantáneamente tan brillante como el día, y también reflejó la situación actual del tesoro. El tesoro de la familia al extranje ya no estaba allí. El dragón de fuego que guardaba el tesoro yacía en el suelo sin hacer ningún sonido, y el feroz su cabeza era un completo desastre de carne y sangre, y se podía ver débilmente un enorme agujero. Sesos y sangre se filtraron por el agujero, dejando una fea mancha verde en la plataforma de piedra negra. Acababan de estar a oscuras. Los supuestos enemigos que habían estado bombardeando durante mucho tiempo eran en realidad sólo unas pocas anteojeras utilizadas para distraer la atención de la gente. Los verdaderos enemigos no existían en absoluto. El vergonzoso grupo de ladrones ya había tenido éxito. El lai con incrustaciones originales. El grueso muro de rota en la puerta del tesoro de la familia al extranje desapareció por completo de su vista, y una gran parte de los muros de piedra circundantes también desaparecieron, dejando sólo un enorme agujero que conduce a el subsuelo más profundo. En lo más profundo. Al ver esta escena frente a él, el duende con armadura estaba casi ciego. Abrió la boca y quiso dar órdenes a sus subordinados. Pero antes de que pudiera hablar, las cuerdas vocales de su garganta simplemente salieron. Después de una sílaba, una pequeña bala se disparó en la cuenta de su ojo izquierdo con incomparable precisión y luego atravesó la parte posterior de su cabeza. Las palabras que aún no había pronunciado estaban completamente bloqueadas en su garganta, y Q sólo pudo pronunciar unas pocas palabras. Ninguno, se escuchó el sonido ojo de allí, y luego fue derribado al suelo con todo su cuerpo bajo la influencia de la gravedad de la armadura. Aunque el hechizo de iluminación en el cielo iluminó el campo de batalla, debido a la distribución de la fuente de luz, las estalactitas que se encuentran alrededor del campo de batalla aún proyectan grandes sombras en el área circundante. Esto le dio a Buki un escondite perfecto. Buki resopló con frialdad mientras observaba cómo el contorno de la imagen térmica cambiaba gradualmente a un color frío que representaba la baja temperatura. Estúpido. De pie tan alto y vestido de manera tan llamativa, ¿no es obvio que se está diciendo a sí mismo que es el mejor objetivo? La muerte del comandante inmediatamente provocó que toda la unidad de guardia se volviera caótica. Todos. Apaga el hechizo de iluminación. Afortunadamente, estas hadas que controlan el alma del mundo mágico no son todas incompetentes. Entre los gritos caóticos, una voz bendecida con una voz fuerte ahogó todos los demás ruidos. En un ambiente tan caótico, sólo una voz lo suficientemente fuerte puede controlar la situación. Bajo el liderazgo de esta voz, las fuentes de luz mágica que flotaban en el cielo se extinguieron rápidamente y las cuevas subterráneas que originalmente eran tan brillantes como el día volvieron a la oscuridad nuevamente. La mueca de desprecio en la comisura de la boca de Buki se hizo aún más obvia. Este grupo de personas obviamente no sabía mucho sobre la tecnología Mugle. En un ambiente tan oscuro, si la otra parte pensara que quedaría cegado como los magos comunes, sería un gran problema. Eso está mal. Apuntando con la mira a otro contorno rojo amarillo en el campo de visión, Buki apretó el gatillo sin dudarlo. Mi señor, estoy comiendo mierda. Capítulo 254 Incluso sin la ayuda de Fox, Noah no tenía dudas de que Buki podría conservar las ruinas de la góvela original durante tres minutos. Un maestro del asesinato que domina tanto las armas frías como las armas calientes, con la ayuda de Noah, un experto en el mundo mágico, ya se aprovechó de la inteligencia desigual antes de la batalla. Los magos y duendes desconocían por completo los métodos utilizados por Buki, pero Buki tenía una comprensión detallada de las diversas reacciones que podrían tener y las medidas defensivas que tomarían. Además, el arma que tiene en la mano también es un tesoro rompedor de magia que combina magia y tecnología con la ayuda de Noah y Wen, dos maestros de diferentes campos. Con una ventaja tan grande, si Gringotts no hubiera enviado refuerzos a la bóveda subterránea, las docenas de guardias que llegaron inicialmente no habrían podido sobrevivir al asesinato preciso de Buki durante dos minutos. Ningún tiempo puede durar. Después de pagar el precio de siete u ocho vidas, los duendes que no eran demasiado estúpidos finalmente recobraron el sentido. Se dieron cuenta de que incluso si el hechizo de iluminación se extinguía, el enemigo todavía tenía alguna forma de señalar su posición en la oscuridad, por lo que inmediatamente adoptaron otras estrategias. Los múltiples hechizos de protección de armadura construidos construyeron una línea de defensa bastante sólida frente a él. Aunque las balas de vibranio aceleradas por campos electromagnéticos tienen capacidades de penetración extremadamente fuertes, son impotentes ante los múltiples hechizos de protección de armadura lanzados por más de veinte magos. Las capas de barreras transparentes se rompieron en sólo cinco o seis capas, y las balas mezcladas con algo de vibranio para mejorar la penetración cayeron débilmente al suelo. El suelo se levantó repentinamente bajo la influencia de la técnica de deformación, formando una gruesa pared de roca, que aisló directamente todas las señales de la fuente de calor detrás de la pared de roca. La mira en la mano de Buki también perdió su función. Según la dirección del ataque, los goblins de Gringotts determinaron aproximadamente la ubicación del enemigo. Si no puedes matar con tanta precisión como al oponente, usa fuego de artillería para cubrirlo. Cuando todos los objetivos en la mira desaparecieron en la oscuridad, Buki se dio cuenta de que debía retirarse. Efectivamente, en el segundo siguiente, hechizos mágicos tan densos como cortinas de lluvia volaron desde detrás de la pared de roca formada por la técnica de transformación. Después de dibujar arcos de luz retorcidos en el cielo, cubrieron aproximadamente el área en su dirección. Estar bajo presión. Sin dudarlo, abandonó el arma de fuego que tenía en la mano y que no se diferenciaba de un palo de fuego. Con la bendición del suero de supersoldado, Buki aceleró a una velocidad de sprint muy superior a la de Bolt en un abrir y cerrar de ojos y abandonó la cobertura de fuego de la maldición. Una sucesión de explosiones iluminó brevemente la cueva. Aunque los hechizos mágicos de los goblins solo hicieron estallar algunas estalactitas insignificantes, la cobertura continua del fuego de artillería también hizo que a Buki le resultara difícil continuar acurrucado en la oscuridad y disparar tiros fríos en secreto. Cuando no aparecieron más agujeros de bala en el muro de piedra, algunos magos guardias audaces asomaron sus cabezas desde detrás del muro de piedra y miraron el campo de batalla debajo con las bombas de iluminación flotando en el aire. Con la débil luz, solo podían ver estalactitas rotas. Sin embargo, solo porque asomaron la cabeza afuera durante medio minuto sin recibir un disparo en la cabeza, es suficiente para demostrar que el ladrón que usó en secreto el arma negra está muerto. Los goblins tomaron un juicio audaz, pero aún así no relajaron su vigilancia, sino que continuaron lanzando ronda tras ronda de bombardeos mágicos hacia la oscuridad que se avecinaba. Al mismo tiempo, dividieron el equipo restante de unas 30 personas en 3 oleadas de números aproximadamente iguales y comenzaron a avanzar alternativamente bajo el bombardeo de Shujin. Su idea era buena, pero antes de que pudieran acercarse al gran pozo donde estaba el tesoro de la familia al estrange, una figura negra como boca de lobo cubierta con una túnica negra salió repentinamente de las llamas de la maldición explosiva. El líder del duende estaba horrorizado, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura que salió corriendo a gran velocidad golpeó el hechizo de armadura frente a ellos con un fuerte puñetazo. El feroz puño surgió repentinamente y la mitad de la barrera defensiva compuesta por 7 u 8 capas de hechizos de armadura de hierro se hizo añicos en un instante. Antes de que pudiera recuperar el aliento, la figura extremadamente arrogante agitó otro puño. El puño envuelto con poderosa magia rompió la barrera restante en un instante, y la feroz fuerza del golpe repentinamente se derramó desde la cara del duende hacia su cerebro. Bajo la influencia de la enorme fuerza, el corto cuerpo sin cabeza del duende se convirtió en una imagen secundaria y salió volando, hasta que golpeó y quedó incrustado en la dura pared de roca detrás. De repente, todo el campo de batalla quedó en silencio. Cuando el par de pupilas rojas de Fox que parecían extremadamente extrañas en la oscuridad lo miraron fijamente, el otro duende objetivo de repente volvió a sus sentidos. Inmediatamente gritó con voz aguda, ¡Mátenla! Una miserable luz verde se encendió en la oscuridad. Debido a que necesitaba ocultar su identidad y contener la llama Fénix, Fox no pudo ejercer toda su fuerza en tal estado. Quería esquivarlo, pero no pudo salir a toda velocidad porque no tenía las alas para impulsarla. Era difícil evitar el quedabra de abada a una distancia tan corta, justo cuando planeaba confiar en sus músculos pectorales mayores bien desarrollados y su talento de inmortalidad que pertenecía exclusivamente a la familia Fénix para resistir una ola de maldiciones asesinas. Un torbellino rojo de fuego feroz de repente rodó en el túnel de atrás. No tenía una forma fija, pero el fuego furioso aún protegía a Fox como un escudo sólido. Aunque el fuego siempre ha sido un hechizo ofensivo muy peligroso, cuando Grindelwald inventó el escudo de fuego, la llamada estufa de gas, fue para protegerse. En otras palabras, la ancestral estufa de gas de la familia Grindelwald debe considerarse esencialmente como magia protectora y no pertenece a la categoría de magia negra. Ahora se puede considerar que usarlo para proteger a Fox es un regreso al propósito esencial de esta magia. La repentina aparición de las llamas hizo que las hadas presentes se encogieran de corazón. El fuego feroz que brotaba locamente de la cueva disipó la oscuridad de la cueva, pero no logró disipar las nupes oscuras que se cernían sobre los corazones de las hadas. Una figura vestida con un burca negro se levantó lentamente desde el túnel de atrás. Cuando el duende que acababa de tomar el mando de su desafortunado jefe vio el rostro de esa figura, todos los músculos de su rostro comenzaron a contraerse involuntariamente. No sólo él, sino todos los presentes que conocían la figura suspendida en el cielo comenzaron a temblar involuntariamente. La figura suspendida en el cielo, su piel era incluso más pálida que la del esqueleto al que sólo le quedaban huesos blancos. Mostrando un sentimiento extremadamente enfermo. Dos enormes ojos escarlata estaban llenos de violenta intención asesina, su nariz era tan plana como la nariz de una serpiente y sus fosas nasales eran dos rendijas, se llama, Voldemort. Capítulo 255 Bajo el liderazgo de Scrimgeour, el equipo de Aurores y Streaker se acurrucó en el cuerpo del carro minero, corriendo rápidamente hacia las profundidades de la cueva a lo largo de las intrincadas vías de la bóveda subterránea. Y cuando llegaron al final del viaje, vieron una escena tan horrorosa. Esa figura suspendida en el aire, rodeada de pitones de fuego gigantes, exudando una aura aterradora, le resultaría familiar a Scrimgeour, quien había experimentado personalmente la guerra mágica hace más de diez años. Scrimgeour no sólo vio al propio Voldemort durante esa guerra, sino que también agitó la varita en su mano y disparó un hechizo al infame señor oscuro sin temor a la muerte. Pero sólo las consecuencias del hechizo del oponente lo dejaron permanentemente deseado. La pierna lesionada, que fue severamente erosionada por la maldición, todavía le produce una sensación de dolor sordo cuando camina. Realmente ha vuelto. Noa estaba suspendido en el aire, mirando a los aurores y duendes de abajo con una actitud desdeñosa como si estuviera mirando hormigas. Incluso desde una distancia de casi 100 metros, Noa pudo ver el horror, el pánico y el miedo en sus rostros. Una expresión preocupada. Obviamente, Noa estaba muy satisfecho con el efecto de tal espectáculo al usar la transformación del cuerpo humano para disfrazarse de Voldemort. Aunque antes de la batalla de Londres, Voldemort manipuló a aquellos que habían sido transformados mágicamente. Cuando criaturas defectuosas asediaron el expreso de Hogwarts y secuestraron a Harry, Dumbledore reveló al Ministerio de Magia la verdadera identidad del culpable, que en realidad era Lord Voldemort, de quien se rumoreaba que lleva más de 10 años muerto. Fue sólo Fudge en ese momento. Negarse a admitir este hecho y rechazar la declaración de Dumbledore con el argumento de que nadie más que Dumbledore había visto la verdadera forma de Voldemort. Incluso en la posterior batalla de Londres, Voldemort se situó en el punto más alto de Londres. Arquitectónicamente, anunció su regreso al mundo con una locura verde que se extendió por Londres. Sin embargo, debido a la transformación de magia oscura que realizó en su cuerpo y al recibir el suero de lagarto de Peter Parker, su apariencia se convirtió en la de un gran lagarto negro similar a Godzilla. Con una apariencia tan fantasmal, no hay evidencia relevante que demuestre que efectivamente sea el regreso de Voldemort. Tanto es así que después de tanto tiempo después de la batalla de Londres, a excepción de Hogwarts. A excepción de los profesores, nadie en el mundo mágico sabía que la guerra en realidad fue iniciada por Voldemort. Incluso los pocos funcionarios del Ministerio de Magia que escucharon la verdad de boca de Dumbledore se negaron a admitir este hecho. Esta es una situación que Noa no quiere ver. Dado que a los nietos del Ministerio de Magia les gusta enterrar la cabeza en la arena y pretender ser avestruces, entonces usará la calva de Voldemort para hacer algo grande por ellos y ayudar a Voldemort a completar la tarea. Su tarea pendiente es anunciar su resurrección al mundo mágico de manera destacada. Además, de esta manera, también puede pescar a los mortífagos del Señor Oscuro que están escondidos en todo el mundo mágico y están listos para causar problemas para darles la bienvenida. El resto de los discípulos. Siguiendo la sonrisa característica de Voldemort y su extremadamente único patrón de sujeción de barita con dedos de orquídea, Noa levantó su mano para controlar la pitón de fuego gigante detrás de él y rugió hacia la auror que estaba debajo. Había una luz brillante en la cueva oscura. Surgieron puntos de luz dorada. Dado que a todos los señores oscuros les gusta jugar con fuego, a pesar de que el Ministerio de Magia ha perdido la mayor parte de su efectividad en combate debido a tantos años de paz, los métodos de defensa contra incendios que han dominado no hay mucha regresión. Se acabaron todas las maldiciones. Scrimgeour rugió e insertó la varita dorada en la punta en el suelo. Los aurores y atacantes circundantes también se despertaron bajo el rugido de sus mayores, imitaron el ejemplo de Scrimgeour y utilizaron la defensa. La luz dorada agrietada irradiaba desde el suelo, formando una barrera dorada para bloquear la rugiente pitón de fuego. Mirando las lejanas vías del tren, pequeños carros llenos de aurores y belguistas seguían rugiendo hacia ellos. Incluso si Noa tiene la capacidad de matar a esta parte de la gente en el suelo antes de que lleguen los refuerzos de aurores y belguistas. Pero después de todo, Noa no es el señor oscuro de segunda generación que solo sabe matar, y él y la magia. No hay hostilidad de vida o muerte entre los ministerios. Por lo tanto, bajo la premisa de que se ha logrado el objetivo, no es necesario que se quede en este lugar fantasma y pelee con Gringotts y el ministerio de magia. Agitó la mano y le indicó a Bucky y Fox que se retiraran primero. En el túnel debajo de la bóveda, antes de que Noa saliera del túnel, Gwen ya se había llevado a Shirley, quien solo estaba aquí para observar todo el proceso del saqueo de Gringotts por parte de su padre. En camino. En cuanto a Slape, tiene otras cosas que hacer. Debido a la importancia de Gringotts, se puede decir que las tropas de aurores y strikers del ministerio de magia están en plena fuerza. La magia en este momento el poder de defensa del ministerio está en su punto más débil. Si Noa no le hace algo al ministerio de magia, entonces realmente pretenderá ser el señor oscuro de tercera generación en el futuro. Es más, para crear un conflicto entre Gringotts y el ministerio de magia, también abrió especialmente el túnel hacia el ministerio de magia a unas pocas cuadras de distancia y lo conectó con el pasaje secreto en el que Noa se había colado. El departamento de transporte del ministerio de magia antes. Al observar las miles de maldiciones lanzadas por los aurores frente a él, finalmente murió. El fuego feroz envolvió el aislamiento y el fuego abrasador resultante estranguló su propio fuego feroz a una velocidad muy rápida. Noa no tenía intención de seguir actuando. Simplemente miró la intrépida resistencia de los aurores debajo, y luego estalló. Se inyectó un poder mágico más feroz en la feroz pitón de fuego que lo rodeaba, causando que la pitón que originalmente tenía solo unos diez metros de largo se expandiera a treinta o cuarenta metros de largo en un instante. Después de eso, la comisura de la boca de Noa con una leve sonrisa. Odio Londres. Mientras las palabras caían, su figura de repente se convirtió en una niebla negra, cayendo rápidamente desde el cielo hacia el túnel de abajo, y antes de irse, usó un hechizo explosivo para volar todo el túnel. Solo los duendes y los aurores tenían una estufa de gas fuera de control que no estaba cerrada con llave. Y... el lugar santísimo, Londres. Cuando la figura de Noa emergió del portal, todos ya se habían reunido aquí excepto Snape, un ex mortifado que tenía otras misiones. A excepción de Fox, un entusiasta de la comida que solo está interesado en todo tipo de comida deliciosa, en este momento, todos los demás están mirando fijamente el salón principal vacío del lugar santísimo, la bóveda incrustada en el suelo debido a la rápida caída. Incluso una niña rica como Shirley, a quien nunca le han faltado galeones de oro desde que era niña y ha estado muchas veces en Gringotts con su padrino, no es ajena a las bóvedas y está llena de entusiasmo por esta hilera de bóvedas. Curioso. Al fin y al cabo, ir al banco a retirar dinero es algo normal. Incluso si ve docenas o incluso millones de dólares en efectivo en el mostrador de otra persona, apilados como una pared de ladrillos detrás de un vidrio a prueba de balas, no tiene nada que ver con usted, a menos que sea usted quien esté sentado frente al mostrador retirando dinero. Cliente. Pero si usted arrastra a casa la bóveda del banco llena de billetes y oro utilizando medios no legales, entonces sería muy extraño que no estuviera ansioso por abrir la puerta de la bóveda. Al ver la figura de Noah emergiendo del portal, apoyado en la puerta de la bóveda, Shirley, que parecía una adicta al dinero, inmediatamente gritó. Apúrate, apúrate. Abre la puerta. Capítulo 256. La obsidiana es una rara roca ignia, un mineral de alto punto de fusión que se obtiene al enfriar la lava de las erupciones volcánicas. La puerta de la bóveda de Gringotts está hecha de obsidiana como material básico, además de una aleación exclusiva del clan Goblin llamada Metal Goblin, también conocida como Mitril. Junto con la magia secreta del clan de los duendes, esta hilera de bóvedas es extremadamente poderosa en términos de defensa y capacidad para soportar altas temperaturas y frío extremo. Sin embargo, cuando estas bóvedas fueron separadas por la fuerza de sus posiciones originales y perdieron el suministro continuo de poder mágico en las venas de la tierra, sin importar cuán fuertes fueran sus defensas, sólo pudieron ser derrotadas por los métodos de los magos. ¿Qué pasa con la resistencia a altas temperaturas? ¿Qué tal luchar contra el frío extremo? Primero use el fuego intenso, luego rocíe el nitrógeno líquido y luego use el agua regia para corroer. No importa cuán poderoso sea el material, no puede soportar un viaje de ida y vuelta con tales métodos. En caso afirmativo, habrá dos ida y vuelta, en caso contrario, tres rondas. A menos que el nivel de civilización de los Goblins haya alcanzado el punto en el que puedan usar materiales de interacción fuertes para hacer la puerta de la bóveda. El nombre del material de interacción fuerte puede sonar un poco desconocido, pero si se reemplaza por gota de agua, entonces no mucha gente lo desconocerá. La gota de agua que le dio al público dos mil anillos durante el festival de primavera, y su capa exterior está hecho de materiales de fuerte interacción por parte de los trisolaranos. Si los duendes fueran tan poderosos, ¿por qué tendrían que quedar atrapados en este pequeño mundo mágico? Hace mucho que salió de la atmósfera y se dirigió al universo para estar al lado del sol. Se dice que los duendes son codiciosos de dinero y que el oro es su alma, pero ¿qué hay que extraer de los tres melones y los dos dátiles de oro de la Tierra? Esta cosa se considera un metal precioso en la Tierra, pero si miras el universo entero y no, ni siquiera necesitas mirar el universo entero. Precisamente en el interior del sistema solar, los astrónomos Mugles han descubierto muchas estrellas, la mayoría de las cuales están compuestas de elementos. Asteroides de metales preciosos. Es una pena que las hadas aún no sean tan poderosas. Bajo los esfuerzos combinados de la tecnología y la magia Mugle, la puerta de la bóveda originalmente hermética estaba llena de grietas, y las grietas se extendían en todas direcciones como telarañas. Cuando el área extendida de las grietas alcanzó un cierto nivel, la inexpugnable puerta del tesoro finalmente no pudo resistir la tortura del mundo exterior en ese momento, y se hizo añicos en medio de los continuos trateteos. El muro de piedra con incrustaciones de la puerta también fue enterrado junto con la puerta rota del tesoro, y Noé y otros también vieron las escenas en el tesoro. Además de las monedas de oro, en la bóveda también hay una gran cantidad de utensilios de oro como vajillas, armaduras, joyas, etc. Estos pequeños tesoros con una brillante luz dorada están apilados desde el suelo hasta la altura del techo. La luz del exterior incidía sobre la suave superficie a dos oros, y las perlas reflejadas iluminó todo el tesoro de tonos oscuros de una manera espléndida. Las pieles de varios animales exóticos con espinas o alas colgantes obviamente parecían valiosas, pero eran un poco menos valiosas porque la pila de tesoros de oro y plata junto a ellas parecía más deslumbrante. Las diversas pociones raras contenidas en el jarrón estaban bien protegidas y, aunque la bóveda extremadamente pesada acababa de experimentar una rápida caída, no resultó dañada por la violenta colisión. La poción contenida en la botella, con su color como oro fundido, parecía un elixir de buena suerte de valor incalculable. Este tipo de poción mágica de alta gama, que se puede vender por varios miles de galeones en una botella pequeña en el mercado negro, tiene casi un metro cúbico en el tesoro de la familia al estranje. Hay tantos elixires de bendición por sí solos, sin mencionar todo tipo de materiales mágicos raros que aún no se han elaborado en pociones. Noah incluso vio algunos materiales agotados que hacía tiempo que habían desaparecido en el mundo mágico y estaban almacenados en recipientes mágicos en los desordenados estantes de la bóveda. Algunos de estos materiales son incluso uno de los principales materiales utilizados para elaborar la legendaria poción mágica. Incluso un maestro de pociones como Snape no pudo evitar maldecir cuando vio la colección de la familia al estranje. Todos estos tipos grandes eran ignorantes y no estaban capacitados. Se puede decir que la poción mágica es una poción mágica legendaria en el mundo mágico. Puede aumentar enormemente el poder mágico del usuario. Tomemos el nivel de poder mágico per capita en el mundo mágico como unidad estándar. El poder mágico que poseían personas con capacidades de combate de techo a techo como Dumbledore y Grindelwald no sólo era cientos de veces mayor que el de la gente común, sino que también tenía un valor de al menos 50 unidades estándar. Por supuesto, la cantidad total de poder mágico no significa mucho. El coste de maná de los hechizos estándar modernos es ridículamente bajo. Incluso si el mago sólo tiene el poder mágico de una unidad estándar, puede transformarse en una ametralladora mágica que nunca se apaga con el apoyo de su velocidad de regeneración de maná natural. Por supuesto, si quieres usar el escudo de fuego de Grindelwald para protegerte o el Vulcan de Dumbledore para despejar el camino, entonces el poder mágico de una unidad estándar no será suficiente. Por lo tanto, la cantidad total de poder mágico aún puede afectar la efectividad del combate hasta cierto punto. Los magos con un gran poder mágico no son necesariamente fuertes, pero las personas fuertes deben tener un enorme poder mágico para ayudarlos a lanzar esos extremadamente poderosos hechizos mágicos de alto nivel. Para un mago común y corriente con sólo una unidad estándar de poder mágico, después de tomar la legendaria poción potenciadora de magia, su poder mágico no sólo aumentará a la mitad del nivel de Dumbledore en el momento de tomar la poción. Además, en los próximos años, la tasa de crecimiento de su poder mágico también aumentará bajo la influencia de la poción mágica, superando con creces a la anterior. En casi 20 o 30 años, siempre que su conocimiento mágico pueda seguir el ritmo del crecimiento de su enorme poder mágico, podrá golpear a Albus y patear a Hellert. Los ojos de Snape fueron inmediatamente atraídos por los ingredientes de la poción en el estante. En su par de ojos negros, la luz codiciosa estaba a punto de condensarse en la energía del espectro emocional de la codiciosa luz naranja. Noah simplemente lamenta no tener una herramienta de alquimia que pueda recopilar el espectro emocional. Después de todo, sólo es propiedad del universo de C de al lado. Para Marvel el infinite multiverse, sigue siendo interprofesional. Ignorando por completo las pilas de productos desordenados de oro y plata a su alrededor, Snape se paró firmemente frente al estante, moviendo constantemente las pociones y los ingredientes de las pociones en el estante hacia el espacio donde lanzó la maldición de estiramientos sin costuras. Tirar dentro del bolsillo. La técnica de Oclumancia que había estado estrictamente cerrada en el pasado casi estaba perdiendo su efecto bajo el impacto de emociones agitadas. Incluso si Noah no conoce la gilimancia, aún puede escuchar los pensamientos de Snape. Mi precioso. Equipo, equipo. Noah secretamente se sintió raro en su corazón, porque en ese momento Snape realmente se parecía de Goyun que había recogido al señor supremo de los anillos. Estos preciosos materiales para pociones están llenos de emoción para cualquier mago obsesionado con las pociones. Hubo una atracción fatal. Snape seguía metiéndose los ingredientes de la poción en su bolsillo como un hámster escondiendo comida, mientras maldecía que la familia al extranje no moriría bien. Estos ricos terratenientes no tenían ninguna posibilidad. No saben lo valiosos que son estos materiales. Sin conocer sus usos, estos desechos ignorantes simplemente enterrarán estas cosas en la oscuridad subterránea hasta que toda la familia sea aniquilada. Junto con sus preciosas colecciones. Comparado con Snape estaba furioso, pero las otras personas que participaron en el recado estándar de Gringotts esta vez parecían mucho más tranquilas. Gracias a que no existe ningún país como Wakanda en este mundo, Noah obtuvo la riqueza del hombre más rico del mundo a cambio de nada. Sentado sobre un meteorito de vibranio que pesa decenas de miles de toneladas, Noah, cuyo patrimonio neto supera por completo al segundo en la lista de los más ricos del mundo, dijo que no le interesa el dinero y que nunca lo ha tocado. Esto es lo que más lamenta al principio. Fue la creación de Hydra, en el universo cinematográfico de al lado, el precio de un gramo de vibranio en el mercado negro es de 10.000 dólares estadounidenses. Si todos estos meteoritos de vibranio se excavan y se venden en el mercado, entonces todo el patrimonio neto de Noah alcanzará una cifra escandalosa y sin precedentes. 90,7 billones, en dólares estadounidenses, que es más alto que el PIB combinado de todos los países del mundo. Incluso considerando que una gran cantidad de vibranio que ingrese al mercado hará que el precio caiga, todavía está muy por delante del valor neto combinado actual de Forbes de todos los que figuran en la lista de ricos. En cuanto a Gwen, como hija de la familia del jefe de policía de Nueva York, ha sido criada en una riqueza desde que era niña. Aunque su familia aún no es tan rica, mucho menos su padre, el jefe. Sin corrupción, incluso si ella fuera corrupta, no sería tan rica como para poseer un almacén entero de oro. Pero la vida material de Gwen ha sido extremadamente rica desde que era niña, por lo que no se diría que es como un pequeño gato ladrón. También hay cierto ladrón que trabaja en una posada. Ella no puede caminar en absoluto cuando ve dinero. Sin mencionar que ella sigue siendo la actual directora de Shielt y la reina araña de Hydra. El escudo de serpiente arrepentido Shafu, al lado de la billetera de Lynn, ahora está en su mano. Por no hablar de Fox y Shirley, a estos dos amantes de la comida, uno grande y otro pequeño, solo les interesa la comida. Si fuera Shirley, todavía lo haría. Tenía un poco de curiosidad sobre si el oro de la bóveda le permitiría contratar todas las tiendas de dulces de Europa. Pero tales cálculos complejos y problemas estadísticos ya habían sido resueltos por la Academia Ravenclaw sin la presencia de Little Bear Bear. Shirley, que ha estado luchando contra la aldaba con números altos en la puerta de la sala común durante todo un año escolar, dijo que ahora se siente mal cuando ve los números. A veces incluso se pregunta si está embarazada. Pero la figura que era tan plana que se podían ver fácilmente los dedos de los pies demostró que esto era sólo su ilusión. Después de experimentar la alegría inicial de haber completado una hazaña, Noah también dirigió su atención al que estaba en la bóveda de la familia al estrange. Surgió el oro de Uflepuf. Noah tomó una moneda de oro que tenía en la mano. Al segundo siguiente, una sensación de calor lo golpeó inesperadamente debido a la moneda de oro. El ligero dolor causado por la alta temperatura dejó a Noah inconsciente. Aflojó los dedos. En el proceso de caída, como una célula que se divide, la moneda de oro repentinamente se dividió de una en muchas. Al mirar las monedas de oro que caían a sus pies, Noah arqueó levemente las cejas. La luz verde brillante curó las ampollas de sus manos en un instante. Había olvidado que todos los tesoros de oro y plata de la bóveda habían sido lanzados por duendes con hechizos ardientes y de copia. Si los duendes de Gringotts no hubieran eliminado el hechizo de antemano, cualquier ladrón que irrumpiera en la bóveda se quemaría si tocara el tesoro, lo que desencadenaría la maldición de la llama. Una vez que toquen más tesoros debido a la reacción instintiva de su cuerpo debido al dolor causado por la maldición de la llama, su destino final será ser escaldado o aplastado hasta morir por montones de oro duplicado. Incluso si el mago sostiene el hechizo de protección de la armadura, no ayudará. Este tipo de hechizo de copia mejorado por el duende, incluso si se toca la barrera del hechizo de la armadura de hierro, también puede desencadenar la copia del tesoro y causar una reacción en cadena. Para tal medio de prevenir a los ladrones, la solución de Noah también es muy simple. El fin de todas las maldiciones es el mejor medio para lidiar con ese tipo de magia continua. Con su poderoso poder mágico, Noah controló directamente todas las maldiciones de una manera irrazonable y finalmente aplastó todos los tesoros de la bóveda. Dondequiera que pasaba la luz dorada, que representaba el fin de todas las maldiciones, todos los hechizos de fuego y de copia adjuntos a los tesoros se rompían violenta y forzosamente. Al mismo tiempo, el poderoso poder mental de Noah penetró en cada rincón de esta montaña dorada, buscando rápidamente la ubicación de la copa dorada como un escáneo de radar. A medida que avanzaba el escáneo, las cejas de Noah se fruncieron levemente. La copa de oro no está aquí. Es la P, que estaba escaneando productos frente al estante, se detuvo por un momento, giró la cabeza y miró a Noah, su rostro su expresión mostraba un poco de sorpresa, ¿qué dijiste? Uno de los horrocruxes de Voldemort, la copa dorada de Uflepuz, no está aquí. Noah se encogió de hombros. Tal vez, al igual que su diario, Voldemort ya había entrado en Gringotts de alguna manera y se lo había llevado antes de que empezáramos a tomar medidas. El rostro de Slape se puso bastante feo. Si hubiera sabido que las cosas se convertirían en esta situación, debería haber aceptado la idea de Noah inmediatamente y sin dudarlo cuando Noah propuso la idea de robar a Gringotts. Idea y sígala para formular un plan de acción detallado. Cuanto antes mejor. Pero ahora parece que ya son muchos pasos tarde. Si no puedes encontrarlo, no puedes encontrarlo. Noah parecía indiferente, y su expresión tranquila mostraba que realmente no le importaba mucho no poder encontrar la copa de oro. Desde hace algún tiempo, el espíritu de Noah ha sido destruido por el anciano que debería haber estado muerto durante miles de años. Después de que los duendes fueron introducidos en el trance, ha estado estudiando la llamada brecha entre el mundo de los vivos y los muertos. Según la conversación de Dumbledore con Ari en trance, los magos sólo pueden usar sus almas después de la muerte. Entrando en el enredado mundo de fantasía. Allí decidirán si continúan en el mundo de los muertos o se quedan en el mundo de los vivos en forma de fantasmas. Esto significa que una de las condiciones básicas para entrar en el enredado mundo de fantasía es un cuerpo de alma pura. Este Noah está familiarizado con estas cosas. Su Kamataj Master se divierte mucho jugando sin cuerpo. Su hermano menor, Stephen Charlotte Holmes Strange, es un buen jugador en este ámbito. A menudo duerme en el cuerpo y estudia en medio de la noche. Se le puede llamar el rey del Karmataj. Lo incompleto del alma de Voldemort lo destinó a ser incapaz de hacer una resistencia decente cuando se enfrentara a ataques desde el nivel del alma. Al igual que el tío Snake, que ha realizado reencarnaciones inmortales muchas veces, el nivel del alma sufrió daños irreversibles, lo que provocó que su resistencia a las ilusiones fuera casi nula. Desde que Noah dominó el método de entrar en la ilusión enredada y pudo atacar directamente el alma de Voldemort, Voldemort tuvo que lidiar con él. Ya no es una amenaza. Dado que la copa de oro de Voldemort desapareció, debe haber preparado un plan de respaldo para la resurrección. Pensando en esto, Noah abrió la palma de su mano y sacó las dos piezas que había capturado antes del círculo mágico. Los fragmentos de alma pertenecientes a Voldemort. Antes de que Snake pudiera detenerlo, vio que la palma de Noah se apretó repentinamente y los dos brillantes grupos de luz del alma se rompieron en puntos de luz de estrellas en su palma. En ese caso, no sería, el tono de Noah estaba lleno de desdén hacia Voldemort, un terrorista de aldea. Es sólo un hombre codicioso con el alma rota que teme a la muerte. ¿Cómo puedo derrotarlo una vez, puedo derrotarlo una segunda y una tercera vez? Hablando de esto, una pizca de intención asesina apareció en el rostro de Noah. No creo que su alma pueda dividirse un número infinito de veces. Mientras sigamos matándolo y destruyendo los fragmentos de su alma, llegará un día en que consumirá todos los rocruxes. En ese momento, fue la verdadera muerte de Voldemort. Capítulo 257. Hoy en día, el colegio Hogwarts de magia y hechicería está básicamente bajo el control de Noah. Se ha logrado el gran objetivo de establecer un templo mágico y confiar en el templo para diseñar un círculo mágico que cubra todo el mundo, bueno, ¿qué porcentaje del área mundial representa Londres? Noah había perdido todo interés en involucrarse en la historia más grande entre Harry Potter y su enemigo Tom horrible. La premisa es que Voldemort, la rata de alcantarilla, se esconde obedientemente en las alcantarillas donde debería estar. Incluso si viene a Hogwarts a causar problemas, sólo atacará a Harry. En cuanto a usar el basilisco para atacar a estudiantes inocentes uno tras otro como lo hizo Harry Potter cuando estaba en segundo grado en el tiempo y espacio original, eso es algo que Noah nunca tolerará. Después de abrir las puertas de tres bóvedas seguidas, Noah también perdió interés en resolver los recados habituales de gringos. Sólo cierto viejo murciélago que estaba interesado en los materiales de porciones almacenados en la bóveda continuó incansablemente. El trabajo de desmantelar la puerta de la bóveda. Hasta ahora, Noah ya tiene tres de los horrocruxes de Voldemort. La diadema de Ravenclaw, el anillo de la familia Launt y el diario de juventud de Tom Riddle. Además del fragmento de alma principal destruido por Noah, cuatro de las siete almas de Voldemort han caído en manos de Noah. Los únicos horrocruxes que quedan deambulando son la copa dorada de Ufflepuz, que desapareció misteriosamente de la bóveda de la familia Alestrange, el relicario de Slytherin escondido en la mansión Black y, lo más importante, un alma viviente. Dispositivo. Ese es Harry Potter. En cuanto a la hermosa serpiente capturada por Voldemort, Nagini, la compañera de Aurelius Dumbledore, puede convertirse en sobrino político de la vieja abeja. En este momento, no se sabe si Voldemort encontró a Nagini y depositó parte del fragmento de su alma en Nagini. Incluso si lo hay, a Noah no le importará demasiado. Y... Ministerio de Magia. Aunque ya era tiempo libre, solo debería haber unos pocos guardias de servicio en el Ministerio de Magia. Pero el Ministerio de Magia actual es inusualmente diferente. Desde el salón principal en el octavo piso subterráneo hasta la oficina del ministro en el último piso, casi en todas partes hay una escena ajetreada de gente yendo y viniendo. En la oficina, los agudos ojos de Amelia Bones estaban fijos en Rufus Scrimgeour, el jefe de la oficina de Aurores. Hace apenas unas horas, el Ministerio de Magia recibió una alerta de Gringos. Al principio, el Ministerio de Magia no se tomó este asunto demasiado en serio, porque con la rigidez de la defensa de Gringos, incluso el Ministerio de Magia era ligeramente inferior a él. De lo contrario, Gringos no podría convertirse en la institución de servicios financieros más grande del mundo mágico, ni podría ganarse la confianza de tantos magos. Por lo general, hay algunos magos oscuros pobres que quieren hacer una fortuna saqueando Gringos. Pero para Gringos, estos pequeños robos ni siquiera requieren que se envíe a sus guardias. Los métodos de defensa en la bóveda subterránea por sí solos son suficientes para que beban. Incluso si te encuentras con mafiosos organizados y premeditados, no te preocupes demasiado. Los guardias dentro de Gringos también pueden encargarse del asunto por su cuenta. Su oficina de Aurores solo necesita enviar un equipo de Aurores para comprobar la situación. Básicamente, cada vez que los Aurores corrían al callejón Diagon, los ladrones que tenían malas intenciones contra Gringos ya habían sido castigados por los guardias de Gringos. No parecen detectives profesionales del mundo mágico. En cambio, parecen un grupo de profesionales que limpian los pisos de Gringos. Pero esta vez algo no parece estar bien. En solo tres minutos, Gringos envió tres solicitudes de ayuda al Ministerio de Magia, cada vez más urgentes que la anterior, como si se llegaran un segundo tarde, Gringos explotaría en el cielo. Solo entonces Scrimgeour, el jefe de la oficina de Aurores, condujo personalmente al equipo a la escena. Luego, vieron a alguien a quien no querían volver a ver nunca más en sus vidas. Voldemort. Incluso si ya no estaban dispuestos a aceptar el hecho de que Voldemort había regresado, cuando se vieron claramente los rostros, el miedo de que la sangre en sus cuerpos pareciera dejar de fluir no podía ser fingido. Y estos no son solo los sentimientos de Scrimgeour. Los Aurores y Belguistas presentes, más los duendes de Gringos, así como los guardias magos contratados por Gringos, sumaban más de cien personas. Todos presenciaron la aparición de la figura. Voldemort resucita y regresa. Este asunto, que podría ser un desastre para el mundo mágico si no se tiene cuidado, realmente se ha convertido en un hecho definitivo. Amelia Bones apartó su mirada de Scrimgeour y miró al círculo de altos funcionarios del Ministerio de Magia sentados en la oficina del ministro. Los convoco aquí en este momento, no para discutir con ustedes qué medidas se deben tomar para lidiar con el hombre misterioso, sino para informarles. Barty. Bones nombró directamente al director del departamento de aplicación de la ley mágica. Ya no se puede confiar en los dementores de Azkaban, y todos sabemos lo que hicieron esas sucias criaturas oscuras durante esa guerra. A pesar de que Barty no estaba contento con el nuevo jefe que fue ascendido de exdirector del departamento de aplicación de la ley mágica a ministro directamente bajo la aprobación de Dumbledore. Pero en tal situación, Barty aún podía entender, no desobedeció la orden transmitida por Bones, simplemente asintió honestamente y luego se quedó en silencio nuevamente. Al ver a Barty asentir, Amelia volvió a mirar a Scrimgeour. Ella habló de nuevo. Además de la necesidad de reemplazar a los guardias de Azkaban de dementores a magos confiables, también estamos reformando la oficina de Aurores. A partir de esta noche, el Ministerio de Magia entrará en el primer nivel de preparación para el combate, y la oficina de Aurores estará directamente bajo la jurisdicción de la oficina del ministro del departamento original de aplicación de la ley mágica. Antes de que Barty pudiera decir algo para objetar, Amelia levantó una mano y bloqueó lo que Barty quería decir en su garganta. Al mismo tiempo, el Ministerio de Magia dedicará muchos recursos a la oficina de Aurores y a la fuerza de ataque, esforzándose por expandir nuestra fuerza en el menor tiempo posible. Una luz alegre apareció en el rostro de Scrimgeour. En comparación con los días del reinado de terror de Voldemort, la efectividad de combate de los Aurores en la oficina de Aurores ya no es tan buena como antes. Aunque esa guerra fue brutal, también fue precisamente debido a la brutalidad de la guerra que los Aurores en ese momento tenían capacidades de combate extremadamente poderosas. En esa guerra, cada Auror que pudo sobrevivir a la batalla con los Mortífagos fue brutalmente templado y se convirtió en una élite. El duelo de magos es sólo la habilidad más básica para garantizar su tasa de supervivencia. Reconocimiento, seguimiento, vigilancia, descifrar trampas mágicas, hacer pociones curativas, levantar maldiciones de magia negra, cooperación táctica entre equipos, un acuerdo mágico a gran escala que involucra de varias personas, cada Auror que pudo sobrevivir en ese período aterrador en el que podían ser asesinados en cualquier momento y en cualquier momento es considerado un rey de las fuerzas especiales en el mundo mágico de hoy. Especialmente Ara Stowemodi. En esa era de abundantes talentos, no sólo los Aurores eran poderosos en combate. Los Mortífagos bajo el mando de Voldemort también eran magos de élite con capacidades de combate extremadamente poderosas. Ante un grupo de terroristas tan poderoso, Alastor Moody aún pudo derrotarlo y capturarlo con gran fuerza. Capturó a la mitad de los Mortífagos encarcelados en Azkaban. Desafortunadamente, la gloria de la fuerza de los Aurores quedó en el pasado. Él sólo han pasado poco más de diez años desde la caída de Voldemort, y el Ministerio de Magia ya ha caído en desgracia durante este breve período de paz. A primera vista, parece que fueron los diez años de paz los que mataron a los Aurores. Su voluntad les permite formarse y estudiar incansablemente. ¿Pero es este realmente el caso? La razón por la que los Aurores y Streakers se han convertido en lo que son ahora es que la falsa paz de estos diez años es sólo una capa superficial. Razón. Los verdaderos culpables son Miricent Barnall, Barty Crouch y Cornelius Fudge, un grupo de políticos. Para mantener la efectividad en combate de los Aurores y los Hueleristas, es obvio que se necesita una suma de dinero, muchos galeones. Si el mundo mágico todavía se encuentra en un estado de guerra plagado de crisis, entonces obviamente no vale la pena mencionar este costo astronómico. Mientras Voldemort siga vivo, aquellas familias de sangre pura que no estén dispuestas a sucumbir al poder de Voldemort, o los altos funcionarios del Ministerio de Magia, naturalmente, estarán dispuestos a donar generosamente y proporcionar continuamente transfusiones de sangre a los Aurores y Belguistas a pesar de que el Ministerio de los Fondos Propios de Magic son insuficientes. Después de todo, esta es la garantía de su supervivencia. Si Voldemort ganara, su destino final no sería bueno. Y cuando el reinado de terror de Voldemort desapareció con el rebote del Kedabra de Avada, las tropas de Aurores y las tropas de ataque continuaron manteniendo una efectividad de combate tan fuerte. Necesario. Parece que no es así. Están transfundiendo sangre a estas dos tropas sólo para proteger sus propios intereses. Cuando sus intereses ya no requieran la protección de las tropas de Aurores y las tropas de ataque, les proporcionarán transfusiones de sangre a estas dos tropas. La financiación se ha convertido en un negocio que genera pérdidas. Los galeones de oro de su tesoro no son traídos directamente por el fuerte viento. Con tal suma de dinero, la utilizan para hacer negocios y expandir su territorio comercial. O lo usan como dinero. ¿No es mejor hacer donaciones políticas y establecer buenas relaciones con los funcionarios del Ministerio de Magia para expandir la red que usarlas como fondos de entrenamiento para aquellos Aurores que sólo saben luchar y matar? ¿Qué beneficio les aporta a los Aurores y Streakers mantener su fuerte poder de combate en tiempos de paz? La respuesta es que no hay ningún beneficio. Ya sea para el Ministerio de Magia o las familias de sangre pura que se oponen a Voldemort, la fuerza de las tropas de Aurores y Streakers no tiene sentido. Por el contrario, reunir a estas dos tropas devoradoras de oro sólo les haría bajar las billeteras. Por lo tanto, después de que se confirmó que Voldemort realmente había desaparecido del mundo mágico, las tropas de Aurores y Streakers fueron inmediatamente apuñaladas por la espalda por el Ministerio de Magia. Una gran cantidad de Aurores y Streakers fueron despedidos, lo que podría haberse dicho que ser ilimitado. La financiación limitada también se ha reducido a sólo 23,10. Estos fondos sobrantes finalmente terminaron en los bolsillos de los funcionarios del Ministerio de Magia. En cuanto a la familia de sangre pura, ya no necesitan transfundir sangre a estas dos bestias devoradoras de oro, y el dinero ahorrado puede usarse para cultivar el ejército privado de su propia familia. Esta ola de operaciones es una situación beneficiosa tanto para los sangre pura como para el Ministerio de Magia. Pero para las tropas de Aurores y Streaker, no es tan maravilloso. Como resultado directo de la puñalada por la espalda conjunta entre el Ministerio de Magia y las familias de sangre pura, la Fuerza de los Aurores, que alcanzó su punto máximo durante la Guerra Mágica, declinó hasta su extremo apenas un año después de la caída de Voldemort. Casi todos los Aurores y Streakers fueron reemplazados por novatos recién reclutados, y sólo unos pocos veteranos que habían experimentado la guerra permanecieron en sus puestos como instructores. Con el paso del tiempo, a excepción de Scrimgeour, un veterano que estuvo activo en la Guerra Mágica, nadie más permaneció en la Oficina de Aurores. Aunque Scrimgeour se sintió muy enojado por el enfoque del Ministerio de Magia, después de todo, sólo era un pequeño director de Oficina de Aurores. Nominalmente, es el máximo comandante de la Fuerza de Aurores, pero aparte de su autoridad de mando operativo, no tiene mucho que decir en los asuntos administrativos del Ministerio de Magia. La voz en muchos asuntos dentro del Ministerio de Magia está firmemente en manos de los llamados Sangre Pura, y nadie más puede tener voz y voto al respecto. Por lo tanto, al observar la apariencia actual de la Oficina de Aurores, Scrimgeour sólo pudo aceptarla con impotencia. Pero ahora con estas órdenes de Amelia Bones, Scrimgeour vio el amanecer de restaurar el honor de la Fuerza de Aurores. Con entusiasmo, Scrimgeour dio un paso adelante y preguntó, ¿podemos recordar a los veteranos que participaron en la Guerra Mágica? Si desea reunir una fuerza lo suficientemente fuerte en el menor tiempo, entonces simplemente confía en el reclutamiento social y el reclutamiento escolar obviamente no son suficientes. Esos reclutas que se unieron a la Fuerza de Aurores a través del reclutamiento social y el reclutamiento en el campus, la experiencia de combate real que tienen y tienen una experiencia de combate real de mierda. Sin mencionar a los nuevos reclutas, incluso los viejos de la Oficina de Aurores ahora tienen muy poca experiencia práctica. En tal situación, obviamente la mejor opción es recuperar a los veteranos en activos mediante la recontratación. En respuesta a la propuesta de Scrimgeour, Amelia Bones asintió, «Dejaré que tú arregles este asunto». Las órdenes del ministro Bones se emitieron una tras otra, a pesar de que era tarde en la noche, pero todo el Ministerio de Magia todavía está ocupado. Justo cuando todos pensaban que esta larga reunión estaba por terminar, Amelia guardó silencio durante un buen rato y finalmente no dijo la palabra despedida. Además de las órdenes que acabo de emitir, tenemos otro asunto muy importante que abordar. Sus ojos recorrieron los rostros de todos los presentes. Necesitamos que el profesor Dumbledore vuelva a hacerse cargo. Capítulo 258 Al escuchar la propuesta de Amelia Bones, nadie en la oficina puso objeción. Al contrario, todos consideraron que esta propuesta era la mejor opción para la situación actual. Originalmente, Dumbledore nombró directamente a Amelia Bones como la próxima ministra de magia en sucederlo. Aquellos funcionarios del Ministerio que tenían suficiente capacidad y calificaciones pudieron apoyar su competencia con Amelia por el puesto ministerial. Y estaba un poco insatisfecho con el enfoque de Dumbledore. Pero después de escuchar la noticia de la resurrección de Voldemort, sus pensamientos de competir por el ministro de magia desaparecieron repentinamente. Aunque el puesto de ministro de magia es bueno, también depende de si tienes un destino, ¿verdad? Cuando Voldemort estaba furioso, ser ministro de magia era una profesión de alto riesgo. Sin mencionar que los profesores de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts cambian cada año, pero durante la primera guerra mágica iniciada por Voldemort y que duró 11 años, el ministro de magia cambió tres veces. Algunos de ellos murieron porque tenían la mente abierta y otros murieron porque abrieron su corazón. No importa cómo murieron, ninguno de ellos se retiró vivo de su cargo. Todos murieron en asesinatos cometidos por mortifados. Solo en términos de tasa de mortalidad, durante esos 11 años, la tasa de mortalidad para el puesto de ministro de magia fue mucho más alta que la del profesor de defensa contra las artes oscuras. Después de todo, incluso si Voldemort maldice el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, su tasa de mortalidad no es del 100%. Al menos unas cuantas personas gravemente heridas sobrevivirán, ¿verdad? Si no hubiera noticias del regreso de Voldemort, es posible que aún tuvieran algunas objeciones a Amelia Bones. Pero ahora y si no voy yo al infierno, ¿quién carajo ameirá? Cuando el cielo cae, Amelia Bones, una ministra alta, está ahí para sostenerlo. Todo lo que tienen que hacer es mirar en silencio desde atrás, listos para ser un trozo de hierba que cae cuando y donde sopla el viento. Por supuesto, sería mejor si Dumbledore pudiera regresar y hacerse cargo del ministerio de magia. No es tan fácil ser un alelí. Al menos no es tan fácil meterse con los hombres de Voldemort. Incluso algunos mortífagos leales pueden ser asesinados por Voldemort sin ningún motivo. Solo Dumbledore, el ancla del mundo mágico británico, puede garantizar su seguridad y proteger sus intereses en la mayor medida posible. Es solo que ¿y a dónde fue Dumbledore? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio desde que Dumbledore desapareció del mundo mágico. Por supuesto, esto es solo para aquellas personas en el mundo mágico que no saben la verdad. Para algunas personas que conocen el pasado de Dumbledore, su paradero no es difícil de adivinar. Solo había unos pocos lugares a los que Dumbledore podía ir. El primer lugar fue la casa de la familia Dumbledore en Godric Sollo, pero desde la muerte de Ariana, Dumbledore nunca ha puesto un pie en ese desgarrador lugar. El segundo lugar a visitar es el castillo de Nurmengard, donde está encarcelado Grindelwald. Siempre ha habido rumores en el mundo mágico de que Albus Dumbledore y Heger Grindelwald son en realidad pareja. Pero esta afirmación nunca ha sido confirmada. Las únicas personas que habían oído a Dumbledore admitir este hecho personalmente, aparte de Aberforth, fueron los dos hermanos Scamander. Pero no importa cuál de estas tres personas, no revelarán cosas tan insignificantes al mundo exterior, por supuesto, si usan legilimancia para leerlo ellos mismos, no cuenta. Aparte de los dos lugares mencionados anteriormente, el único lugar al que Dumbledore podía ir era la casa de su compañero de alquimia, Nicolás Flamel, el alquimista más autorizado del mundo. Incluso si hay tres ubicaciones posibles, un grupo de personas no puede discutir nada mientras están sentados en una oficina. El castillo de Nurmengard ha estado cerrado durante décadas y el área prohibida escondida por las muchas magias de Dumbledore no es fácil de encontrar. Por no hablar de las huellas de Nicolás Flamel. Este anciano que vivió durante más de 600 años vivió recluido hace más de 300 años. A excepción de algunos amigos muy cercanos, no tiene a nadie. La gente puede perturbar su reclusión. Después de algunas breves conversaciones, Amelia Bones decidió visitar personalmente a Teseus Scamander, el exdirector de la oficina de Aurores en el Ministerio de Magia, quien también era hermano del tío Neut. En lugar de correr como una mosca sin cabeza, sería mejor buscar directamente a alguien cercano a Dumbledore y preguntarle sobre la situación. Y... Callejón del final de la araña. Después de la batalla de Londres, este barrio ya ruinoso se convirtió en un lugar abandonado que ni siquiera las personas sin hogar visitarían. En realidad, esto es algo bueno para el entorno ecológico local. Debido a que no hay rastros de actividad humana, el río sucio que atraviesa el barrio nunca ha estado tan limpio. Las fábricas a ambos lados del río que habían sido demolidas hasta quedar en ruinas por los hombres lagarto ya no descargaban aguas residuales y rara vez aparecían peces en el río. La ya exuberante y desordenada hierba de la orilla del río ha crecido hasta el punto en que incluso a los animales pequeños les resulta difícil penetrar. En este barrio desierto, sólo la exquisita vida ubicada en el centro del barrio aún mantiene su aspecto original. Sobre las ruinas desnudas se encuentra una mansión tan inconsistente que la hace destacar entre la multitud. En el estudio de Snape, Noah jugaba con gran interés con un antiguo reloj de bolsillo. Esta cosa parecía una antigüedad de los años 1930 y 1940, o incluso más antigua. Frente a él, Snape sostenía una discreta piedra negra en su mano. La rugosa superficie negra mate, junto con las líneas aparentemente talladas al azar en su superficie, hacían que la piedra pareciera corriente y corriente. Es la piedra de la resurrección, una de las tres reliquias de la muerte legendarias. En cambio, parece una piedra ligeramente extraña recogida al azar del río. Aunque es un poco raro, en términos de valor, la forma por sí sola vale como máximo diez libras. Snape se limitó a mirar fijamente la piedra de la resurrección en su mano durante mucho tiempo, mientras que Noah, que estaba sentado frente a él, también miraba en silencio el giratiempo en su mano. Ninguno de los dos tenía intención de romper el silencio. No fue hasta el final que Noah, que casi había entendido la estructura general del giratiempo, habló primero y rompió proactivamente el vergonzoso silencio en la habitación. Quiero recordarles que lo que la piedra de la resurrección convoca no es el alma real de los muertos, sino sólo una falsa proyección de su alma en el mundo de los vivos. Aunque también tienen todos los recuerdos de sus vidas y tienen sus propios pensamientos y emociones como una persona viva real, una vez que son convocados durante mucho tiempo, eventualmente se volverán incomparables debido a las diferentes reglas entre el mundo humano y el mundo de los muertos. Pesimista. Dicho esto, Noah dejó el antiguo reloj de bolsillo que tenía en la mano, apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero advertirles que el dueño de la piedra de la resurrección no terminará bien al final. Debido al excesivo anhelo por los difuntos, anhelan una verdadera resurrección pero no pueden conseguirla. El tono de Noah era extremadamente serio. Incluso cuando hablaba del futuro del mundo mágico con la profesora Mkgonagall, Noah nunca había usado un tono tan serio. Al mismo tiempo, debido a que la persona convocada está desanimada y triste, el poseedor de la piedra de la resurrección siempre estará en un estado de sufrimiento extremo. Convocar o no convocar el tormento entre el deseo de volver a ver al difunto y el deseo de que su alma descanse en paz conduce finalmente a la locura del poseedor de la piedra de la resurrección. Cuando las palabras de Noah cayeron, la habitación volvió al silencio. Sólo la leve respiración de las dos personas demostró que los que estaban sentados en la habitación no eran dos esculturas sin vida, sino dos grandes personas vivas. Sí. El par de ojos negros de Ned, que habían estado apagados debido a la oblumancia, finalmente revelaron una luz complicada. Pensamientos como una maraña giraban en su mente. Después de mucho tiempo, finalmente levantó un poco la cabeza y abrió los ojos. Mirando a Noah hay alguna manera y la voz de Snape era muy diferente en ese momento de su habitual tono sin vida y sin tono. De hecho, tenía una ronquera ligeramente ahogada. Existe una manera perfecta para que Shirley experimente verdaderamente el sabor del amor maternal, en lugar de tener que enfrentar sólo un fantasma de falsa tristeza. Colocó suavemente la piedra de la resurrección que tenía en la mano sobre la mesa frente a él y la empujó en dirección a Noah. Pero Noah ni siquiera miró la piedra de la resurrección. Simplemente sacudió la cabeza lentamente. No lo sé. ¿Cuál es el nivel de perfección al que llamas perfección? Si quieres resucitar a Lily Evans, física y mentalmente, tal como estaba antes de que Voldemort la matara, Noah habló lentamente. Aunque sus manos estaban colocadas sobre la mesa, los dedos de Snape aún mostraban un visible temblor debido a la excitación. ¿Hay alguna manera? Sí, y más de uno, pero, Snape todavía estaba emocionado por menos de un segundo antes de contener el pero que Noah escupió. Como todos sabemos, lo que viene después del pero es lo que realmente importa. ¿Pero qué? Todo en este mundo tiene un precio, Severus. Noah hundió todo su cuerpo en el suave respaldo del sillón y siguió jugueteando con la cadena del convertidor de tiempo que tenía en la mano. Una de las características más importantes de la magia es el intercambio. Cualquier cosa que ganes, algo perderás. Al igual que cuando lanzamos magia, esencialmente damos el poder mágico a cambio del resultado final del hechizo. Antes de que Noah pudiera dar más detalles sobre su diatriba sobre la naturaleza de la magia, Snape lo interrumpió con impaciencia. Si tu precio es una vida por otra, puedo hacerlo con mi vida. Intercambio. La respuesta de Snape fue decisiva y resuelta, sin dudarlo en absoluto. A Noah no le sorprendió la respuesta de la semilla más enamorada del mundo mágico. Sin embargo, si el asunto es realmente sobre una vida por otra, entonces hazlo simple. La resurrección no es tan simple. Rescatar del inframundo a un alma muerta que ha estado muerta durante más de diez años y luego transformarla en un cuerpo perfecto que le permita caminar en el mundo de los vivos, requiere mucho esfuerzo. ¿Cómo puede el precio ser comparable al de tu propia vida? Noah rara vez se burló de la ingenua idea de Snape. Simplemente golpeó suavemente la mesa. El costo de completar toda esta ceremonia de resurrección será extremadamente doloroso. La única pregunta que me interesa es si no tengo el coraje suficiente para tomar esta decisión. Snape estaba a punto de responder cuando Noah levantó una mano. No puedo decidir ni predecir qué precio pagaremos en este proceso. Pero puedo intervenir a través de medios mágicos y decidir quién, por ejemplo, permitirá que el mundo mismo cargue con el precio de resucitar a Lily en nuestro nombre. Noah arqueó las cejas y había un rastro de indiferencia hacia la vida en sus ojos. Este problema es como la paradoja del flashpoint en el universo de CD al lado. Barry Allen lo salvó viajando en el tiempo para detener el flash inverso. La vida de su madre. Aunque a esta manera, cuando regresó al punto de tiempo original más de 20 años después, tenía una familia feliz y contenta reunida. Pero el resultado final de esto fue que Amazon y Atlantis dos razas poderosas luchan entre sí y, al mismo tiempo, también están arrastrando a un tercero como humanos que están parados en la orilla para observar el fuego. Además de hacer que el mundo entero pague por sus acciones para salvar a su madre, Barry Allen también pagó por sí mismo la fuerza de la velocidad como precio. Con los métodos de Noah, ciertamente puede usar un método más suave para cambiar la vida de Lily, pero ni siquiera Noah puede predecir el precio que tiene que pagar. Por lo tanto, la pregunta más crítica ahora es, ¿Snape es lo suficientemente valiente como para ser lo suficientemente indiferente como para usar a millones de personas en el mundo mágico como pesos en el cielo para hacer un trato con el dios de la muerte? Sin la existencia de Shirley, Snape dijo que no dudaría en darle a Noah una respuesta positiva directamente. Sin Shirley, este mundo sin Lily Evans no tiene significado para Snape. Esto es solo otro infierno. Eso es todo. Pero, la aparición de Shirley ha llenado el área en el corazón de Snape que estaba vacía debido a la muerte de Lily. Si se sigue el método de Noah, si Lily podrá resucitar es solo una promesa ilusoria, incluso si Noah realmente puede hacer lo que dijo, pero ¿quién puede garantizar que el doloroso precio que dijo eventualmente afectará a Shirley? Antes de salir de la habitación, Noah le dio una palmada en el hombro a Snape. Piénsalo, Severus. Aún tienes a Shirley, no tomes decisiones al azar. Sí, él y Shirley, Snape se hundió en el sillón con una expresión ligeramente deprimida. Con el clic de la cerradura de la puerta de la habitación al restablecerse, la figura de Noah desapareció en el estudio. Los oscuros ojos negros de Snape puniraron fijamente la piedra de la resurrección sobre la mesa durante mucho tiempo. Finalmente, tomó cierta determinación, se enderezó y lo tomó en su mano. Sostuvo con cuidado la piedra de la resurrección. En su mano, respiró hondo para aliviar la tensión en su corazón y luego giró la piedra de la resurrección en su mano tres veces. Una ola oscura emanó de la piedra de la resurrección, capítulo 259. Una ola oscura se extendió desde la piedra de la resurrección. Los ojos de Snape miraron directamente al vacío frente a él, pero no pasó nada. ¿Este es Iseberus? Una voz ligeramente confusa sonó detrás de Snape sin previo aviso. En el momento en que sonó esta voz familiar que lo había perseguido durante más de diez años, Snape fue expulsado de su silla como si hubiera sido electrocutado. Se puso de pie y el sillón que tenía debajo fue lanzado hacia atrás por su pantorrilla. La figura detrás extendió la mano para ayudar a sostener una silla, pero tenía las manos vacías y la silla no tenía obstáculos. El suelo pasó por su mano, como si la silla fuera sólo una proyección ilusoria. No, para ser precisos, ella era la proyección ilusoria. La apariencia actual de Lily no se parece al interior del castillo de Hogwarts. Esos fantasmas que flotan por ahí no son personas vivas de carne y hueso. Ella es sólo un recuerdo que casi se está convirtiendo en una entidad física. No es tan sólido como el cuerpo de una persona viva, pero es mucho más real que los fantasmas. Al mirar esta figura tan familiar frente a mí, Snape dedicó mucha perseverancia a reprimir las lágrimas en sus ojos y no se deslizaron por las comisuras de sus ojos. La apariencia de Lily aún permanecía esa noche hace más de diez años, incluso la ropa de su cuerpo era larga y larga. Su cabello carmesí estaba suelto detrás de su cabeza y sus ojos verdes, que eran exactamente iguales a los de Shirley, revelaban un poco de duda. Severus, no lo he hecho ya, Snape respiró hondo y su tono tembló involuntariamente. Voldemort te matará. Ana y Harry, ambos están bien ahora, yo adopté a Annie y Harry fue adoptado por la familia de su tía. Cuando dijo, todos están bien, incluso con el nivel de oplumancia de Snape, le resultó difícil evitar que su viejo rostro se sonrojara. Lily era tan inteligente como podía ver a través de las mentiras de Snape de un vistazo. Con el temperamento mezquino de su hermana, habría estado agradecida si Harry pudiera vivir con un nivel de comida y ropa después de ser adoptado por ellos. Lily no decidió exponerlo. Levantó algunos mechones de cabello que le colgaban de las orejas. Detrás de la oreja, ¿adoptaste a Annie? ¿Puedo conocerla? Al escuchar la petición de Lily, Snape asintió sin dudarlo. Por supuesto. Pero luego se dio cuenta de un problema muy grave, es decir, en los más de diez años desde que adoptó a la hija de los Potter, Annie, también conocida como Shirley, nunca le había contado a Shirley la verdad sobre su experiencia de vida. Snape. Incluso cambió el nombre de su hija, e incluso el apellido se cambió a Snape. Shirley Snape. Oh no no. Snape se arrepintió tan pronto como dijo esas palabras y rápidamente trató de enmendarlo. No, no lo hice. Quiero decir, me refiero a Snowy, Annie, ahora va a salir a jugar con sus amigos. La apresurada salida pareció revelar algo terrible. Un rastro de sudor frío apareció en la frente de Snape. El viejo rostro que se había vuelto inexpresivo debido a la oplumancia también yacía en este momento. Y surgió un color rojo anormal con un fantasma en su interior. ¿Sí? Los ojos de Lily se posaron en la discreta piedra negra en la mano de Snape. Había varias líneas poco profundas en la piedra simple, que estaban conectadas entre sí para formar un triángulo, un círculo y una línea vertical. Un patrón extraño. Cualquier mago que sepa algo sobre las tres reliquias de la muerte no estará familiarizado con este patrón, especialmente porque la familia Potter es descendiente de los tres hermanos Peverell que originalmente poseían las tres reliquias. Esa es la piedra de la resurrección, ¿verdad? Mirando de cerca a Snape, Lily dijo en un tono casi suplicante. Por favor, Severus, solo quiero ver si a mis hijos les va bien, aunque sea desde la distancia, en respuesta a la petición de Lily, Snape fue completamente incapaz de pronunciar ninguna palabra de rechazo, ni siquiera una simple palabra no. Bajó la cabeza y permaneció en silencio durante un largo rato, y finalmente asintió lentamente. Puedo organizar una reunión entre Tuyane, pero, el corazón de Snape estaba alborotado. No sabía cómo iba a contarle a Shirley su verdadera experiencia de vida. Lily lo dijo a la ligera, pero la situación real no era tan simple como ella dijo. Si Snape solo necesitaba revelarle su verdadera experiencia de vida a Shirley, entonces no tendría que preocuparse por eso. Imagínense, cuando Shirley, que nunca ha sentido amor maternal, se entera de que sus padres biológicos son los Potter, ¿qué es lo más probable que haga? Debe ser que quieras entender cómo son tus padres biológicos que nunca has conocido a través de varios canales y aspectos, como descripciones de los familiares y amigos de tus padres. Ella quería saber todo sobre sus padres, sus vidas, cómo murieron y esto fue lo más difícil para Snape decirle a Shirley. En los once años posteriores a la muerte de Lily por parte de Voldemort, Snape nunca pasó un día sin arrepentirse. Ni siquiera adoptar a la hija de Lily pudo aliviar la culpa en su corazón, porque la muerte de los Potter era, en gran medida, inseparable de él. Hace once años, fue él quien escuchó a Escondidas la profecía hecha por Siviltre Launei en el Paboxiad sobre la relación entre el salvador del mundo mágico británico y el señor oscuro Voldemort. Fue precisamente porque le informó al maestro al que era leal en el momento de parte de la profecía que escuchó a Escondidas lo que llevó a Voldemort a marcar a Harry como su antiguo enemigo. Por supuesto, si Sirius Black no hubiera sido inteligente y hubiera cambiado al guardián secreto del escondite de los Potter por Peter Petigrew, quien ya había recurrido en secreto a Voldemort, entonces Voldemort no habría encontrado a los Potter. Pero Snape no sabía nada de esto. Incluso si lo supiera, con el carácter de Snape, no le dejaría su parte de culpa a Sirius, quien tomó sus propias decisiones. En su opinión, la muerte de Lily fue totalmente culpa suya. Aunque muy pocas personas sabían sobre este asunto, Snape ya había cometido un error hace once años y no podía ni quería continuar por el camino equivocado. Debe decirle a Shirley la verdad. Sin embargo, cuando Shirley se entera de que el padre adoptivo que la adoptó durante once años es en realidad uno de los culpables de matar a sus padres biológicos, ¿seguirá aceptándose a sí misma? Aunque ese enfoque era egoísta, ya había perdido a Lily y ya no podía aceptar que Shirley lo dejara. Snape cerró lentamente los ojos. Después de mucho tiempo, volvió a abrir sus ojos negros. En el estado de oplumancia, los ojos negros de Snape ya no mostraban emociones complicadas y fueron reemplazados por un charco de agua estancada. Haré los arreglos para que conozcas a Annie, pero tienes que darle algo de tiempo para que lo acepte. Lily solo sonrió y asintió. Cuando Snape dejó la piedra de la resurrección en su mano, la figura de Lily desapareció en el aire de repente, como si nunca antes hubiera aparecido. Todo era solo una ilusión de Snape. Eso es todo. Y después de salir del estudio de Snape, lo primero que hizo Noah al regresar a su habitación fue romper en pedazos el giratiempo que Snape le había dado. En el encargo habitual de Gringotts de ese día, Shirley era solo una turista. Como hija del comisionado de policía de Nueva York, Gwen dijo que no en connivencia con Noah y otros gángsteres, por lo que simplemente se quedó allí y fue responsable de proteger la seguridad de Shirley, y no participó en todo el proceso. El despido de Gringos. Los únicos actores principales que quedaron involucrados en el robo fueron Noah, Bucky y Fox. En cuanto a Snape, bajo el encargo de Noah, cuando todo el poder del Ministerio de Magia estaba casi agotado, silenciosamente utilizó los túneles subterráneos que se extendían en todas direcciones para ir a otro lugar. El Departamento de Magia. Misterios en lo más profundo de la sede del Ministerio de Magia. La Cámara del Tiempo del Departamento de Misterios conserva algo que Noah ha estado obsesionado con conseguir desde que descubrió que viajó al mundo mágico. Al mismo tiempo, también es una habilidad que Kamaktaj Supreme Magia debe dominar, y ese es el tiempo. El tiempo siempre ha sido una regla suprema en el universo, al menos en el universo tridimensional de Noé. Incluso si es el Mago Supremo de Kamaktaj, esto se refiere al Mago Supremo Real, como el Mago Supremo Agamotto de primera generación que creó un artefacto como el Ojo de Agamotto, no una importación paralela como Noah. Pero incluso si es tan fuerte como Agamotto, solo puede usarla relacionada con el tiempo entre las seis piedras infinitas para indagar en el misterio del tiempo, y usarla para controlar el tiempo hasta cierto punto y obtener información sobre el misterio del universo. Sin embargo, los magos de este mundo son bastante antinaturales. Sin la Piedra del Tiempo, y con una civilización mágica tan atrasada, ¿realmente lograron vislumbrar algunos de los misterios del tiempo confiando en el idealismo de la magia? Ya sea una magia que puede revertir el tiempo y el espacio, como la maldición de inversión de horas, o un convertidor de tiempo creado mediante la introducción de alquimia basada en la maldición de inversión de horas. Incluso si se coloca en el universo cinematográfico de Marvel de al lado, este tipo de magia y accesorios que involucran el tiempo son un tipo de existencia que puede considerarse desafiante al cielo. Por eso, cuando Noah se dio cuenta de que había viajado al mundo mágico escrito por la tía Rowling, el giratiempo almacenado en el Ministerio de Magia se convirtió en uno de sus objetivos. Obviamente, las acciones de Noah en Gringotts crearon una oportunidad perfecta para que Snape actuara. Si el tiempo no fuera limitado y algunos giratiempos grandes fueran difíciles de transportar, Snape tendría que evacuar todos los giratiempos almacenados en todo el Salón del Tiempo. En poco más de un año de estar con Noah, Snape también aprendió lo que significa ser un descarado. Ni siquiera soltó los convertidores de tiempo semi-acabados colocados en la Sala del Tiempo. En el Salón del Tiempo actual, a excepción de algunos giradores de tiempo súper grandes, sólo hay unos pocos giradores de tiempo ultra pequeños que sólo pueden revertir dos o tres horas que Snape no empaquetó. La razón por la que pueden continuar permaneciendo en sus posiciones originales de manera segura es porque un día en el futuro, un estudiante destacado de Hogwarts necesitará usarlos. Los cursos de Hogwarts se dividen en cursos obligatorios y optativos a partir del tercer grado. Los estudiantes pueden elegir libremente entre varios cursos optativos ofrecidos por la escuela de acuerdo con sus planes e intereses futuros. Se requieren al menos dos cursos, pero si está interesado en todos ellos, puede inscribirse en todos los cursos optativos, incluso si algunos de los cursos tienen conflictos de horario en la programación. Después de que los estudiantes que se han inscrito en todos los cursos hayan sido evaluados y aprobados por los profesores, la escuela puede solicitar al Ministerio de Magia un giratiempo. Este es el origen del giratiempo utilizado por Hermione cuando estaba en tercer grado en el tiempo y espacio original. Si no fuera por esta razón, Snape habría empacado todos los giratiempos que pudo llevarse del Departamento de Misterios. El Snape de hoy ya tiene un poco del comportamiento desvergonzado que tuvo Noa en su vida anterior cuando encarnó para estimular a las fuerzas especiales en el campo de batalla, raspando el suelo y sin soltar balas ni suministros. En la habitación que había sido ampliada por el hechizo Traceles Stretch, Noa sacó todos los giratiempos que Snape había recolectado. Toda la habitación se llenó inmediatamente de relojes de varios tamaños y cienas. Hay enormes relojes de pie, pequeños relojes de viaje, relojes de pared que cuelgan de estanterías o de la pared, y relojes o relojes de bolsillo que se pueden llevar consigo. Incluso hay muchos relojes de arena antiguos. Todos estos relojes primitivos fueron colocados por Noa en la estantería originalmente llena de libros de magia. La luz del sol fuera de la casa entra en la habitación a través de los enormes ventanales de cristal del suelo o al techo y cae sobre las esferas de cristal de los relojes, reflejando la luz saltarina que brilla como diamantes. Pero lo más llamativo es la cúpula de cristal en forma de campana que se alza en el centro de la casa. Noa arqueó las cejas. No esperaba que Snape hubiera siquiera sacado esta cosa del salón del tiempo. De hecho, era un socio prometedor de Shaflin. Solo por su espíritu desvergonzado, es un talento poco común a primera vista. La cúpula de cristal en forma de campana era casi tan alta como Noé y estaba llena de una corriente de aire chispeante y arremolinada. Un pequeño objeto brillante rodó en el flujo de aire dentro de la cubierta de vidrio. Parecía un huevo de pájaro pequeño, pero era tan brillante y brillante como una gema. Este pequeño huevo de pájaro no siempre conserva su forma de huevo. Sigue haciendo movimientos vertiginosos en forma de ocho en el flujo de aire. Cuando está en la parte inferior del bucle, tiene forma de huevo. Pero cuando el flujo de aire en la cubierta de vidrio lo impulsó hacia arriba, el huevo del pájaro se abrió a una velocidad extremadamente rápida y un colibrí salió de la cáscara del huevo y voló directamente a la parte superior de la cubierta de vidrio. En este proceso, este pequeño colibrí vuela a través de su etapa de incipiente a una velocidad visible a simple vista, le crecen hermosas plumas y envejece rápidamente. Cuando voló hasta la cima, parecía muy viejo y ya no podía batir sus alas. Pero al caer con el flujo de aire, las plumas de este viejo colibrí se ensuciaron y se mojaron nuevamente. Hasta la mitad, todavía volvió al porbuelo mojado que acababa de salir de su caparazón. Y en el fondo de la tapa de cristal, se volvió a encerrar en el huevo. Del nacimiento a la madurez, de la madurez a la crianza, y de la crianza al nacimiento y este ciclo completo se repite sin cesar en la tapa de cristal. En esta cúpula de cristal, Noa claramente sintió una fuerza algo familiar. Nunca podría confundir ese sentimiento familiar. Es decir, un poder primitivo infinito. Aunque Noa sólo merece el estatus de carne de cañón entre Kamak-Taj, incluso Siancien Tuan y ella huyeron a la velocidad de la luz en una forma de muerte bastante escandalosa, dejando un gran desastre para su hermano menor, Doctor Estrange. Cuando Kamak-Taj estaba en su momento más turbulento y caótico, Noa no tenía acceso a artefactos como el Ojo de Agamotto. Pero había estado expuesto a ello en el campo de batalla de Endegame. No sólo sacó una gema espacial directamente de la mano de Iron Man, sino que también aboceteó a Tony Shift frente a todos en el campo de batalla. Aunque esta abocetada fue muy satisfactoria, el precio fue que explotaría. Sin embargo, Noa también pudo tener un contacto cercano con las Infinity Stones en ese momento. Aunque el aura perteneciente a la Piedra del Tiempo que sale de la cubierta de vidrio parece ser muy débil, la fuente proviene de la Piedra del Tiempo entre las seis piedras del infinito. Noe creía firmemente que su juicio nunca estaría equivocado. Se frotó la barbilla con interés, donde ya había una ligera barba, Jim Custin. Capítulo 260 La existencia del Departamento de Misterios es muy anterior al Ministerio de Magia Británico, e incluso anterior al establecimiento de Hogwarts. La ubicación de la sede del Ministerio de Magia Británico está relacionada en gran medida con algunos secretos absolutos sellados en el Departamento de Misterios. Ya en la época de Merlin, algunos magos descubrieron que hay muchos poderes antiguos en este mundo que nacieron casi al mismo tiempo que este mundo, como el amor, el pensamiento, el tiempo, la muerte y su existencia tiene una forma difícil de explicar y existe aquí. La razón es aún más misteriosa. Estos poderes son antiguos y poderosos, y atraen a los magos a investigar. Los magos que se sintieron atraídos por estos poderes misteriosos que existían naturalmente fueron llamados gente silenciosa. Establecieron su cuartel general en la fuente a dos poderes. Este fue también el prototipo del primer Departamento de Misterios. No fue hasta 1692, cuando la Federación Internacional de Magos aprobó el Estatuto del Secreto, que separaba el mundo mágico del mundo no mágico, que el mundo mágico británico decidió establecer la sede del Ministerio de Magia con base en el Departamento de Magia. Misterios. Aún así, el hombre silencioso del Departamento de Misterios sigue siendo una existencia especial independiente de la maquinaria administrativa del Ministerio de Magia británico. No obedecen las órdenes de ningún ministro, y el poder de decisión para reclutar sangre nueva y algunos poderes de decisión para asuntos internos de investigación también están firmemente en sus propias manos. Al mirar al colibrí repitiendo el ciclo de renacimiento y envejecimiento en la cubierta de cristal en forma de campana frente a él, Noah quitó audazmente la cubierta de vidrio que cubría el misterioso flujo de aire. Luego, extendió su mano directamente hacia el flujo de aire frente a él. Pero justo cuando su mano estaba a punto de hundirse en el brillante flujo de aire lleno del misterioso poder del tiempo, la mano pecaminosa de Noah extendida se detuvo repentinamente de nuevo. Quizás necesitó algo de suerte. Murmuró para sí mismo como si se estuviera burlando de sí mismo. Si vamos a la batalla en el vacío sin tomar ninguna medida defensiva, no quedará bien si alguien muere más tarde. El mago supremo que jugó con el tiempo finalmente murió en manos del tiempo. ¡Qué cosa tan irónica! Mientras decía eso, buscó en su bolsillo y encontró una botella de felixir. Aunque se dice que felixires se puede decir que hay precio pero no mercado en el mercado exterior. Sin embargo, Noah cuenta con el respaldo de Slape, un maestro de pociones a nivel de tesoro. Aunque esto es tan común como el agua mineral, no es tan caro. Especialmente porque acababan de abrir una caja ciega entre las muchas bóvedas en Gringotts y abrieron un flasco lleno de elixir en la bóveda de la familia al estrange. Después de tomar un pequeño sorbo del elixir, Noah sintió una sensación extremadamente emocionante fluyendo desde su cerebro a todo su cuerpo. Durante el tiempo efectivo del felixir, sintió que podía hacer cualquier cosa con su propio poder, incluso controlar completamente el misterio del tiempo. Ningún problema. Por supuesto, eso es sólo una ilusión de Noah. Las personas pueden hacer muchas cosas cuando se les presiona, pero si no pueden hacer matemáticas, realmente no pueden hacerlo. Lo mismo ocurre con el misterio de la magia del tiempo. Blessing elixir sólo puede ayudar a Noah a hacer cosas dentro del alcance de su propio entendimiento, y debido a la mejora de varios indicadores físicos, el proceso de finalización de esto parece ser extremadamente fluido, como si fuera pan comido. Noah de repente insertó su mano en un misterioso flujo de aire que brillaba bajo la luz del sol. Soplado por el flujo de aire, sus manos comenzaron a moverse incontrolablemente como un colibrí en una forma cíclica de ocho en el flujo de aire. La piel de su mano en el proceso de subir, se volvió delgada y llena de arrugas, y en el proceso de caer, volvió al estado blanco y tierno como un bebé recién nacido. Una pequeña mano blanca, de sólo dos dedos de ancho de la de un adulto, estaba conectada a un niño de doce años. Los brazos del niño todavía parecían un poco inconsistentes. Aunque la luz en la habitación era muy brillante, no podía ocultar los ya brillantes ojos gris verdosos de Noah. Incluso durante el día, era como una antorcha en la noche. Sintiendo con cuidado este misterioso poder del tiempo, el majestuoso poder mágico de Noah surgió de su cuerpo, y la túnica del mago en su cuerpo se movió automáticamente sin viento bajo la influencia del poder mágico oscilante. El majestuoso poder mágico, como un torrente de cascadas, chocó contra esta fuerza del tiempo, sacudiendo violentamente toda la casa. Si Noah no se lo hubiera dicho a los demás temprano en la mañana, no importa lo que pasó en su habitación, las cosas son normales. No seas demasiado curioso y no vengas a mirar. Fox abrirá su puerta de una patada. El colibrí que ha estado atrapado en el poder del tiempo durante quién sabe cuánto tiempo, entre estos dos probó el sabor de la libertad por primera vez bajo la colisión de fuerzas. Pero no tuvo tiempo de ser feliz durante mucho tiempo. La misteriosa fuerza del tiempo parecía sentirse amenazada. En el momento en que la magia de Noah comenzó a invadir, comenzó un feroz contraataque. El turbulento flujo del tiempo interrumpió el ciclo perfecto original del renacimiento al envejecimiento y luego de regreso al renacimiento. Cada punto en el flujo de aire tenía una velocidad de flujo de tiempo diferente, y el flujo de tiempo caótico inmediatamente destruyó al colibrí. Se ha vuelto irreconocible. El cuerpo de la izquierda puede estar en proceso de envejecimiento y renacimiento, pero el cuerpo de la derecha está estacionario y la cabeza más importante está envejeciendo rápidamente hasta convertirse en huesos marchitos y no se detiene y el poder mágico de Noah es como una prisión invisible, que reemplaza la cubierta de vidrio original en forma de campana, confina firmemente este poder frenético en su lugar y lo restringe gradualmente. El dedo anular y el meñique de ambas manos estaban doblados hacia un lado y los seis dedos restantes estaban estirados y tocándose entre sí. Noah recitó en silencio el largo hechizo que leyó del libro de Cagliostro en su corazón y en su cuerpo. Bajo la guía de su poder mental extremadamente concentrado, el poder mágico comenzó a fluir de cierta manera. De repente, una luz verde fluorescente se encendió en las yemas de los dedos de Noah y tomó forma una compleja matriz mágica compuesta por cientos de líneas en zigzag e innumerables runas complejas. Estaba sostenido en la mano de Noah como un escudo. Noah arrastró su mano izquierda hacia atrás y el círculo mágico verde fluorescente se descompuso bajo la voluntad de Noah. Un anillo estaba firmemente envuelto alrededor del otro, cubriendo su mano derecha como un protector de brazo. Con la ayuda del círculo mágico, Noah se sintió más cómodo controlando la misteriosa fuerza del tiempo frente a él. Comenzó a ordenar el contexto temporal en este violento flujo de aire, organizando el turbulento flujo de tiempo que era como un desastre y comprimiendo constantemente el espacio de movimiento del flujo de aire. A medida que el volumen del flujo de aire se comprime, esta fuerza misteriosa revela gradualmente su apariencia original. Era un trozo extremadamente pequeño de grava verde. No, usar granos de arena para describirlo es demasiado grande. Si no hubiera estado emitiendo una luz verde fluorescente del mismo color que la piedra del tiempo, Noah sólo habría podido descubrir su existencia bajo un microscopio. Al mirar la pequeña mota de polvo que emitía una tenue fluorescencia en su mano, la expresión de Noah cambió una y otra vez. Esto es y finalmente supo de dónde venía el sentimiento extremadamente familiar cuando vio este poder por primera vez. Si adivinó correctamente, este pequeño trozo de polvo debería ser un pequeño fragmento arrancado de la piedra original del tiempo de alguna manera. Calculado por su tamaño, el poder que contiene no es ni siquiera la cien milésima parte de la piedra del tiempo. Pero un fragmento tan pequeño puede tener tal poder. Si fuera reemplazada por una piedra del tiempo completa, Noah ni siquiera sabía qué tipo de poder podría ejercer una de las piedras infinitas reales. Esto da un poco de miedo. Dejando a un lado con cuidado el polvo de su mano, Noah rápidamente sacó un pequeño trozo de aleación de vibranio y mitril de su espacio de almacenamiento. Aunque el efecto del elixir no ha desaparecido, quiere hacer una cosa más durante este precioso tiempo. Aunque el vibranio es difícil de fundir, la transformación permanente también es un gran problema en el mundo mágico. Pero si se trata sólo de utilizar la transformación para dar forma permanente a un elemento sin cambiar su esencia, es bastante simple. La mayor dificultad en la transformación permanente radita en cambiar permanentemente la materia a nivel molecular, lo que requiere un poder mágico equivalente a la energía generada por las reacciones nucleares para hacerlo. Y si es sólo para darle forma, entonces la esencia de esto es en realidad similar a amasar plastilina, excepto que el objeto al que se le da forma se cambia de plastilina que se puede amasar con una mano a vibranio indestructible. Después de un tiempo, Noa miró la imitación producida en masa ojo de Agamotto producida en Jiwoo, con una expresión de disgusto en su rostro. La forma de esta cosa, aunque la apariencia ha cambiado del color bronce original a un vibranio un plateado brillante, todavía no se ve muy bien. Pero Noa, que no es muy competente en alquimia, sólo seguirá los registros del libro de Cagliostro para crear su propio ojo de Agamotto. Después de todo, no importa cuán fea sea la forma de esta cosa, sigue siendo un artefacto que puede controlar infinitas piedras en bruto. Con los logros en alquimia de Noa, no es lo suficientemente fuerte como para modificar el artefacto de acuerdo con sus propias ideas. El hecho de que haya podido construir esto ya se considera un logro asombroso. Después de recoger el fragmento de la piedra del tiempo original que acababa de colocar sobre la mesa y colocarlo en el falso ojo de Agamotto, que apenas había completado su apariencia y aún no tenía runas mágicas, Noa luego asintió con satisfacción. A medida que el ojo de Agamotto gira, la deslumbrante luz verde emitida por los fragmentos de piedra originales también se cubre, y es como un pequeño colgante ordinario, adornado en el pecho de Noa. La sensación estimulante se desvaneció lentamente del cuerpo de Noa. Cuando el último rastro del efecto del elixir desapareció, una interminable sensación de fatiga repentinamente surgió en el corazón de Noa. Pero su cerebro no se vio afectado. Por el contrario, Noa, que acababa de salir del modo sabio, tenía el cerebro más claro en este momento. El poder sellado en el frasco de vidrio con forma de campana es sólo decenas de miles o incluso cientos de miles de veces mayor que el de la piedra original del tiempo. Hasta donde Noa sabe, desde que el primer mago descubrió los antiguos poderes sellados en el departamento de misterios, ha habido muchos magos que quieren quitarles estos poderes, tomarlos como propios y luego estudiarlos lentamente. Y ninguno de ellos lo logró jamás. No importa qué métodos intenten, estos antiguos poderes que parecen haber permanecido allí desde el nacimiento del mundo son como raíces bajo sus pies, negándose a moverse ni siquiera un poquito sin importar qué. Por eso los magos necesitan establecer una institución como el departamento de misterios. Dado que nadie puede quitárnoslos y matarlos no se ajusta a las reglas principales del mundo mágico, entonces debemos dejar de lado la disputa y desarrollarnos juntos. Slape puede quitarle el poder en el frasco de vidrio con forma de campana, lo que significa que no es el poder real del tiempo. El poder real todavía está firmemente sellado en las profundidades del departamento de misterios. Entonces, ¿podría ser ese el cuerpo original de la piedra del tiempo? Además, ahora que han aparecido las piedras del tiempo, no estaría de más añadir unas cuantas más, ¿verdad? Espacio, realidad, poder, mente, alma y además de la sala del tiempo, hay muchas salas diferentes en el departamento de misterios, incluida la sala del cerebro, que estudia el pensamiento, la sala de la muerte, que estudia la muerte, y la sala del planeta, sala de la profecía. Una habitación desordenada como una sala de estar. No sólo los temas de investigación ultrasecretos en el departamento de misterios, el pensamiento de Noah incluso se ha extendido a la leyenda de las tres reliquias de la muerte que ha estado circulando en el mundo mágico durante mucho tiempo. Si el poder sellado bajo el salón del tiempo es la propia gema del tiempo, una de las seis infinitas piedras en bruto, entonces el salón del cerebro puede estar estudiando otra gema que representa el poder del alma. Aunque puede que no sea posible encontrar gemas que puedan corresponder directamente a los temas estudiados en algunas otras salas del departamento de misterios, las reliquias de la muerte sí pueden. La varita de Saúco representa el poder supremo, mientras que la piedra de la resurrección puede jugar con las almas de los muertos y es posible que el lanzamiento de estas dos reliquias de la muerte se haya basado en la gema de poder y la gema del alma, o que estas dos reliquias fueran simplemente como el ojo de Agamotto usado por Noah ahora, fue creado con un fragmento separado del original. Piedra. Desde este punto de vista, el manto de la muerte, o manto de invisibilidad, que sólo tiene el efecto de ser invisible, es en realidad la existencia más rentable. Los pensamientos de Noah se difundieron gradualmente. Parece que necesitó encontrar tiempo para pedir prestada la piedra de la resurrección en la mano de la OSI para estudiarla. Sometiéndose a la sensación de agotamiento que se extendía por todo su cuerpo, Noah se acostó en la cama en una postura estirada. Sintió que su espíritu y su fuerza física estaban agotados, y ahora ya no quiere pensar en estas cosas complicadas que no pueden responderse por un tiempo. Pregunta. Cerrando los ojos en silencio, la respiración de Noah pronto se volvió uniforme y suave, y pronto se convirtió en un suave ronroneo. Y, mientras tanto, en la madriguera. Harry nunca había sentido que su vida hubiera sido tan maravillosa como lo era ahora, ni siquiera en Hogwarts. La vida en la madriguera era muy diferente a la vida en Privet Drive. Estar en orden, por supuesto en la opinión de Harry eso debería llamarse rigidez sin vida. A la familia Dusley le gusta todo. La familia Weasley está llena de magia y accidentes, capítulo 261. El pueblo de Oter St. Kachpole, a lo largo del río Oter, de Bon. Este es un pequeño pueblo donde conviven magos y mugles, aunque los mugles aquí no conocen el otro lado de la verdadera identidad de los extraños vecinos que ven en su vida diaria. Al sur del pueblo, escondido detrás de colinas y un bosque, se construyó un pequeño edificio inclinado entre densos juncos. A juzgar por esta apariencia difícil de encontrar, el propietario de esta casa obviamente hizo un gran esfuerzo para hacerla lo más cercana posible al estilo arquitectónico mugle al construirla. Pero no tenía las exquisitas habilidades de los viejos maestros en el sitio de construcción, y la arquitectura mugle no era tan simple como imaginaba originalmente. Al construir el muro, el dueño masculino de la familia ni siquiera pensó en la línea de dirección de la gravedad que podrían usar una plomada para encontrar una línea de base que permitiera construir el muro recto. Para evitar que la casa que tanto habían trabajado para construir se derrumbara, el dueño de esta cabaña tuvo que usar magia para ayudarlo. El resultado fue una cabaña torcida comparable a la torre inclinada de Pisa, Italia. Hay cuatro o cinco chimeneas en el techo rojo, y frente a la casa hay un cartel insertado en diagonal que dice Madriguera. Al lado de la casa hay un gran cobertizo de hierro oxidado. Desde fuera parece un pequeño taller industrial construido en una zona rural con algunas máquinas herramienta rotas. Es como el taller de producción de instrumentos de tortura de Shang-Czu del Ministerio de Castigo. Y de hecho es una fábrica construida por el señor Wesley con magia y trabajo duro. Esa mañana temprano, antes de que las gallinas gordas que deambulaban por el patio fuera de la madriguera se levantaran a cantar, se escuchó un tintineo de campanas proveniente del gran cobertizo de hierro de al lado. El ruido agudo causado por la violenta fricción entre la hoja de sierra y la placa de acero despertó directamente a Harry de su dulce sueño. Harry miró hacia la colcha alta y se sintió un poco molesto. Originalmente, estaba teniendo una cita con la bella buscadora de Ravenclaw en su sueño, pero ahora ya se dirigía hacia un honrón. Incluso si el ruido llegara 30 segundos después. Solo necesita 30 segundos. 30 segundos son suficientes. Debajo del alero, incluso si sus dulces sueños fueran perturbados, Harry no podría simplemente abrir la ventana y gritarle al cobertizo de hojalata que estaba afuera. Mirando a Ron, que todavía dormía como un cerdo muerto en la cama de al lado, Harry suspiró en voz baja. A veces realmente envidiaba la calidad del sueño de su buen amigo. Harry bajó la cabeza y miró a su hermano pequeño que no estaba a la altura. El sentimiento de calor en su corazón todavía no disminuyó. Harry eligió recostarse en la cama en silencio, cerrando los ojos con fuerza con la esperanza de continuar el sueño desde el lugar original. Pero antes de que pudiera volver a quedarse dormido, hubo un fuerte golpe afuera de la ventana cuando el marco de la ventana chocó con la pared, y luego las enojadas maldiciones de la señora Wesley vinieron desde abajo. Jorge. Fred. Parece que la señora Wesley tiene un problema bastante serio para levantarse de la cama. Después de todo, para un ama de casa que tiene que quedarse despierta hasta muy tarde haciendo las tareas del hogar todos los días y tiene que levantarse temprano a la mañana siguiente para cocinar para una familia numerosa. Para todos, cada minuto de sueño es precioso. Es más, hoy es un fin de semana poco común. El señor Wesley, que trabaja en la oficina para la prohibición del uso indebido de artículos Mugles en el Ministerio de Magia, no necesita salir temprano para trabajar en el Ministerio de Magia. Así que no es necesario que se levante temprano para prepararle el desayuno a su marido. Puede levantarse una hora más tarde de lo habitual las noches de los días laborables. Según el horario normal, todavía debería dormir una hora y media. Sin embargo, esta rara paz fue arruinada por dos pequeños bastardos. Déjenme oírlos otra vez, bastardos, escondidos en el garaje, jugueteando con esa mierda que arrastraron desde Londres. Los echaré a los dos. Déjate vagar por el callejón Nocturne. Harry podía oír claramente el ruido de pasos pesados, incluso en el piso de arriba. La señora Wesley regresó a su cama enojada, preparándose para recostarse para recuperar el sueño, pero tan pronto como levantó la colcha, se dio cuenta y estaba tan ansiosa por levantarse de la cama y maldecir que no se dio cuenta de que en realidad había una persona menos a su lado cuando se levantó. Unos pasos pesados regresaron desde el centro de la habitación hasta la ventana nuevamente. Arturo Wesley. El rugido de una leona volvió a resonar en todo el pueblo de Otter y Saincatchpol. Olvídalo, George y Fred son dos bastardos ignorantes. ¿Cuántos años tienes y todavía actúas como un fantasma infantil? Síguelos a los dos y juega todo el día. Solo cuento hasta tres. Una señora Wesley tan aterradora que Harry solo tuvo la suerte de ver a Ron cuando le enviaron una carta de gritos. Incluso antes de que se pudiera descartar a la señora Wesley, el señor Wesley y esos dos eran particularmente capaces. Los gemelos con problemas emergieron inmediatamente del gran cobertizo de hierro afuera, desesperados. La distancia desde el cobertizo de hierro hasta la madriguera era de unos 30 metros de todos modos, y la cuenta atrás de la señora Wesley era obviamente más larga que los 3 metros normales. Los segundos deberían ser más cortos. Bajo esta grave amenaza a su vida, padre e hijo estallaron a una velocidad promedio de casi 15 metros por segundo, superando la asombrosa velocidad de Bolt y regresaron con éxito a la madriguera antes de que terminara la cuenta regresiva. Wesley después de que Madame se asustó dos veces, todos en la madriguera, excepto Ron, se quedaron dormidos. Incluso el demonio que vivía en el ático del último piso se despertó de su sueño y comenzó a tocar incansablemente la percusión de golpear las tuberías de agua con una llave inglesa día tras día. Ignorando a Ron, que todavía yacía muerto, Harry simplemente extendió hábilmente su mano para revisar la nariz de su buen amigo y confirmar que todavía estaba vivo. Después de eso, bajé a lavarme. El desayuno de la familia Wesley estuvo tan rico como siempre. Oh, no, no se puede decir que sea lo mismo que antes. Al mirar las fragantes salchichas, el tocino, los huevos y el pan con mantequilla en el plato frente a mí, las tortitas de papa estaban fritas y doradas por ambos lados y el humeante té negro inglés en la taza hizo que Fred inclinara la boca. Mamá, eres demasiado parcial. Antes de que Harry viniera a nuestra casa, el desayuno que preparabas no era tan rico. Sin querer imponer ninguna carga psicológica a Harry, que temporalmente se encontraba sin hogar, la señora Wesley miró a Fred con crueldad. George. Tú eres el único que habla mucho. Cuando miró a Harry, la señora Wesley, que originalmente tenía una expresión feroz en su rostro, explicó perfectamente lo que significa ser un maestro de cambio de rostro de alto nivel. Tómatelo con calma, Harry, y piensa en ti mismo como en tu propio hogar. Una sonrisa cálida y amable apareció en su rostro. Durante más de una semana, el meticuloso cuidado de la señora Wesley hizo que Harry sintiera por primera vez el amor maternal que nunca antes había experimentado. A veces no podía evitarlo, pero pensaba. Sería fantástico si realmente fuera el hijo del señor y la señora Wesley. La amable mujer frente a él no sólo le prepararía tres sultuosas comidas, sino que también volvería a llenar su plato cuando estuviera vacío. Aunque ya estaba muy lleno, todavía se vio obligado a aceptar cuatro comidas adicionales debido a que la señora el entusiasmo ilimitado de Wesley. Tanto es así que en apenas una semana desde que llegó a la madriguera, su peso había aumentado cinco puntos. Cuando Harry estaba aún más conmovido, la señora Wesley le cosía los calcetines con los dedos expuestos, lo que hacía que Harry se sintiera muy avergonzado. Pero la bondad en el rostro de la señora Wesley sólo duró tres segundos. Ella declaró su derrota y miró hacia las escaleras. Ronald Wesley. ¿Cuánto tiempo vas a dormir? Baja a cenar. George y Fred se secaron el sudor frío de la cabeza. Efectivamente, esta era la madre con la que estaban familiarizados. Durante la pausa para comer, Arthur Wesley, que estaba sentado al lado de Harry, habló de nuevo. No pude evitar charlar con Harry sobre sus cosas mugles favoritas. Harry, ¿sabes cómo funciona un motor turbo eje mugle? El señor Wesley y se rascó el ya escaso cabello. No entiendo cómo estos mugles pueden ser una persona tan pesada sin depender de hechizos voladores y hechizos flotantes. El tipo voló. Harry frunció los labios con una expresión rígida. Con respecto a la pregunta profesional formulada por el señor Wesley, Harry, que sólo tenía educación primaria, ni siquiera conocía el eje de turbina del que hablaba el señor Wesley. ¿Qué diablos es un motor? Los mugles son realmente asombrosos. ¿Cuántas maneras se les han ocurrido a los genios mugles para vivir sin magia? Y el señor Wesley suspiró. ¿Esas delgadas aspas del ventilador realmente pueden generar un flujo de aire tan fuerte para hacer volar a este tipo pesado? ¿Cuánto poder mágico cuesta? En respuesta a la pregunta del señor Wesley, Harry no pudo responder ninguna de ellas. Esto hizo que Harry, que siempre había vivido en el mundo mugle, se sintiera un poco avergonzado. Cuando todavía estaba en Hogwarts, cuando él y Ron charlaban, siempre le sorprendía la superficial comprensión del mago sobre el mundo mugle. Sintió una especie de superioridad sobre su coeficiente intelectual debido a su familiaridad con el mundo mugle. Sentir. Pero después de llegar a la madriguera, se dio cuenta de que su conocimiento del mundo mugle era como una rana sentada en un pozo mirando al cielo. Especialmente cuando se enfrenta a una serie de preguntas del señor Wesley. Afortunadamente, un sonido de golpe fuera de la ventana salvó a tiempo a Harry de la situación embarazosa. Un viejo buro gris está sentado fuera de la ventana, sosteniendo un grueso sobre de pergamino en sus patas. Todo el pájaro está apoyado perezosamente en el marco de la ventana como si fuera inútil, con un ala sosteniéndola en la parte inferior del abdomen, es como una versión de buro del tío Geyouge. Ginny, la única niña de la familia Wesley, reconoció de inmediato al pájaro inútil. Era la única lechuza que tenía la familia, Errol. Normalmente, algunos buros pequeños solo tienen una vida útil de 3 a 5 años, e incluso algunas especies grandes solo tienen una vida útil de 20 a 30 años como máximo. Los buros que sirven como mensajeros en el mundo mágico pueden vivir el doble que los buros comunes debido al poder mágico de sus cuerpos. Errol no era más que un buro de tamaño pequeño o mediano, muchos años demasiado viejo para ser mensajero. Según la esperanza de vida media de un buro de su especie, y luego convirtiendo su edad actual en años humanos, hace tiempo que superó la edad de jubilación de los 60 años y ya es un buro de 90 años. Sin embargo, la familia Wesley es demasiado pobre para abrir la olla. En el enorme tesoro solo hay un enorme depósito de un galeón, por lo que toda su familia solo puede seguir explotando a un buro anciano como Errol. Viejo camarada. Ginny tomó error del alféizar de la ventana con una expresión ligeramente angustiada y lo colocó junto a su plato. Errol abrió un ojo lloroso, soltó un gruñido de agradecimiento y comenzó a morder el pan con mantequilla en el plato de Ginny. La señora Wesley tomó el sobre que le entregó Ginny. Esta debería ser una carta de la escuela. La lista de libros de texto de Hogwarts de este año parece haber llegado mucho antes que en años anteriores. Dijo mientras miraba el sobre en su mano. El sobre, pero el sello de cera en el sobre no era el emblema de la escuela Hogwarts con el que todos los presentes, o no, excepto Ginny, estaban familiarizados. Pero una delicada letra W. La señora Wesley estaba un poco confundida. Ella conocía el significado de este símbolo, que representaba el Huizengamot. El Huizengamot es una organización anterior al Ministerio de Magia y ahora sirve como una combinación de la Corte y el Parlamento. Huizengamot es una palabra compuesta por Huizardi Huizengamot. El primer término no requiere explicación, mientras que el segundo es una importante institución política en Inglaterra durante el período anglosajón. Se trata de una reunión de alto nivel presidida por el rey con duración indefinida y número variable de personas. Su función principal es prestar asesoramiento sobre la administración y organización del reino, ocupándose de cuestiones como la fiscalidad, la jurisprudencia y la seguridad interior y exterior. Entonces, en un sentido literal, el Huizengamot es una versión mágica del Consejo de Sabios, y sus funciones son muy similares a las del Consejo de Sabios Mugle. El Huizengamot está compuesto por 50 miembros, cada uno de los cuales es una élite en el mundo mágico, y su funcionario más alto es el mago jefe conocido como Huizengamot. El anterior mago principal del Huizengamot, se llamaba Albus Dumbledore. El Huizengamot está a cargo de las funciones legislativas y judiciales del mundo mágico. En otras palabras, puede considerarse como la corte del mundo mágico. En términos generales, sólo aquellos en el mundo mágico que están a punto de ser juzgados recibirán cartas del Huizengamot, es decir, el aviso de audiencia judicial recibido por el acusado. El logotipo de Huizengamot en el sobre inmediatamente hizo que el corazón de la señora Wesley diera un vuelco, y sus ojos de repente se fijaron en George y Fred, dos chicos malos con muchos antecedentes malos. Sé honesto. ¿Ustedes dos cometieron algo afuera? Ahora dímelo honestamente. También existe la posibilidad de mitigación. Los dos hermanos gemelos, particularmente atribulados, pusieron los ojos en blanco ante su anciana madre y luego dijeron al unísono. ¿Somos ese tipo de personas? Harry originalmente quería defender a los hermanos gemelos, pero cuando pensó en lo que hicieron los dos hermanos en Hogwarts, al final simplemente asintió en silencio. Sí, eres ese tipo de personas. Está bien. Al final, fue el señor Wesley quien dio un paso adelante para detener la farsa en la mesa. Tomó la misteriosa carta de la corte Huizengamot de manos de su esposa, la abrió y comenzó a leerla. Solo leyó las primeras líneas. Los movimientos del señor Wesley se detuvieron por completo, como si hubiera sido golpeado por un hechizo petrificante, y todo su cuerpo quedó completamente congelado allí, incapaz de moverse. Su apariencia asustó el corazón de la señora Wesley y su rostro se puso pálido. Extremadamente fea, recuperó la carta con las manos. Realmente no podía hacerlo bien. George y Fred, dos tipos que eran particularmente capaces de causar problemas, realmente causaron tal revuelo que era necesario utilizarlos. ¿Está aquí el tribunal del Huizengamot para juzgarlos? ¿Deberían exterminar a sus familiares con justicia? ¿O deberían aprovechar el hecho de que los aurores del Ministerio de Magia aún no han venido a arrestarlos y usar trasladores ilegales para enviar secretamente a estas dos pequeñas polillas fuera del país? Sintiéndose incómoda, la señora Wesley bajó la cabeza para leer el contenido de la carta. Al segundo siguiente, había una persona más en la madriguera que quedó inmovilizada por la maldición de petrificación. La aparición del señor y la señora Wesley hizo que todos los que estaban sentados a la mesa y varias otras personas se sintieran profundamente incómodos. Antes de que Hindi pudiera levantarse, George rápidamente le arrebató la carta. Un momento después, los vítores ensordecedores casi derribaron el techo de la madriguera. Jorge. Jorge. Somos los destinatarios de la orden de Merlin. Yo también lo vi. Fred. Pellizcame ahora. Dime que esto no es mi imaginación. Capítulo 262. George y Fred no podían creer lo que veían. ¿Qué vieron? Huizengamota. Estimados señores George Wesley y Fred Wesley, nos complace informarles sobre su heroica actuación en la batalla para defender el expreso de Hogwarts y su contribución a proteger la seguridad de los estudiantes de Hogwarts. Después de una cuidadosa discusión en el Huizengamot, se decidió otorgar a cada mago que participó en la batalla de defensa la medalla colectiva de tercer nivel de la orden de Merlin. Vaya al Merlin Memorial Hall el 15 de agosto para participar en la ceremonia de premiación. Se adjunta la vestimenta necesaria para asistir a la ceremonia de investidura, así como una llave del Merlin Memorial Hall. Atentamente, Silda Marchivan. El Huizengamot no es sólo una institución judicial similar a un tribunal. También tiene una organización afiliada llamada Sir Merlin. La espada de Merlin fue fundado por el legendario mago Merlin en la historia de la magia británica en la Edad Media. Una organización fundada por Merlin. En esa época en la que prevalecía la caza de brujas, Merlin creía que los magos debían coexistir pacíficamente con los mugles. Por lo tanto, bajo su liderazgo, Sir Merlin estableció regulaciones que prohibían el uso de magia contra los mugles. Para conmemorar a este gran mago, el Huizengamot ha estado otorgando medallas a los magos que han hecho contribuciones destacadas en el mundo mágico en nombre de Sir Merlin desde el siglo XV. El estatus de este premio en el mundo mágico es equivalente al de los mugles. El premio Nobel de Ciencia. Por supuesto, tiene que ser la orden de Merlin de mayor rango, primera clase, para que sea comparable a otros premios del premio Nobel, excepto el premio de la paz y el premio de literatura. Después de todo, cierta persona le dijo una vez a los medios de comunicación que el camarada Wanai, que es bueno matando gente, puede ganar el premio de la paz. El nivel de tal premio es imaginable. El orden de Merlin es casi lo mismo. La orden de Merlin se divide en tres niveles, la medalla de primera clase representa el máximo honor, la de segundo nivel es la segunda y la de tercer nivel es la última. Echemos un vistazo a quienes son los destinatarios de las medallas de tercer nivel. Entre las medallas de tercer nivel otorgadas recientemente, uno de los más famosos es Gilderoy. Lockhart, si no hubiera sido por lo que Noah, un gran idiota, había hecho en Hogwarts, se habría convertido en profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts en el próximo año escolar. Gilderoy Lockhart es un escritor de novelas que se ha hecho popular en los círculos mágicos europeos y estadounidenses en los últimos años, pero casi nadie conoce su identidad real. En realidad, es un mentiroso que sólo sabe cómo usar la maldición del olvido. Se jacta de sí mismo en la novela y se jacta de ello. Se ha enfrentado a innumerables criaturas oscuras y ha vivido maravillosas aventuras. Pero, de hecho, sólo usó varios métodos para aprender sobre las aventuras de la otra persona de aquellos que experimentaron la historia, y luego usó el hechizo de olvido para borrar la memoria de la otra persona y robar la experiencia de la otra persona para su propio uso. Después de algunas empaquetaduras, se lanzó un diario de viajes de aventuras bien escrito. Y la medalla de tercer nivel que recibió fue en reconocimiento a su comportamiento valiente frente a criaturas oscuras y la introducción de métodos de defensa en sus obras autobiográficas. Bueno, en pocas palabras, esta medalla de tercera clase es para elogiar a Lockhart por su alarde. Aunque algunos de los métodos introducidos en sus libros, realmente pueden tener efectos especiales en ciertas criaturas oscuras. Pero y los libros de texto utilizados por Howard, y los hechizos que sus editores enseñan a los estudiantes en los libros, no son mejores que los que se esconden en novelas e historias. ¿Son más educativos algunos conocimientos fragmentarios? ¿No debería merecer el compilador de esos libros de texto una orden de Merlin? Hace algún tiempo, Noah acaba de ver la solicitud de Lockhart en el escritorio de la profesora Mjgonagall. Llegó una carta del profesor de defensa y ataque mágico, y no sé si la profesora Mjgonagall tiene alguna intención de contratarlo. Pero una cosa es segura para Noah. Si Snape conoce el contenido de la carta, entonces Snape debería estar buscando a Lockhart por todo el mundo con su varita en mano, preparándose para recompensarlo con una espada mágica. El contenido de oro de la medalla de segundo nivel no es tan trivial como el de la medalla de tercer nivel. Uno de los destinatarios más famosos de la medalla de segunda clase en el mundo mágico se remonta a 1979. En reconocimiento a su contribución al estudio de los animales mágicos, conocida como Magizoología, Neute Scamander, autor de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, recibió la orden de Merlin nivel 2 del Wizengamot. Medalla. Algunos otros ganadores de medallas de segundo nivel también son líderes en el mundo mágico. Sin mencionar a personas como el señor Neute, a quienes se les puede llamar líderes en el campo de la investigación con animales mágicos, pero al menos son algunos de los talentos más destacados en varios campos. En cuanto a la medalla de primera clase, que representa el más alto honor, muy pocos magos en el mundo mágico pueden recibir la medalla de primera clase del más alto nivel mientras aún están vivos. Sólo los magos que hayan realizado contribuciones extremadamente significativas y destacadas al mundo mágico pueden recibir la medalla de primera clase. Por ejemplo, Albus Dumbledore. Una de las hazañas por las que recibió la orden de primera clase fue su derrota del mago oscuro Heller Grindelwald en 1945. Sin embargo, aunque la medalla de primera clase es preciosa, debido a la manipulación de la miel por parte de algunas personas en el mundo mágico, su contenido de oro ya no es el que solía ser. O no, su contenido de oro en realidad ha aumentado mucho. Arcturus Black, el primer patriarca de la familia Black, entregó una gran cantidad de oro al Ministerio de Magia en nombre de una donación política para obtener una medalla de primera clase de la orden de Merlin. Por supuesto, donación política es una palabra más bonita, pero más exactamente debería llamarse soborno. En reconocimiento a la contribución de Arcturus al Ministerio de Magia, el Huizengamo decidió otorgarle una medalla de primera clase después de una cuidadosa consideración. Operación muy poderosa. De hecho, se puede decir que el contenido de oro de esta medalla está completo. Luego, cuando Cornelius Fudge subió al escenario, aparecieron operaciones aún más llamativas. Érase una vez, el Ministro Khan también era un joven lleno de ambiciones, inspirador para hacer que el mundo mágico volviera a ser grandioso. Pero no fue hasta que Dumbledore lo apoyó y ascendió al trono de Ministro de Magia que descubrió que los rumores difundidos por el mundo exterior de que Dumbledore no estaba codicioso de poder eran una tontería. La razón por la que Dumbledore lo apoyó para ascender al trono de Ministro en lugar del más duro y capaz Barty Crouch fue simplemente porque era un desperdicio y más fácil de controlar. Quizás, Dumbledore realmente no está codicioso por el poder que conlleva el puesto de Ministro de Magia. Porque para Dumbledore, quien es el presidente de la Federación Internacional de Magos y el mago principal del Huizengamo, el puesto de Ministro de Magia en realidad no es nada. El poder que posee es mucho mayor que el de un simple ministro. Además, después de derrotar a Heger Grindelwald, ganó una gran reputación en el mundo mágico. Con su influencia, no es necesario ocupar otro cargo ministerial. Pero Dumbledore y Grindelwald son esencialmente el mismo tipo de personas. Ambos tienen un fuerte deseo de controlar las cosas. Esta es la razón subyacente que lleva a Dumbledore a apoyar a Cornelius Fudge para llegar al poder. Cornelius Fudge cayó tras descubrir que no era más que un títere en manos de Dumbledore. ¿Cuál es el punto de ser el Ministro de Magia? En nombre del cargo de Ministro de Magia, es cierto que la gente gana dinero sin sentido de su propio bolsillo. Pero Fudge parece haber llegado un poco tarde. El mundo financiero del mundo mágico siempre ha sido un remanso. Quizás en la época en que Grindelwald provocó problemas, esta estructura económica inmutable se aflojó ligeramente por el impacto del partido Wiccan. Sin embargo, con la caída de Grindelwald, el mundo mágico volvió a su anterior apariencia sin vida. La mayor parte de la riqueza del mundo mágico se concentra en manos de esas familias de sangre pura. Toda la riqueza en manos del 95% de la gente puede representar solo menos del 5% del volumen económico total del mundo mágico. Toda la gente es gente pobre como la familia Weasley, sin nada que ganar. Pero las familias de sangre pura son todas duras y también controlan firmemente la mayoría de los recursos del mundo mágico. Cornelius Fudge quería robarles los galeones dorados, pero me temo que no sería tan fácil. En el pasado, cuando un ministro asumía el cargo, primero tenía que crearse un hombre inteligente, ganarse a la nobleza rica y pagar impuestos y donaciones. Solo esas familias de sangre pura pueden hacer pagar a esos idiotas del mundo mágico. Después de recibir el dinero, el dinero de la familia de sangre pura se devolvió en su totalidad y el dinero de la gente se dividió en 30% y 70%. El 70% de ellos son de sangre pura, y el ministro de magia solo puede obtener el 30% de ellos, y también depende del rostro de la persona. El digno ministro se ve muy guapo en la superficie, pero en realidad no es diferente de un mendigo arrodillado pidiendo comida. Si quieres cambiar esta situación, la única forma que se le ocurre a Cornelius Fudge es crear una persona perfecta para ti, para aumentar tu influencia en los corazones de las personas en el mundo mágico. La forma más sencilla que se le ocurrió fue obtener una medalla de primera clase de la Orden de Medlín. ¿Qué otra cosa puede establecerse mejor como persona que este honor abrumador? Para esta medalla, se puede decir que el ministro Khan utilizó todo tipo de métodos descarados, saltando arriba y abajo como un payaso en la corte del Wizengamot, y luego descaradamente consiguió una medalla de primera clase. El motivo es reconocer su contribución a la sociedad mágica como ministro de magia británico. Sin embargo, una operación tan coqueta no solo no logró el efecto deseado, sino que también causó una gran controversia en todo el mundo mágico. Todo el mundo siente que usted ha bajado el nivel de Sir Merlin, ministro Khan. Sin mencionar que Cornelius Fudge solo había estado en el cargo menos de tres años antes de renunciar al cargo de ministro en desgracia debido a la gran diversión provocada por la batalla de Londres. Incluso Albus Zumbledore, que le ayudó a llegar al poder, anunció su retirada después de limpiar el desastre durante diez días. Sin embargo, incluso con los dos líos que Arturus Black y Cornelius Fudge hicieron por la medalla de primera clase, la gente del mundo mágico todavía cree en Sir Merlin. Después de todo, la reputación de Merlin como mago legendario sigue siendo bastante rotunda, incluso si algunos descendientes sin escrúpulos están tratando de arruinar su reputación. No es de extrañar que los Weasley tuvieran esas expresiones cuando vieron la carta de notificación del Wizengamot. Después del cierre cerebral inicial, los Weasley también reaccionaron. Estaban tan emocionados que inmediatamente se unieron a la celebración de los hermanos gemelos. El señor Weasley tomó a sus dos hijos en sus brazos y un par de brazos gruesos que habían estado atornillando tornillos en el garaje durante todo el año les dieron palmadas en la espalda. Niños. Estoy tan orgulloso de ti. El amor del padre que se extendió como una ola tormentosa hizo que George y Fred se sintieran un poco insoportables. Rápidamente se separaron de los brazos de su padre. Si se retrasaran un segundo, se les habría roto la columna. Los ojos de Weasley y Madame estaban rojos y lágrimas de cristal se acumulaban en sus ojos, pero las comisuras de su boca no podían detener la tendencia ascendente y sus cejas estaban curvadas en una luna creciente. Mirando a sus dos estúpidos europeos, Doudou bailaba extrañamente alrededor de la mesa del comedor como dos babuinos rojos que habían encontrado un tesoro. Perky también tenía una sonrisa alegre en su rostro, pero había más o menos una pizca de desgano escondida en esa sonrisa. Y arrepentirse. Cuando la horda de bestias asedió el expreso de Hogwarts, Perky naturalmente escuchó la convocatoria emitida por el profesor Lupin. Solo los estudiantes de sexto grado y superiores pueden subir a la parte superior del tren para participar en la batalla para defender el expreso de Hogwarts. A los estudiantes de Gryffindor nunca les falta el coraje para participar en batallas. Pero Perky carece de las características poco convencionales de Gryffindor. Para decirlo en un EG más bajo, es decir, se adhiere demasiado a esas reglas. Está demasiado asioso por ser un buen estudiante y un buen chico a los ojos de profesores y padres. Esto también lo convierte en una existencia relativamente heterogénea entre la familia Weasley, todos nacidos en la casa Gryffindor. Por supuesto, en opinión de la señora Weasley, los niños únicos como Perky son niños verdaderamente buenos, lo que la hace preocuparse menos que otros alborotadores. Y cumplir con las reglas finalmente conduce al fracaso de la casa Gryffindor. Perky, el prefecto, simplemente se quedó en el carruaje, haciendo algunas tareas menores para mantener el orden. Los atrevidos hermanos gemelos se colaron en el tren mientras el profesor Lupin no podía distraerse manteniendo la magia defensiva de todo el tren. La otra parte participó directamente en la batalla. Por eso los hermanos gemelos recibieron la medalla de la orden de Merlin, pero él no. Sin embargo, Perky no estaba celoso de sus dos hermanos menores. No era inferior a ese nivel. Su rostro la alegría que surgió obviamente era del corazón. Aplaudió con entusiasmo y se puso las manos rojas. Pero en ese momento estaba un poco enojado por su elección. Si hubiera elegido ser como sus dos hermanos menores, sería bueno correr fuera del tren y participar en la batalla. Con su nivel de encanto, cree que no será inferior a aquellos estudiantes que son superiores a él. Capítulo 263 No son solo los gemelos Weasley los que han recibido cartas del Wizengamot. Entre los muchos estudiantes de Hogwarts, todos los que participaron en la batalla cuando la ola de monstruosa se dio el expreso de Hogwarts recibieron la orden de Merlin sin excepción. La mayoría de ellos recibieron solo las tres medallas del nivel más bajo. Solo aquellos con un desempeño sobresaliente en la batalla, como el dios Martillo Neville de Uflepuz, la bruja Escarlata Shirley y la maga secreta de Ravenclaw, Hermione, fueron premiados especialmente por el Wizengamot. Una medalla de segundo nivel de nivel superior. Además de la medalla de segunda y la medalla de tercera, también se encuentran los ganadores de la medalla de primera, algo poco común desde hace décadas. En un periodo tan turbulento, especialmente cuando Dumbledore anunció a todo el mundo mágico frente a muchos reporteros que se retiraría, el Ministerio de Magia necesitaba con urgencia establecer un grupo de héroes como imágenes publicitarias para estabilizar la magia. El estado de ánimo del público. La batalla entre Fox y Voldemort por Londres llevó directamente a Fox a la cima de la fama. Cuando Dumbledore se retiró, toda la gente consideró a este Fénix que siguió a Dumbledore como el candidato para sucederlo como el próximo Poseidón mágicamente definido después de su retiro. Y la fuerza que Fox mostró frente al mundo no estuvo a la altura de sus expectativas. Al derrotar al culpable que causó la batalla de Londres y evitar que la locura por las mutaciones de los hombres lagartos se extendiera por todo el mundo, esta hazaña le valió directamente a Fox la medalla de primera clase de la Orden de Merlin. También recibieron la medalla de primera clase Noa, un mago ordinario de primer año que contribuyó mucho en la batalla de Londres, y Gwen Stewart, que acababa de obtener estatus legal en la comunidad mágica británica. Oeste. Evita que el fuego se extienda a toda la ciudad de Londres y acabe quemando el mundo entero. Y cerró el hechizo climático que se expandía continuamente bajo la piedra mágica y transformó al agente lagarto a su apariencia humana original. Ambas hazañas son logros extremadamente nobles, por lo que no es sorprendente recibir la medalla de primera clase. Además de Noa, Fox y Gwen, los únicos que recibieron la Orden de Merlin de primera clase fueron los aurores y belgistas que murieron en la batalla de Londres. La gran diversión de Voldemort en Londres y la ceremonia de investidura de Sir Merlin interrumpieron el plan original de Slape de asistir a la reunión de intercambio de pociones en la Escuela de Magia y Hechicería a Hilbermorny. Además, la maldición sobre el anillo de la Piedra de la Resurrección se rompió, lo que le permitió a Slape usar la Piedra de la Resurrección para recuperar el alma de Lily. Después de que se le ocurrió la idea de resucitar verdaderamente a Lily, ya no le importaron las reuniones de intercambio académico entre maestros de pociones. Entiendo por qué yo solo obtengo una medalla de segundo nivel, pero tú obtuviste una medalla de primer nivel. Respecto a la pregunta que Shirley hizo sin darse cuenta, Noa simplemente dijo con calma, jaja. ¿Cuánto esfuerzo jugó él en la batalla de Londres y cuánta fuerza jugó Shirley en la batalla de Londres? Los estudiantes de Hogwarts, especialmente aquellos que tienen la suerte de haber vivido una sesión del Supreme Mage, puede experimentar estas clases de experiencia de entrenamiento, así como los estudiantes de primer año que hayan experimentado Forbidden Forest Battle de Royale y la competencia de comer pollos de 100 personas. Cada uno de ellos ha desarrollado un corazón invencible en la historia de Noa, el profesor interino temporal del diablo. No les falta coraje para ir al campo de batalla y enfrentarse a esos grandes lagartos verdes. Sin embargo, actualmente tienen muy poca magia a su disposición. Incluso aquellos alumnos de séptimo grado que están por graduarse, incluso con su nivel de magia, que salgan a enfrentarse a esos grandes lagartos. Hombres lagartos sin fin, solo hay una forma de morir. No es que incluso los aurores y los strikers han resultado tan dañados. Permitir que los estudiantes de último año participen en la batalla para defender el expreso de Hogwarts y a este lupín. Fue una medida especial que hubo que tomar por falta de mano de obra. Con todos los profesores de Hogwarts presentes, estos pequeños que no se han graduado de la escuela quieren salir y divertirse. Incluso si hay algo dentro del cuerpo de Shirley. Un obscurus extremadamente poderoso, los profesores no la dejaban salir a pelear. Imposible, simplemente imposible. Entonces, cuando Loa luchó contra Voldemort en el Tower Bridge, ayudar a los aurores y a los huelguistas a controlar se había extendido aun cuando todo el vecindario estaba en llamas, este grupo de estudiantes solo pudo permanecer en el expreso de Hogwarts, que había activado la magia defensiva, bajo la supervisión de los profesores. Y prepárate para huir de Londres en cualquier momento. Solo por su actuación cuando el expreso de Hogwarts estaba bajo asedio, podría obtener una medalla de segundo nivel del Wizengamot, lo que ya se consideraba una buena recompensa para Shirley. En cuanto al desprecio de Loa, Snow Lee enseñó los dientes y le hizo una expresión feroz, pero fue inútil. Los dos pequeños dientes de tigre que mostró no agregaron ningún sentimiento feroz a su expresión, sino que resaltaron un poco de concesión. Hacía que la gente se sintiera muy linda y tonta. Fox se echó a reír directamente y también se rió de una manera muy poco elegante. Su risa loca que miraba hacia el cielo era exactamente igual a la de uno de los tres héroes risueños de Slytherin. Fue completamente indigno de su rostro lo que trajo desastre al país y a la gente. Hay una sensación de desobediencia muy explosiva. Crear problemas siempre ha sido uno de los pasatiempos de Fox, un ave fénix de boca ruidosa. Justo como cuando ella los defendió directamente a los dos frente a Dumbledore y Grindelwald. El viejo malo que no estaba dispuesto a hablar señaló una cosa que no estaban dispuestos a afrontar. Fox puso un pie en la silla del restaurante y miró al público con una actitud sumamente desdeñosa. De las cuatro personas que están aquí, solo una no ha recibido una medalla de primera clase. ¿Adivinamos quién no lo ha recibido? Aunque a ella no le importa la llamada medalla de primera clase, incluso si los magos del Wizengamot pueden usar la tierra para reencarnar a Merlin fuera de la taud y premier personalmente a los ganadores de la medalla, a Fox tampoco le importará. ¿Qué? Lo que le importa a Fox es si la medalla está hecha de oro, por cuántos galeones de oro se puede vender una medalla y por cuántos galeones deliciosos se pueden intercambiar estos galeones para que ella los disfrute. Pero esto no le impide obtener el nivel de medalla. Este incidente provocó una ola de burlas despiadadas hacia Shirley. La cara de Shirley se puso roja, fu. Gramo. Sí. La hermandad plástica que ella y Fox habían trabajado tan duro para establecer durante los últimos meses simplemente se rompió. Si no fuera por el hecho de que no pudieron derrotar a este odioso pavo grande, incluso el abada que Dabra más cruel lo haría. La maldición es simplemente hacer que la vida de este fénix regrese. De lo contrario, habría arrojado este pavo gordo sobre la cama y le habría enseñado quién es la dueña de la casa. No tienes nada que comer este mes. Sin comida, esta era la maldición más cruel que Shirley podía imaginar. Pero Fox no se tomó en serio la amenaza de Shirley. Abrazó el cuello de Noah junto a ella. Con un brazo fuerte, lo presionó contra su majestuoso pecho. No importa, Noah se hará responsable de mí. Noah, que fue tomado con la guardia baja y no esperaba tal incidente en absoluto, logró liberar su cabeza de los dos cuerpos celestes supermasivos después de un rato de preocupación. Su rostro también se puso ligeramente rojo como el de Shirley. Pero no pude decir si el rubor sospechoso se debió al repentino ataque de Fox o si fue por la generosidad y timidez de Fox. Zorro. ¿Qué demonios estás haciendo? Noah y Shirley gritaron enojados casi al unísono. Cuando las palabras soltaron, las dos personas que no esperaban tener un entendimiento tan tácito entre sí quedaron atónitas por un momento y luego volvieron la cabeza para mirarse a los ojos. Luego volvieron la cabeza como si estuvieran electrocutados. Los movimientos de las dos personas estaban sincronizados como los pilotos del Mecha Jaeger en la película Pacific Rim. Gwen, que había estado sentada en silencio junto a él tomando café tranquilamente desde el principio, se reía. Como una gallina vieja que ha robado un zorro, guau, guau, huelo el olor a hormonas. Callarse la boca. Gwen. Noah y Shirley gritaron enojados al unísono. Esta repentina y extraña comprensión tácita los dejó a ambos atónitos. ¿Qué pasó con ellos dos hoy? En ese momento, Noah de repente sintió una ola de energía proveniente de él. La fría intención asesina detrás de él era un poco fría y aguda, como si estuviera a punto de cortarse el cuello. Incluso sin mirar atrás, Noah supo de quién venía esta intención asesina. El ambiente en el restaurante ya era un poco incómodo. Bueno, ahora la oportuna aparición de Snape le dio a Noah una excusa perfecta para huir. Pero antes de que pudiera salir del restaurante, este viejo y frío murciélago lo agarró cuando pasó junto a Snape. Mangas, y luego las tiró de regreso a la mesa del comedor y se sentó honestamente. Fox y señorita Stacey, ¿podrían hacerse a un lado? Necesito hablar con Shirley. Al mirar a las dos personas que se levantaron y se fueron, Noah originalmente planeó irse con él, pero Snape no tenía intención de dejarlo ir. En cambio, le dijo que se sentara donde estaba y no se fuera. Antes de que Noah pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, preguntándose qué tipo de enfermedad sufría el viejo y siniestro murciélago, Noah escuchó a Snape decir con una voz extremadamente ronca. Shidley, ¿quieres volver a ver a tu madre? Al hacer esta pregunta, Snape no tenía intención de evitar a Noah. Shidley se sintió un poco confundida por la pregunta que hizo Snape. ¿Mi madre? ¿Pero no me dijiste antes que Voldemort la había asesinado hace más de diez años? Piedra de la resurrección. Snape no tenía absolutamente ninguna intención de ocultarle nada a su hija, incluso si Shidley fuera sólo una hija adoptiva. Obtuve la piedra de la resurrección, que puede convocar su alma y permitirles volver a encontrarse. Al escuchar esta noticia extremadamente impactante, incluso con el cerebro grueso de Shidley, quedó atónita por un momento. Le tomó mucho tiempo reaccionar. ¿Piedra de la resurrección? ¿Reliquias de la muerte? Sí, la piedra de la resurrección. Un toque de rojo se aferró a los ojos de Shidley, y sus ojos verdes se volvieron un poco claros como el cristal debido a la humedad. ¿Dónde está ahora la piedra de la resurrección? Quiero verla ahora. Pero antes de que la conozcas, hay algo que quiero confesarte, la voz de Snape bajó gradualmente. En realidad, yo, Shidley no escuchó lo que Snape estaba diciendo en absoluto, y ahora su corazón estaba completamente lleno de alegría. De poder volver a ver a su madre biológica. En su impresión, su madre era una mujer muy amable, pero cuando Lily murió, ella era sólo una niña de un año. Todavía no recordaba nada y sólo podía recordar un sonido verde que permanecía en lo más profundo de su mente. Luz, papá. Saca la piedra de la resurrección rápidamente. Snape estaba un poco indefenso. Puso su mano sobre el hombro de Shidley y la miró sinceramente con un par de ojos negros. Shidley, antes de eso, puedes escuchar lo que tengo que decir. Al observar la apariencia de su padre, Shidley se calmó lentamente. No le sorprendió demasiado el comportamiento anormal de su padre. Después de todo, con noticias tan explosivas sobre la resurrección de los muertos, Snape no lo haría. La anormalidad sólo puede ser causada por la piedra de la resurrección. De hecho y el tono de Snape temblaba, y él, que siempre había sido muy decidido, se volvió muy indeciso cuando se trataba de asuntos relacionados con Lily y Shidley. Frente a la mirada seria de Shidley, le tomó mucha perseverancia decir la verdad. En realidad, no soy tu padre biológico. Después de decir eso, Snape miró hacia otro lado. Atrévete a mirar de nuevo la expresión del rostro de Shidley. Pero la reacción de Shidley fue inesperadamente tranquila. Ella simplemente se arrojó a los brazos de Snape y apoyó su cabeza en el pecho de Snape. Ya sabía de lo que estabas hablando, papá estúpido. No me importa si hay una relación de sangre entre nosotros dos. En mi corazón, siempre serás mi mejor papá. Snape sintió un toque de emoción en su corazón, pero la emoción en su corazón sólo duró menos de tres segundos y fue extinguida por la siguiente frase de Shidley. Antes de que Snape pudiera hablar, Shidley levantó la cabeza de los brazos de Snape y miró a su padre adoptivo. Después de todo, una persona hogareña como tú, papá, que siempre trata a los demás con una mirada cruel, ¿cómo es posible que encuentres una novia? El rostro de Snape se volvió ligeramente oscuro. Quería refutar la declaración de Shidley, pero cuando pensó que efectivamente había sido madre soltera durante más de treinta años como dijo Shidley, inmediatamente no quiso volver a mencionarlo. Este tema su verdadera experiencia de vida es en realidad la hija del señor y la señora Potter. Las palabras de Snape fueron como un trueno explotando en los oídos de Shidley. Se separó de los brazos de Snape, se levantó y miró fijamente a Snape frente a ella. ¿Qué? Al ver la reacción de Shidley como si el cielo se estuviera cayendo, el corazón de Snape de repente tembló. Los Potter de los que estás hablando son James Potter, quien fue asesinado por Voldemort hace once años, y Lily Potter, la pareja que murió heroicamente en la lucha contra Voldemort. Shidley se señaló a sí misma con incredulidad. ¿Yo? ¿Es su hija? Bajo la mirada de Shidley, Snape asintió en silencio. Shidley no podía aceptar esta cruel verdad en su corazón. Ni siquiera Gwen y Fox, que estaban escondidos en su habitación de arriba, pudieron escuchar su voz. Son claramente audibles. ¿Cómo estoy relacionado con ese estúpido de Harry Potter? Capítulo 264. Antes de decidirse a contarle a Shidley sobre sus verdaderos orígenes, Snape había considerado muchas posibilidades. Por ejemplo, después de que Shidley se enteró de que le había ocultado la verdad sobre su experiencia de vida durante más de diez años, se culpó por no contárselo antes y luego se enojó y se escapó de casa. Por poner otro ejemplo, actuó como si todo esto no le importara. Después de todo, él la había considerado su hija biológica durante tantos años y la había cuidado meticulosamente. Por otro ejemplo, aunque estaba enojada consigo misma por ocultarlo, aunque no tenía ningún parentesco consanguíneo, después de tantos años de llevarse bien, no eran diferentes del verdadero padre e hija. Mientras ella se disculpara sinceramente, Shidley me perdonaría a mí mismo. Pero Snape realmente no esperaba que cuando Lily conociera su verdadera experiencia de vida, el único factor que finalmente la llevó al colapso fue, cómo podría ser la hermana de ese estúpido de Harry Potter. Shidley insertó los diez dedos en su largo cabello carmesí y tiró de su cabello con fuerza, con una expresión de dolor en su rostro por haber soportado el peso insoportable de la vida. Snape lo que realmente quería decirles que en realidad eres la hermana gemela de Harry, pero no se atrevió a corregir el error en las palabras de Shidley en este momento. ¿Quién es Harry Potter? En las mentes de las personas en el mundo mágico que no saben la verdad. En la película, él es el mágico Poseidón que salvó al país del colapso, salvó vidas de la destrucción, el niño que sobrevivió que sobrevivió con éxito a la maldición de la muerte y derroto. El señor oscuro Voldemort. Pero en Hogwarts, que lo conocía bien. A los ojos de los estudiantes, Harry Potter es un sucio, sin educación, un cabrón y un pervertido. Conoce a la gente, conoce caras, pero no conoce corazones. Pudo decirles esto a las chicas en público cuando todos se reunieron en el auditorio para cenar. Un genio del amor que quiere tener comunicación líquida con ella. ¿Quién sabe si este chico tratará a otras chicas como una especie de objeto de fantasía cuando regrese al dormitorio por la noche y luego se esconderá debajo de la colcha para educarse en secreto? Además de la inteligencia emocional, además de tener un número negativo y estar entre las diez últimas de las cuatro casas en el examen final, este tipo también hizo que Gryffindor perdiera cientos de puntos de casa en solo un año escolar. Incluso el hues más travieso y problemático. Ni los gemelos le son tan capaces como él. Miremos a sus compañeros de cuarto. Ron Wesley, seamos Finnegan, de Antomas y los cuatro en el dormitorio se llaman colectivamente Hogwarts. Dragón agazapado y por vuelo de Fénix, cachorro de tigre de montículo. Desde cierta lección de vuelo, ha circulado una leyenda escolar en el colegio Hogwarts. ¿De dónde viene esa frase? Primero estuvo Ron, luego estuvo Ski, y la entrepierna estaba dividida. Un dios que hace juego con los árboles. Como el único dios en la historia de Hogwarts que partió un árbol de 20 metros de altura con su entrepierna, la fama de Ron fue extremadamente explosiva incluso en la era de los cuatro grandes. Además de su entrepierna de hierro, muy conocido fuera de la historia de la magia, Ron también tiene un talento poco común para deducir puntos. Durante este año escolar, hizo que Gryffindor dedujera más puntos que su compañero de cuarto Salvador. Solo mucho más. Seamos Finnegan, el mago de las explosiones en Hogwarts. Incluso la profesora Mkgonagai admitió personalmente que en las décadas que ha estado enseñando Hogwarts, en términos de su talento para la magia de explosión, nadie es mejor que Xeanus. Ella, Minerva Mkgonagai, quiere ser llamada la más fuerte. Por supuesto, cuando Merlin abrió una ventana para Xeanus, también selló todas las puertas de Xeanus. Muerto. El talento mágico explosivo demasiado excelente aporta casi cero talento en otras magias. En la clase de pociones, a excepción de Noah, antes no se les permitía usar varitas mágicas, sino que practicaban técnicas de manejo de pociones cocinando ingredientes. Aparte de su clase, no había clase de pociones en la que Xeanus no hubiera hecho explotar un caldero. Snape estaba acostumbrado a esta situación. Tan pronto como escuchó la explosión en clase, no dudaría en restarle 10 puntos a Gryffindor. En cuanto a otros cursos, siempre que requieran el uso de varitas, cada profesor debe separar a Xeanus en un área independiente durante la clase, y luego sentarse en su solo colocando un hechizo de armadura de hierro a su alrededor se pueden proteger las vidas de otros estudiantes. Por cada clase de transformaciones impartida por la profesora Mjgonagall, tenía que preparar 20 o 30 materiales de práctica adicionales. Hasta ahora, innumerables escarabajos, ratones, conejos, tortugas y otros animales pequeños han muerto trágicamente a manos de los genios de la demolición. En cuanto a Deantomas, puede que sea la persona de apariencia más normal en este dormitorio. Pero normalmente no iba a ningún lado. Para poder convertirse en el señor Iulín entre Gryffindor F4 en este dormitorio donde se reúnen todos los dragones agachados, fénix y tigres Atsuka, este chico alto, mestizo, de piel oscura y cabello negro no es una persona común y corriente. Deant mostró su potencial como rey del mar cuando entró por primera vez en Hogwarts. En solo un año, ya había tenido tres novias cuando era estudiante de primer año. Por supuesto, esto puede no parecer gran cosa para el mundo occidental más abierto. Siempre y cuando no le costara de Gryffindor tantos puntos como sus tres desafortunados compañeros de cuarto. Por tanto, la popularidad de Deantomas entre Gryffindor es bastante buena. Para ser precisos, su popularidad entre los chicos de Gryffindor es bastante buena. En cuanto a la evaluación que las chicas hacen de él, tienen críticas mixtas, pero al menos no huelen tan mal como sus otros tres compañeros de cuarto. Y, ver a Shirley sentada en la silla del comedor con los ojos en blanco, murmurando constantemente. Imposible, esto es absolutamente imposible. Snape quería consolarlo, pero no sabía por dónde empezar. Aunque había hecho muchos planes en mente antes de confesarle todo esto a Shirley, la dirección real de las cosas superó completamente sus expectativas. Noah, que miraba el programa en silencio junto a él, tenía una expresión severa, pero las manos debajo de la mesa ya le pellizcaban los muslos y su mente recorría constantemente todas las películas y novelas trágicas que había visto en sus tres vidas. Intenta utilizar este método para evitar reírte a carcajadas. Pero aún así no pudo resistir el impulso de reírse a carcajadas. Si su cubo medio lleno de oclumancia no hubiera influido, su expresión habría mostrado una mirada extremadamente distorsionada y extraña, del tipo en el que quería reír pero no podía, y era muy difícil contenerlo. Comparado con Snape, que parecía sorprendido, como alguien de su misma edad y bueno, no podía ser considerado de la misma edad. Como compañero de clase, Noah puede comprender mejor los pensamientos de Shirley. Piénselo, una belleza escolar con una apariencia y un coeficiente intelectual de primer nivel es como Kyuja en Charlotte Trouble. Un día, de repente le dijeron que el idiota Dachun de la escuela era en realidad su hijo biológico perdido hace mucho tiempo. Hermano mayor. ¿Quién puede soportar esto? A ella le sucedió este tipo de colapso. Incluso si Snape sacara el montón de cucarachas favoritas de Shirley, eso no podría mejorar su mal humor. Después de mucho tiempo, Shirley levantó la cabeza con una expresión de frustración en su rostro. ¿Son mis padres biológicos realmente el señor y la señora? ¿Potter? ¿Ese par de respetados edos de guerra? Al ver a Snape asentir lentamente, Snow Lily tiró de las mangas de su padre con agravio, pero no quiero admitir que tengo un hermano tan estúpido y pervertido como Harry Potter. Snape estaba muy contento por la decisión de Shirley. Naturalmente, rápidamente aceptó. Está bien. Bueno. Bueno. Dijo sí tres veces seguidas, lo que fue suficiente para mostrar la extrema alegría en su corazón. Su vida actual es bastante feliz. ¿Quién querría que el estúpido Harry Potter irrumpiera en sus vidas y arruinara su vida perfecta? Sin mencionar que Harry también heredó el rostro de su padre, el rostro que Snape odiaba tanto. Snape tenía una sonrisa amable y bondadosa en su rostro. No importa lo que elijas, en mi corazón, siempre serás mi hija. Esto no cambiará por otras cosas, como el parentesco consanguíneo. Él, ella abrazó suavemente a Shirley y le dijo. Tu madre, Lily, tiene muchas ganas de verte. ¿Quieres verla ahora? La cabecita de Shirley se arqueó en los brazos de Snape y su voz reveló un poco de vacilación. Tal vez espera hasta la próxima, no estoy lista para verla todavía. Al observar el profundo amor entre padre e hija, Noah conscientemente quería alejarse, pero su Snape lo llamó tan pronto como dejó su asiento. Noah arqueó las cejas. ¿Has tomado una decisión? Shirley levantó la cabeza con curiosidad. ¿Qué decisión? Pero Snape, que siempre la había amado mucho, no respondió en ese momento. Su pregunta, un par de ojos negros miraban fijamente a Noah. ¿Existe alguna posibilidad? Si usamos un giratiempo para retroceder en el tiempo, ¿podremos evitar la muerte de Lily? ¿Qué idea tan ingenua? Noah sacudió la cabeza. Tienes que saber, Severus, el tiempo no funciona así. Si engañas al tiempo, el tiempo también te engañará a ti. Cualquier pequeño cambio que se haga en el pasado, incluso si simplemente se mueve una lata de sopa de tomate desde el fondo del estante hasta la parte superior, magnificado durante décadas en la línea de tiempo, puede causar una catástrofe que azote al mundo entero. La tormenta. Sin mencionar que un giratiempo en realidad no puede cambiar el pasado. Snape. La expresión era seria y seria. ¿Pero qué pasa si no cambiamos los hechos establecidos en la percepción de la gente? Al escuchar esta declaración, Noah se interesó un poco. Le hizo un gesto a Snape para que continuara. Es un consenso reconocido por la comunidad mágica que el giratiempo no puede cambiar los hechos establecidos del pasado, pero ¿y si hacemos algo con respecto a la muerte de Lily sin cambiar la historia? Snape consideró las palabras y lenta pero firmemente describió las ideas que se le habían ocurrido durante los últimos días. Por lo que nosotros y todos los demás sabíamos, Lily estaba muerta y eso no se podía cambiar. Pero si retrocedemos en el tiempo, disfrazamos la muerte de Lily, arreglamos todo antes de que el yo del pasado corra a la casa de los Potter y la dejamos cambiar su apariencia y esconderse cuando todos piensan que Lily está muerta. Hasta ahora, él aparece frente a nosotros con otra identidad y mientras hablaba, Snape sacó una pequeña botella de su bolsillo. La poción espesa en el interior, incluso sin oler el olor repugnante a orina de duende, Noah pudo decir que era una botella de compuesto. Decocción Los efectos de la poción multijugos solo pueden durar un corto periodo de tiempo, pero si la persona que toma el medicamento muere durante este periodo, mantendrá su apariencia cambiada y nunca volverá a cambiar. Después de la descripción de Snape, Noah pudo adivinar aproximadamente lo que estaba pensando. Entonces, lo que estás diciendo es que retrocedamos en el tiempo y salvemos a los Potter la noche en que murieron. Después de eso, fuimos a otros lugares para atrapar a dos personas desafortunadas, les hicimos tomar una poción multijugos, y luego los matamos y arrojamos sus cuerpos en la escena de la muerte de los Potter, creando la ilusión de que Voldemort y los Potter murieron juntos. De esta manera, los hechos establecidos en la percepción de la gente no cambiarán y la historia del mundo mágico no cambiará de ninguna manera. Las cejas de Snape mostraron un poco de emoción. Podemos rescatar a Lily con éxito sin pagar ningún precio. Aunque Shirley no sabía de qué estaban hablando las dos personas, por sus pocas palabras se dio cuenta de que los dos estaban discutiendo cómo viajar en el tiempo y regresar al pasado para salvar a su madre biológica. Tiempo. Tiempo de viaje y ¿es realmente posible realizar pensamientos y acciones tan fantasiosos? Si fuera cualquier otra persona, Shirley definitivamente lo refutaría, así que deja de hablar de cosas imposibles, pero frente a ella, las dos personas que hablaban de viajar a través del tiempo y el espacio era Noah y su padre. Shirley tenía confianza incondicional en todo lo que Snape decía, así que incluso si Snape le dijera que Dumbledore era en realidad el hijo no filial que dio a luz después de viajar en el tiempo, Shirley lo creyó. En cuanto a Noah, aunque este tipo siempre se ríe y bromea, a primera vista no es tan confiable. Pero nunca ha dejado de tomar decisiones sobre algunos asuntos importantes, sin mencionar que también posee un poder misterioso que siempre puede convertir lo imposible en posible. Al mismo tiempo, se enfrenta a los ojos esperanzados de Shirley y Snape, aunque Noah no podía soportar decir palabras negativas, aún así sacudió la cabeza lentamente. Ya te lo dije, Snape, el tiempo no funciona de esa manera. Además, si engañas al tiempo, el tiempo definitivamente te engañará de otra manera más cruel. Noah juntó sus dos dedos para formar un bolígrafo y lo agitó en el aire. Una línea dorada emergió del vacío mientras sus dedos movían y se extendió hacia adelante hasta atravesar la pared del restaurante. ¿Crees que el tiempo es lineal? Mientras hablaba, Noah se movió un poco casualmente, y en algún lugar de la línea dorada de repente se volvió de un rojo deslumbrante con el toque de sus dedos. Suponiendo que esta sea nuestra historia, este punto representa la noche en que murieron los Potter. Luego, casualmente hizo clic en una posición detrás del punto rojo en la línea dorada, volviéndola azul. Y este es el momento en el que nos encontramos ahora. Quizás estés pensando que si viajamos del presente al pasado, reescribimos la historia real de la noche de la muerte de Lily y luego usamos apariencias falsas para fingir que esto nunca sucedió, entonces esta línea de tiempo no existirá. Algún cambio. Mientras los ojos de Slape se oscurecían gradualmente, Noah extendió las manos y dijo. Entonces estás totalmente equivocado. En primer lugar, la primera pregunta que enfrentamos después de retroceder en el tiempo es cómo salvar a Lily esa noche. El mayor requisito previo para salvar a Lily es matar a Voldemort. Si simplemente reemplazáramos a los Potter con dos desafortunados fantasmas no relacionados, entonces la maldición asesina de Voldemort ya no sería rebotada por la antigua magia llamada amor. Por lo tanto, para mantener la dirección original de la historia, tenemos que luchar contra Voldemort. Incluso si finalmente logramos derrotar a Voldemort y fingimos la ilusión de que los Potter estaban muertos y Voldemort estaba desaparecido, la historia de este mundo ha cambiado desde el momento en que luchamos contra Voldemort. Noah se encogió de hombros. Y todo esto se basa en la premisa de que el tiempo se desarrolla linealmente. Se puso de pie, sacó un paquete de pasta del armario de la cocina, lo abrió, sacó algunos y los puso sobre la mesa frente a ellos. Si el tiempo es lineal, entonces si retrocedemos en el tiempo y cambiamos la historia, el resultado debería ser este. Noah colocó los dos trozos de espagueti uno al lado del otro en posiciones paralelas, luego presionó un punto del espagueti y dobló el otro trozo recto de espagueti en otra dirección. Retroceder en el tiempo para cambiar la historia conducirá inevitablemente a la creación de una nueva rama del tiempo. Noah miró el fideo que se había doblado bajo la influencia de fuerzas externas. Nuevo presente, nuevo futuro. Pero aquí está el problema. El tiempo no es lineal. Si viajamos atrás en el tiempo y cambiamos la historia, se creará un punto de apoyo. Colocó los dos espaguetis juntos en forma transversal. Si bien creamos un nuevo futuro, también creamos con éxito un nuevo pasado que nos es completamente desconocido. Esto lleva a dos direcciones diferentes en la historia, e, incluso más de dos. Habiendo dicho esto, Noah se detuvo un poco y saludó con la mano hacia la estufa en la cocina en la parte de atrás. La olla de pasta cocida voló automáticamente hacia el plato frente a él, enredada como un desastre. Juntos. Noah le indicó a Snape que mirara el plato frente a él. Cambiar la línea de tiempo generará infinitas posibilidades que no esperábamos, y crearás muchos afluentes del tiempo como este plato de espaguetis. Algunos de ellos pueden converger entre sí, mientras que otros pueden divergir bastante. Sin embargo, pase lo que pase, sólo hay un resultado. Mientras hablaba, Noah vertió una cucharada grande de salsa de pimienta negra en el plato frente a él, tomó su tenedor y removió casualmente los fideos en el plato. Eso es un desastre. Capítulo 265 Al escuchar la descripción de Noah, el rostro de Snape se veía extremadamente mal. ¿Realmente no hay otra manera? Noah realmente quería decirles a Snape y Shirley, quienes estaban extremadamente ansiosos frente a ellos, que si no consideraban las posibles consecuencias graves, entonces el método que acababan de mencionar sería útil. Pero si quisiera salvar a los Potters sin pagar un precio, o pagar sólo una pequeña parte del precio aceptable, para ser precisos, salvaría la vida de Lily. Entonces, no tuvo otra opción. Al menos hasta que llegara a tiempo completo antes de la piedra original, o antes de capturar con éxito la habilidad de América Chávez, ahora no tenía forma de lidiar con la muerte de Lily a un costo lo suficientemente pequeño. Pero si fue sólo de manera incompleta, realizar una ceremonia para resucitar a los muertos es como la técnica de reencarnación en Naruto. Quizás eso todavía sea posible. Pero, ¿podrán Snape y Shirley aceptar que un cadáver andante los acompañe? Aunque Noah está dispuesto a creer en el profundo amor de Snape por Lily y también cree que Shirley no estará obsesionada con la existencia de sus padres biológicos, podrán los Potters aceptarse a sí mismos así. En el caso de sostener la piedra de la resurrección a continuación, Noah podría pedirle a Snape que les pida a los Potters sus propias opiniones. Pero Noah siente que antes de no tener el poder de lucha del Doctor Estrange, o antes de obtener la piedra del alma, debería hacer menos. Jugando con las almas de los muertos. ¿No viste que después de que el Doctor Estrange se apoderó de su cuerpo en el universo paralelo con la ayuda de Graham Walk, las almas muertas que subían desde el infierno querían desesperadamente destrozarlo? Aunque no estaban en su propio volumen, el hermano Menorfu sobrevivió a algunos de ida y vuelta, y fue capturado por la fuerza y tejido en una versión retornada de la capa levitante. Pero Noah no sentía que con su fuerza actual pudiera hacerlo tan fácilmente como su hermano Menor. Esos espíritus malignos con rostros feroces y habilidades misteriosas fueron aplanados y redondeados. Para algunas cosas, es mejor no sobreestimar sus capacidades y probar algunas cosas si sabe que pueden causar un gran desastre. Entonces Noah simplemente suspiró impotente y advirtió en un tono serio. A menos que Severus estés dispuesto a arriesgarte a hacer de este mundo un desastre, no hay nada que pueda hacer. No solo Snape, sino también Shirley, que no entendía lo que estaba escuchando, tenía sus ojos brillantes oscurecidos. Aunque Shirley dijo sobre lo que Noah dijo sobre el tiempo que no es lineal, que bifurcaciones del tiempo, ella no podía entender la descripción del tiempo y el espacio paralelos en absoluto, pero esto no le impidió juzgar por la conversación entre Noah y Snape que el dos de ellos hablaron de viajar en el tiempo para salvar a sus padres. No es algo imposible. Sin embargo, si quieres salvar a tus padres, debes dejar que el mundo pague un alto precio para que sus padres vuelvan a vivir. Esto es algo que la bondadosa Shirley no puede aceptar. Ella no puede tomar una decisión tan egoísta. Noah chasqueó los dedos. Pero al menos todavía tenemos la piedra de la resurrección, ¿verdad? Mientras decía eso, se levantó y se fue con el plato de pasta frente a él, dejando a Snape y su hija solos. Después de comer los fideos en la sala de estar, en el camino de regreso a su habitación, Noah extendió la mano, se metió la mano en el cuello y sacó una creación ovalada de metal que parecía una pequeña pelota de rugby. Al mirar la edición juvenil y el Ophagamoto que colgaba de su pecho, Noah se puso a pensar. Ahora que el tiempo ha cambiado. El principio del arma se basa en una parte muy pequeña del poder de la piedra del tiempo. Entonces, ¿es posible que la fuente de poder de la piedra de la resurrección en la mano de Snape sea la piedra del alma? Según la obra original, las tres reliquias de la muerte son las armas de la muerte. Un regalo de los tres hermanos Peverell. La varita de Sauco simboliza un poder poderoso. La piedra de la resurrección es un artefacto que puede recordar las almas de los muertos. La capa de invisibilidad es un pequeño trozo de capa arrancado del dios de la muerte, que permite a quien la posee evitar la muerte. Pero eso es sólo una declaración en un libro de cuentos para niños los cuentos de Bedle el bardo que circula en el mundo mágico. La realidad es que la varita de Sauco puede aumentar el poder de los hechizos de un mago hasta cierto punto. Sin embargo, por sí sólo no puede darle un poder poderoso a un mago novato. Lo único que puede hacer es aumentarlo. Si tienes un poder de combate de 5, o no, en comparación con la gente común, un mago tiene que tener un poder de combate de 10 puntos, si eres un cabrón con 10 puntos de poder de combate, y la varita de Sauco puede duplicar tu poder. Entonces eres sólo un gran cabrón con sólo 20 puntos de poder de combate. Sólo este nivel no es suficiente. Para hacer que la varita de Sauco sea digna del título de su artefacto. Echa un vistazo a cómo son los artefactos del mundo vecino de Acerod. Hablemos primero del famoso Ultalus de Adwin Reaper. Su propio poseedor no lo es. Necesitas tener un poder fuerte, incluso si lo agitas ligeramente, es posible que puedas cosechar toda la vida en unos pocos kilómetros. Por supuesto, sin un poder fuerte para controlar este artefacto engañoso, el resultado final será que Ultalus se tragó el alma de alguien y se convirtió en un alma muerta bajo este artefacto engañoso. Hablemos del cetro artefacto Destruction Warlock creado especialmente por Sargeras para invadir Acerod. Tampoco requiere titular. Al poseer cualquier poder poderoso, puede usar su propio poder para cavar agujeros en el espacio que conduce al vacío retorcido. Las consecuencias de la energía liberada en el proceso pueden arrasar varias manzanas de la ciudad. Esto se llama artefacto. Aunque los efectos secundarios de la varita son muy engañosos, este es el artefacto real que puede darle al usuario un superpoder. Mira la varita de Sauco otra vez, ¿qué diablos es? A lo sumo, es un amplificador de potencia y utiliza algo que todos pueden entender. Una forma fácil de entender de decirlo es varita de Sauco de la muerte pasiva. Aumenta el poder con hechizos en un 40%. En cuanto a la piedra de la resurrección, aunque también se la llama artefacto, sus habilidades son completamente indignas de ese título. El Nigaime Hokage en el sede al lado pudo desarrollar un ninjutsu tan poco científico como la reencarnación inmunda, pero la piedra de la resurrección, que se llama artefacto, sólo puede recuperar una proyección de alma falsa que torturará al invocador hasta la locura. ¿Quién creería esto? La verdadera piedra de la resurrección debería ser una autoridad clave para controlar todo el mundo de los muertos. Puede manipular libremente las almas de los muertos y también puede crear un nuevo cuerpo para los muertos y resucitarlos. Esta es la verdadera piedra de la resurrección. Pero y la piedra de la resurrección en realidad es un gran pozo. Hablemos de la capa de invisibilidad. La capa de invisibilidad que permite al menor de los peguero y escapar de la muerte debe, como mínimo, permitir a su usuario desaparecer completamente a este mundo de forma perfecta. Pero la capa de invisibilidad en realidad sólo puede hacerte invisible. No puede eliminar el olor y sonido del usuario, ni puede eliminar el ligero sonido provocado por el flujo de aire al moverse y según la actuación en la obra original, cualquier mago con un poco de habilidad puede detectar ligeras anomalías, como los seres de Dumbledore en el nivel del techo pueden incluso ver a través del camuflaje de la capa de invisibilidad de un vistazo. Estos tres artículos se colocan en las tiendas de Players of Glorio League of Legends. En el mejor de los casos, sólo se pueden vender como artículos pequeños antes de que se forme el equipo divino. ¿Cómo te atreves a llamarlo artefacto? Después de todo, estos magos andrajosos del mundo mágico siguen siendo sólo patrones. Atrapados en un pequeño mundo mágico, nunca han visto gran parte del gran mundo. Un simple conjunto de tres piezas de un puesto callejero puede convertirse en un arma sagrada según el boca de boca. Pero que si muchos pensamientos pasaban rápidamente por la mente de Noah. A juzgar por el poder actual de las tres reliquias de la muerte, son sólo tres herramientas de alquimia un poco más poderosas. La leyenda de las reliquias de la muerte puede ser simplemente algo que la gente difunde de boca en boca. Los poseedores originales de los tres artefactos sagrados, los tres hermanos Peverell, fueron los creadores de estas tres herramientas alquímicas. Pero ¿y si la leyenda de las reliquias de la muerte es cierta? ¿Son realmente los tres artefactos que el dios de la muerte les dio a los tres hermanos Peverell? ¿Podría ser que hayan causado demasiados pecados y asesinatos en estos miles de años, de modo que su poder original fue sellado por esos poderosos magos en la antigüedad, y han caído al punto en el que se encuentran hoy? De repente, Noah se interesó mucho en esta conjetura que le vino a la mente. Quizás encontraría tiempo para pedirle prestada a la Piedra de la Resurrección a Slape y estudiarla detenidamente. Capítulo 266 Debido a que estaba pensando en las tres reliquias de la muerte en el camino, la distancia desde el restaurante hasta la habitación era de sólo unas pocas docenas de pasos, y Noah caminó durante mucho tiempo sin deambular hasta la puerta de su habitación. Después de finalmente caminar hasta la puerta de la habitación, antes de que pudiera abrir la puerta y entrar, Shidley lo siguió. Noé. Shidley, que todavía estaba al pie de las escaleras, sólo tenía una cabeza roja con algunas esquinas afiladas, y su voz despreocupada llegó a ella un paso adelante. ¿Puedo molestarte con algo? No puedo. Sin siquiera mirar atrás, Noah abrió la puerta de la habitación sin dudarlo y entró con calma. Antes de que Shidley, que se había apresurado, llegara a la puerta de su habitación, Noah abrió la puerta sin dudarlo. La puerta se cerró, luego se cerró con llave y finalmente se agregó un hechizo antibloqueo, además de un guardia de seguridad para evitar que Shidley tomara medidas violentas como volar y golpear la puerta. Las acciones se completaron de una sola vez. Al mirar la puerta que se cerró de golpe frente a sus ojos, el rostro de Shidley estaba tan oscuro como el fondo de una olla. Ella golpeó la puerta con enojo. Ábreme la puerta. La voz de Noah vino desde detrás del pesado panel de la puerta, que parecía un poco apagada. Si tienes algo que hacer, deberías decírmelo a través del panel de la puerta. Realmente no se atrevía a dejar entrar a Shidley en su habitación. Aunque ya ha pasado un año, Noah todavía no puede olvidar que una noche hace un año, Shidley, la alborotadora, salió de queriendo hacer nuevos amigos, irrumpió en su habitación por la noche e incluso se subió a su cama. La razón era que quería escuchar lo que había aprendido sobre el mundo Mugle. Para deshacerse de este caramelo pegajoso, déjela regresar temprano. Para dormir, Noah no tuvo más remedio que charlar con Shidley durante unos minutos. Pero las experiencias de Noah en el mundo no mágico incluyen cobrar tarifas de protección, matar gente, provocar incendios o contrabandear armas. Estos son emocionantes. El tema le pareció extremadamente aburrido a Shidley. Mientras conversaban, Shidley sintió que era aburrido, así que sacó un tablero de ajedrez mágico y quiso jugar ajedrez mágico consigo misma. Sin mencionar las habilidades de ajedrez de este apestoso jugador de ajedrez, la calidad de las piezas de ajedrez era ridícula. Si no funciona, da tres pasos y luego arrepiéntete de dos. Noah realmente no podía soportar el comportamiento travieso de Shidley, así que la detuvo. Como resultado, esta princesita mimada se sintió infeliz y comenzó a comportarse bien y a revolcarse con él. Fue realmente molesto. Molesto, Noah empujó a Shidley sobre la cama con su revés, y luego, entonces, Noah notó una fría intención asesina que se elevaba desde el cielo. Cuando levantó la vista, vio a Snape parado a su lado con el rostro oscuro. En la puerta de la habitación. Shidley apareció en la habitación de Noah en medio de la noche. Para Snape, que era un maníaco por adorar a las chicas, esto ya era un acto imperdonable que debería ser castigado con tres mil espadas. Sin mencionar que Shidley y Noah todavía estaban desaliñados y peleando en la cama, y Noah la inmovilizó en la cama. Si no hubiera sido por esa noche, Noah estaría sentado en la cama junto a la ventana. Más tarde, tras sentir la intención asesina, saltó por la ventana y escapó mientras Snape sacaba la varita. Temía morir trágicamente en el acto. Noah nunca podría olvidar esa noche cuando fue perseguido por Snape y salió corriendo por la ventana. Cubría un área de cinco cuadras y, de vez en cuando, había una sombra de Shen Fen volando hacia la parte inferior de su cuerpo desde atrás. Si no fuera por el hecho de que Snape era un otaku que siempre se escondía en el sótano oscuro y preparaba pociones, no habría cómo podría perder su fuerza física debido al ejercicio. Incluso si bebiera locamente una poción de resistencia, no podría alcanzar a Noah, que era tan resbaladizo como una anguila. Ahora la lápida de Noah debería estar grabada con. Noah se escondió en el caldero chorreante durante tres días enteros. No fue hasta que Snape, acompañado por Dumbledore, vino a llevarlo de regreso que se atrevió a seguir a Snape y de regreso al Spider-Endal-J. Habiendo aprendido tal experiencia como lección, incluso si no ahora no confía en la técnica secreta de Karma Tag, puede luchar contra Snape solo con el hechizo mágico de este mundo. No tiene intención de dejar que vuelva a nevar. Leite, un poco alborotadora, entró en su habitación. No importa qué razón uso. Incluso afuera, Dumbledore, Grindelwald y Voldemort, los tres magos con el nivel de poder de combate más alto en el mundo mágico, es completamente imposible que una persona exista. Combinado con sus razones, la matarán en el próximo segundo. Noe no abre la puerta. Tonterías, a excepción de Voldemort, que tiene un alma defectuosa, ninguno de los otros dos jefes puede. Si no puede vencerlo, ¿quién en su sano juicio abriría la puerta? Solo elegiría cerrar la puerta con más fuerza y luego usar el portal para escapar. Shidley golpeó la puerta del pasillo afuera, sacó su varita y apuntó a la pared. Ella fue hecha a nicos de un solo disparo, pero falló bajo la magia protectora establecida por Noah. Luego, enojada, abandonó la idea de entrar por la fuerza en la habitación de Noah. ¿Sabes dónde vive mi estúpido Udow? ¿Te refieres a Harry? Noah apoyó su espalda contra el panel de la puerta, estoy de acuerdo en que es estúpido, pero quiero corregirte, él no es tu Udow, tú eres la hermana gemela de Harry. Imposible. Mi madre dijo que yo nací doce minutos antes que él. Aunque Shidley no podía verlo, Noah todavía inclinó la boca cuando escuchó esta declaración. Sois gemelos fraternos y el que nació después es el mayor. Shidley expresó dudas sobre la declaración de Noah. Ella nunca había oído hablar de semejantes tonterías. ¿Cómo podría existir el hijo mayor? Pero obviamente no estaba de humor para enredarse con Noah por semejante tontería. ¿Sabes dónde vive Harry ahora? Quiero llevar a mi mamá a visitarlo. Shidley era reacia a aceptar al señor Wallon de Gryffindor como su hermano biológico, pero al enfrentarse a su madre biológica que la protegía a costa de su vida, no importaba lo renuente que fuera Shidley, no podía rechazar la petición de su madre, entonces, simplemente finge de mala gana ser un hermano y una hermana amorosos frente a tu madre. Si Harry no se hubiera escapado de casa como lo hizo en la casa de su tío, ahora estaría viviendo con los weasley en la madriguera en el pueblo de Oterst. Cachpole. Madriguera y al escuchar esta dirección, Shidley retorció sus dedos alrededor de un mechón de su cabello con una expresión enredada. Era tímida frente a conocidos y tímida frente a extraños. Ella simplemente no tuvo el coraje de ir sola a la casa weasley para encontrar a su estúpido Oudoudou. Porque, excepto cuando fue a Hogwarts, no tenía absolutamente ninguna experiencia en salir sola. Después de todo, cuando fue a Hogwarts, Snape la llevó allí desde Spider-End hasta la estación King's Cross. En el camino la acompañó un conocido llamado Noah, y también conoció a Hermione y Neville en el auto. Se sentaron en el compartimento del carruaje charlando y fanfarroneando durante todo el viaje. Cuando llegaron a la terminal, su padre Snape la recogió en el andén. Un viaje así no puede considerarse en absoluto un viaje en solitario. Afuera de la puerta, Shidley luchó durante mucho tiempo antes de tomar una decisión y preguntó en tono coqueto. Bueno, Noah, ¿puedes acompañarme? No, deja que Fox te acompañe. Shidley pateó la puerta enojada, me temo que el pequeño hijo de la familia weasley explotará y se elevará en espiral hacia el cielo tan pronto como vea la figura de Fox. Noah estaba un poco sorprendido de que palabras tan vulgares pudieran salir de la boca de Shidley, pero tenía que admitir que lo que Shidley dijo era bastante razonable. Originalmente quería pedirle a Wen que te acompañara. Pero cuando pensó el Wen quedándose en casa y trabajando remotamente, trabajando horas extras para su Shiel de Hydra, para poder cambiar su BMW por un Rolls Royce. Noah suspiró impotente. Está bien. Con el clic del mecanismo interno de la cerradura de la puerta al desbloquearse, la figura de Noah apareció detrás de la puerta. Te acompañaré a la madriguera, pero realmente no quieres considerar esperar hasta que sea tu cumpleaños unos días antes. Visitando a Harry. Por cierto, también puedes traerle un pastel o algo así. Tienes que saber que durante los once años anteriores de su miserable vida, siempre había vivido en la casa de su tía, ah, por cierto, también era tu tía. Noah se encogió de hombros. Él no es tan feliz como tú. En los últimos once años nadie le ha organizado una fiesta de cumpleaños decente. No fue hasta el año pasado, cuando Hagrid lo recogió con la carta de admisión, que recibió el primer pastel de cumpleaños de su vida. Tal vez sería más feliz celebrando su cumpleaños en la madriguera este año, después de todo, ambos Weasley lo consideraban su propio hijo. Al escuchar la descripción de Noah, la expresión de Shirley estaba un poco aturdida, y la proyección ilusoria del alma de Lily apareció silenciosamente junto a ellos dos en algún momento desconocido. Había un poco de incredulidad en la expresión de Lily. ¿Es cierto lo que dijiste? Aunque Noah nunca ha visto a la gentil mujer al lado de Shirley, a juzgar por su figura ligeramente irreal y sus cejas que son más o menos similares a las de Shirley, también puede determinar la identidad de la otra parte. Hola, señora Potter. Lily asintió amablemente hacia Noah. Tú debes ser Noah. Gracias por cuidar de mi hija. Luego trajo el tema a la vida anterior de Harry. Lo que acabaste decir, mi hermana Petunia, su familia no trataba muy bien a Harry. ¿Es esto cierto? Interrogación de cierre. Ajá. Noah levantó una ceja levemente. ¿Puedes pedirle a Harry confirmación sobre este asunto cuando llegue el momento? Miró a Shirley. ¿Vas a visitarlo ahora o lo visitarás en la madriguera con regalos en tu cumpleaños dentro de unos días? Lily también puso su mirada en Shirley y le dio la opción a su hija. Aunque no podía esperar a ver a su hijo de inmediato, si pudiera esperar unos días antes de llegar a la puerta y llevárselo silenciosamente a Harry. Una sorpresa, esta también es una buena opción. Shirley suele parecer una chita despreocupada, pero también tiene un corazón delicado. Puede adivinar los pensamientos de su madre sin mirar su expresión, así que sin dudarlo, agitó la mano y dijo. Los niños solo toman decisiones, las queremos todas. Podemos visitar a Harry en silencio, usando el encantamiento disfrazado para escondernos. Vuelve después de leerlo. Luego, cuando llegue el cumpleaños de Harry unos días después, visitaremos oficialmente la madriguera y asistiremos a la fiesta de cumpleaños de Harry. Lily miró a su hija con una expresión cariñosa en su rostro. No pudo reprimir la sonrisa en su rostro. Está bien, todo depende de ti. Y... Las chispas doradas del portal disiparon brevemente la oscuridad de la noche. Cuando dos figuras furtivas salieron del portal, el portal detrás de ellos que constantemente salpicaba chispas se encogió y cerró hasta desaparecer por completo. Noa extendió la mano y golpeó a Shirley en la cabeza. Antes de que Shirley, quien había sido golpeada en la cabeza sin razón aparente, mirara a Noa, sintió un aire frío fluir desde el lugar donde Noa golpeó su cabeza. Su cuerpo. La sensación de frío era como si la hubieran encerrado en una cámara frigorífica a decenas de grados bajo cero y congelada durante varios minutos antes de sacarla. ¿Qué has hecho? Maldición del cuerpo ilusorio, nunca has experimentado la sensación de la maldición del cuerpo ilusorio, ¿verdad? Shirley miró su cuerpo, pero la oscuridad de la noche le impidió ver nada. Por esta razón, tuvo que sacar su varita y encender un hechizo fluorescente, y luego se sorprendió al descubrir que todo su cuerpo desapareció en la noche oscura. La luz emitida por el hechizo fluorescente penetró a través de su cuerpo sin ningún obstáculo, y Noa a su lado no pudo verla en absoluto. Solo había un grupo de luz formado por el hechizo fluorescente suspendido abruptamente en el aire. Está bien, guarda tu varita. Aunque el hechizo de ilusión puede ocultar completamente tu cuerpo en el canal de luz visible, no puede bloquear los efectos de luz y las fluctuaciones producidas cuando lanzas el hechizo. Además, Oter St. Katshpole es un pueblo donde conviven mugles y magos. Aunque hay otros magos aquí, el ministerio de magia no puede localizar con precisión la onda mágica sobre nosotros a través de los rastros. Pero si continúas manteniendo el hechizo fluorescente de alta manera, tarde o temprano estaremos en problemas. En respuesta a la amonestación de Noa, Shirley rara vez optó por responder, pero con calma apagó el hechizo fluorescente. Al ver desaparecer la fuente de luz frente a él, Noa se volvió y miró en la dirección de donde acababa de venir la voz de Shirley. ¿Ese vacío? ¿Estás seguro de que no pueden verte? ¿Señora Potter? Si no me revelo a ellos, no podrán verme. ¿Cómo ahora? Mientras las palabras de Lily caían, una figura ilusoria salió repentinamente del vacío. Aunque solo se podía ver un contorno borroso debido a la débil luz del entorno, Noa aún pudo identificar su existencia. Siguiente en unos segundos, la figura de Lily volvió a desaparecer de la oscuridad, pero su voz aún venía de la dirección de hace un momento. Me esconderé bien. Oh, bueno. Noa levantó ligeramente la mano y el tenue poder mágico azul formó una flecha en el aire que era tan débil que solo podía identificarse claramente a una distancia muy cercana. Él y Shirley también se organizaron a su alrededor para eliminar las fluctuaciones mágicas y otras hechizos de ocultación de movimiento, Noa dijo. Caminemos hacia adelante siguiendo la flecha. Yo caminaré delante y tú sigues la flecha. Si te quedas atrás, dímelo. Inmediatamente, Noa giró la cabeza y miró las lucecitas que brillaban en el pueblo a lo lejos, y tomó la delantera hacia el edificio de estilo artístico posmoderno que era independiente entre los juncos. Entremos al pueblo tranquilamente sin ningún disparo. Bajo la guía de la tenue flecha azul que estaba cerca del suelo, Noa y Shirley tocaron rápida y silenciosamente el lugar a menos de dos metros de la puerta de la madriguera. Una línea de exudación la escritura tenue apareció retorcida en acerca del patio fuera de la madriguera. La fuente pequeña y la luz no tan brillante hicieron que Shirley tuviera que alejar su rostro a sólo 10 centímetros de la escritura para leerla. Sea claro. No digas nada, voy a averiguar dónde está Harry. Junto a las palabras que Noa escribió con poder mágico, pronto apareció otra línea de palabras carmesí. Ve rápido y vuelve rápido. Antes de formar una organización como Hydra, Noa, que sólo podía confiar en sí mismo para luchar solo, fue una vez el caballero de la noche que atemorizó a las pandillas callejeras de Londres. La noche oscura es el mejor momento para que actúen los delincuentes, y también es el mejor momento para que actúen los delincuentes. Un período de tiempo perfecto para que Noa luche contra los criminales. Un ambiente nocturno tan oscuro es como regresar a su propia casa. Miró el punto más alto de la madriguera y lo buscó a tientas en la bolsa espacial que colgaba de su cintura. Cogió una pistola de gancho, levantó la mano, apuntó al techo de la madriguera y apretó el gatillo. Cuando el gancho se retrajo automáticamente, el cuerpo de Noa fue levantado en el aire y la túnica de mago suelta de su cuerpo fue transformada por el hechizo de transformación. Bajo la influencia del gato, se convirtió en un par de alas de murciélago abiertas colocadas detrás de la espalda de Noa para mantener su estabilidad. George, que estaba estudiando algunos extraños dibujos de diseños de alquimia en su habitación, levantó la cabeza confundido. Cabeza, hermano, ¿escuchaste algún ruido extraño? Ese debería ser el sonido de un murciélago batiendo sus alas. No te preocupes por eso. Dijiste que en esta parte de la colaza, sería mejor si cambiáramos la tubería mágica para que estuviera dispuesta así. Uh, déjame ver, Noa aterrizó silenciosamente en el techo de la madriguera, agarrando con fuerza el gancho que tenía en la mano. Noa era como una araña humanoide que colgaba boca abajo debajo de los aleros, bajando lentamente desde el último piso de la madriguera. Deslizándose hacia el suelo debajo. Justo cuando descendía al nivel debajo del ático, Noa encontró su objetivo. Durante su estancia en la madriguera, Harry se había alojado en la habitación de su buen amigo Ron. Aunque el señor Wesley instaló un hechizo de estiramiento sin rastro en la cabaña que él mismo diseñó y construyó, el hechizo de estiramiento sin rastro permanente requiere una gran cantidad de materiales alquímicos. Debido a las condiciones económicas limitadas, el señor Wesley sólo podía recurrir a encantamientos de extensión sin costuras no permanentes. Los seamless Stretch Charms que debían mantenerse de vez en cuando obviamente no podían expandir el espacio interno de la casa. Tan grande. De lo contrario, el señor Wesley no tendría tiempo de ir a trabajar. No tendría tiempo para hacer nada más que mantener la existencia del invisible Stretch Charm todos los días en casa. Cuando la familia Wesley tiene una población tan grande y la sala de estar es tan estrecha, si quieres arreglar una habitación individual para Harry, sólo puedes pedirle al demonio del ático que se mude. Al mirar la desagradable escena en la habitación, Noah parecía un anciano en el metro con su teléfono celular. Pronto regresó a la superficie para unirse a Shirley. ¿Has encontrado a Harry? Ante la pregunta de Shirley, Noah pensó por un momento y luego dijo de mala gana. ¿Qué tal si volvemos primero y volvemos en unos días para celebrar su cumpleaños? ¿Por qué? Shirley preguntó confundida. Lily también tenía una expresión de desconcierto. Noah parecía amargado. La pregunta de Shirley realmente hizo que no supiera cómo responder. De todos modos, este asunto es muy complicado, sugiero que regresemos primero. Viendo eso Noah estaba durando y negándose a decir la verdad, Shirley le golpeó el pecho con impaciencia con su pequeño puño. Habla si tienes algo que decir. Tímido y tímido, como cuando Neville se enfrentó a Ana. ¿Esperar? ¿Neville se enfrenta a Ana? Hay una razón por la que Neville se comporta así delante de Ana. Es porque Neville anhela el cuerpo de Ana. Shirley se acercó a Noah con una mirada sospechosa, pero bajo la influencia de la maldición de la desilusión, Noah no pudo ver la expresión de su rostro en absoluto, por lo que se le mostró la expresión de Shirley al hombre ciego. Noah solo pudo ver una escritura carmesí en la cerca. ¿No estás enamorado de Harry? Escribió una respuesta en la valla con líneas negras en la cabeza y magia. Solo me gustan las olas grandes, como Fox. Shirley estaba un poco desconcertada. El cabello de Fox no es ondulado, tiene el cabello liso. Noah fingió sonreír con maldad, pero no le reveló a la inocente Shirley este adjetivo con un juego de palabras en chino. Gran hola, hola. Olvídalo, probablemente no me creerás si te lo digo. Será mejor que vayas y veas con tus propios ojos lo que están haciendo Harry y Ron ahora. Noah extendió las manos con impotencia, pero también olvidó que Shirley no podía ver ninguno de sus movimientos. Sacó una bola de cristal del tamaño de una pelota de baloncesto de su espacio de almacenamiento. Después de pensarlo, llevó a Shirley y a los juncos lo suficientemente lejos de la madriguera, levantó la maldición de la desilusión sobre ellos dos y usó un hechizo fluorescente débil para iluminar ligeramente el entorno circundante. Colocó la bola de cristal en su mano. En el suelo, la figura de Lily también emergió del vacío, y no pudo evitar acercarse y mirar la bola de cristal frente a ella. Cuando Noah inyectó poder mágico en la bola de cristal, la escena en la habitación de Ron también cambió. Se proyectó en la bola de cristal en tiempo real, revelando las figuras de Harry y Ron acostados uno al lado del otro en la cama. Esta es la famosa y técnica del telescopio. La habilidad única del Hokage de tercera generación. Oh, lo olvidé, debe haber sonido. Noah sacó una pequeña caja cuadrada de su bolsillo y la colocó junto a la bola de cristal. El hilo de seda formado por el poder mágico conectaba la bola de cristal y la caja. Si está ese estudiante de China aquí, encontrará que esta cosa es en realidad el altavoz que el maestro usa en su cintura cuando están en clase. Es sólo una versión modificada del Alchemy Demon. Oh, hombre, este es tan emocionante. La voz de Ron salió del altavoz. Aunque se volvió un poco distorsionado y ronco debido a la transmisión de larga distancia, las tres personas presentes aún podían escuchar el tono obsceno en su tono. Eso no es cierto. Pero creo que el de la página anterior es mejor. La voz de Harry también reveló un toque de obscenidad. ¿Qué están haciendo? Preguntó Shirley confundida. Noa señaló la escena en la bola de cristal. Lee un libro. ¿Lectura? Ni siquiera sabía que el monstruo gigante de Ron Wesley sabía leer. ¿Qué están mirando? Dijo que Shirley extendió la mano para ampliar la imagen en la bola de cristal. Había visto esta bola de cristal más de una vez, por lo que, naturalmente, sabía cómo usarla. Ese momento, había permanecido en silencio observando a su hijo. Sólo entonces Lily, que estaba riendo, se dio cuenta de que ya era una adulta y naturalmente entendió lo que Harry y Ron, dos jóvenes e ignorantes adolescentes, estaban mirando. No. Intentó detenerla, pero como era sólo un cuerpo espiritual ilusorio, no tenía ninguna capacidad de afectar el mundo real en absoluto. Sólo pudo mirar impotente mientras Shirley ponía dos dedos delgados sobre la bola de cristal y luego se hacía a un lado. Jalar. La imagen en la bola de cristal se amplió instantáneamente diez veces. El contenido de las páginas del libro colocado frente a Harry y Ron se mostró muy claramente frente a Shirley. Mirando el contenido del libro. De cerdo. La cara de Shirley cambió lentamente de clara a roja, y luego de roja a hígado. Anormal. Ustedes, muchachos, son todos pervertidos. Noé, quien recibió un disparo mientras estaba acostado sin motivo aparente, se sintió muy agraviado. Si tienes algo que decir digamos, por favor háblelo con cuidado y no participe en antagonismos de género. Capítulo 267. Como todos sabemos, las fotos en el mundo mágico se mueven. Cuando esta tecnología se utilice en libros ilustrados, se crearán productos increíbles. Por ejemplo, el libro frente a Harry y Ron y bueno, este libro tiene una cubierta hecha jirones y algunas manchas desconocidas en las páginas. No hay título en la portada. O el autor. Pero a juzgar por el contenido del libro, tentativamente podemos llamarlo manual de instrucciones de cría de primates. Se dice que los cuatro hierros de la vida son aquellos que compartieron la misma ventana, portaron armas juntos, probaron el té juntos y compartieron la ropa sucia juntos. Aunque Harry y Ron, dos buenos amigos, no han alcanzado el nivel de tomar té juntos, su comportamiento actual no es muy diferente al de tomar té juntos, sin mencionar que han estado juntos en la misma escuela y han estado bajo presión. Juntos. Pistola. Se incluyen tres de los cuatro pilares de hierro de la vida. Si se combina con el entrenamiento militar de un mes después del inicio de Hogwarts este año, los dos pueden ganar el gran slam de los cuatro hierros principales de la vida. La habitación de Ron estaba llena del aura de hormonas masculinas felices, pero entre los juntos fuera de la casa, los rostros de Shirley y su madre no eran tan buenos. Este y sin dejar rastro, Noah alejó la imagen de la bola de cristal de la página antiestética. Noah se rascó la cabeza avergonzado. Los adolescentes siempre sienten curiosidad por el sexo opuesto. No hay nada extraño en esto. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, algo andaba mal. Noah se sintió como a juzgar por su edad biológica actual, parece ser uno de los adolescentes. Al defender a Harry y a Ron, ¿no se está defendiendo a sí mismo y demostrando que él también se comporta de esta manera? Bueno, por supuesto, el comportamiento de Harry y Ron es demasiado. Esto puede considerarse un delito de difusión de material obsceno. En el mundo mugre, serían encarcelados en una prisión como Azkaban. Lily miró a Noah con sospecha, con una expresión como, no sé mucho sobre educación, así que no me mientas. Ella también nació como mugle antes. ¿Por qué no ha leído esas regulaciones en las leyes mugles? Había una leve magia carmesí persistiendo por todo el cuerpo de Shirley, e incluso había venas en la superficie de sus puños fuertemente cerrados. La magia ondulante por todo su cuerpo mostró su estado de ánimo actual. No podría importarle menos si estaba frente a su madre biológica, parecía disgustada o incluso disgustada. Nunca admitiré que un tipo así es mi hermano gemelo. Respecto a la actitud de Shirley, Lily sólo pudo suspirar impotente. Parecía que la escena de relación armoniosa entre hermano y hermana que ella originalmente imaginó nunca volvería a verse. Pero ella todavía intentó explorar sin darse por vencida. ¿Cuántos días será tu cumpleaños? Y mientras ese troll de Ron Wesley esté en casa, nunca pondría un pie en la madriguera. Shirley se negó firmemente. Al ver la mirada decisiva de Shirley, Noah silenciosamente hizo una cruz por Ron en su corazón. Si Shirley simplemente no quiere conocer a su hermano pervertido, entonces para A, esta es una gran buena noticia para Lady y Ron. Temía que tener una hija con un desempeño tan sobresaliente como Shirley pudiera hacer que Lily creyera erróneamente que su otro hijo había caído en esa situación debido a amistades descuidadas. Y le guarda rencor a Ron, no, Lily no es el tipo de personaje que culpa a los demás. Ella sólo pensará que no acompañó a Harry para enseñarle, lo que provocó que se convirtiera en lo que es hoy. Pero Snape es definitivamente el tipo de persona que le echará la culpa a Ron. Nunca admitirá que, debido a su parcialidad, sólo se llevó a la niña de su casa la noche en que Lily murió. Al dejar atrás a un bebé, Harry no recibió una educación tan buena como Shirley, y es por eso que se volvió así. No soportará esta culpa tan grande y redonda, pero alguien tiene que hacerlo. Así que llevado contigo Ron, que leía libros pornográficos con Harry, se convirtió en el mejor chivo expiatorio. Pensando en esto, Noah mostró una sonrisa de regodeo. Es posible que la inocente Shirley no sepa que Harry y Ron, quien es el verdadero dueño del libro que tiene frente a él, pero Noah, que está muy familiarizado con el Callejón Diagón, lo sabe muy bien. Sólo hay cuatro librerías en el Callejón Diagón. Para ser precisos, hay dos librerías y dos más. Empresas de libros. Entre ellas, Flourish and Blood Book Company, Obscurus Book Company y Wizard Book Company están haciendo negocios serios. Especialmente la librería Flourish y Blood, que vende libros de texto a estudiantes de Hogwarts, no harán nada al respecto. Los estudiantes venden estos aparatos desordenados. De lo contrario, los padres enojados de los estudiantes los destruirán en minutos. Obscurus Book Company y Wizard Book Company sólo son responsables de publicar libros, no de venderlos. Sobras la única librería es la librería de segunda mano escondida en las sombras del Callejón Diagón. Allí puedes ver todo tipo de libros desordenados. Si tienes suerte, es posible que puedas encontrar notas aleatorias de los cuatro grandes entre la basura. Si no tienes suerte, realmente será un montón de basura inútil. Por supuesto, los magos que conocen los productos saben que en un lugar como una librería de segunda mano que requiere suerte y visión, las cosas valiosas nunca se exhibirán abiertamente. En este momento, debes usar todo tipo de ingenio para hacer coincidir el código secreto con el jefe, o mostrar un mirada muy informada, para que el jefe saque a relucir las cosas realmente buenas para que usted elija. Por ejemplo, digamos que tienes que caminar alrededor de un montón de basura con las manos detrás de la espalda fingiendo ser sofisticado y luego acercarte misteriosamente al jefe y decirle, ¿hay algún té nuevo recientemente? En este momento, el jefe lo invitará calurosamente al pequeño cubículo en la parte trasera del vestíbulo de la librería para hablar sobre la degustación de té. En cuanto a qué tipo de té estás probando, sólo se puede decir que todo el mundo lo entiende. Padres como Harry le dan en general, los ricos que han dejado una gran herencia no acudirán a las librerías de segunda mano a comprar libros de texto para el próximo año escolar. Sólo personas con una familia como la de Rom, el señor Wesley trabaja duro en el Ministerio de Magia. Después de trabajar duro durante décadas, sólo tenía unos miserables galeones ahorrados, por lo que necesitaba ir a una librería de segunda mano para comprar sus libros de texto para el próximo año escolar. Por eso tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con el inescrupuloso dueño de la librería de segunda mano. También existe la oportunidad de comprarle al jefe algunos cómics mágicos en movimiento. Por supuesto, esta razón no puede explicar por qué Draco tiene una maleta llena de libros del mismo tipo. No preguntes, sólo pregunta a la colección de Lucius. Y, cuando Shirley regresó a Spider-End Lane, tenía la infelicidad escrita en todo su rostro. Su apariencia inmediatamente atrajo la atención de Snape. Este viejo murciélago que adoraba a las chicas indiscriminadamente puso su mirada en Noah, quien secretamente sacó a su hija. Si Shirley no hubiera traído la piedra de la resurrección, y si Lily no le hubiera dicho antes de salir que iban a visitar en secreto a Harry que se estaba quedando en la madriguera, Snape habría colgado a May lo habría azotado. Al ver la apariencia de Shirley, Snape tuvo algunas conjeturas vagas en mente, pero frente a Shirley, no podía expresar su oscuridad interior con demasiada claridad. Se acercó a Shirley y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Es Harry quien te hizo infeliz? Después de escuchar la pregunta de su padre, Shirley inmediatamente se quejó de Snape. Se quejó locamente de lo obsceno y obsceno que era su hermano pervertido, y ya estaba infectado con los siete pecados capitales de la lujuria a una edad temprana. Cuando dijo que nunca conocería a un hermano tan inútil en esta vida, Snape casi sonrió para sus adentros. Silenciosamente le dio a Noah una mirada de aprobación, indicando que si tuviera esa oportunidad en el futuro, dejaría que Shirley viera qué tipo de persona era Harry Potter, quien heredó todos los defectos de James. Escoria. Ella Noah simplemente puso los ojos en blanco ante esto. No quería involucrarse en absoluto en el amor y el odio entre Snape y la familia Potter. ¿No viste que cuando Snape estaba consolando a su hija adoptiva como padre, Lily flotando en el vacío junto a él no se veía muy bonita? Shirley es su hija, pero Snape ahora se considera el padre de Shirley. Entonces, ¿cuál es la relación entre Snape y él mismo? ¿Cómo reaccionaría James si viera esta escena? Lo que es seguro es que si el alma convocada por la Piedra de la Resurrección tiene al menos la mitad del poder mágico, James arriesgará su propia vida para darle a Snape una vada kedabra. Este tipo de odio por la pradera de Ulumbu ir sobre su cabeza, incluso si Snape ha criado a su hija durante más de 10 años, es un odio jurado hacia un hombre. Es por eso que, cuando Snape le entregó la Piedra de la Resurrección a Shirley, Lily inmediatamente impidió que Shirley convocara la proyección del alma de James. Aunque Lily realmente quería ver a su familia de cuatro reunida, pero hoy era mejor esperar un rato. Puede que no haya llegado el momento. Y, una vez que la gente empiece a estar ocupada, sentirá que el tiempo pasa volando. En Spider-Endaday, pasaron unos días volando. Temprano esa mañana, cuando Noah, que tenía dos círculos oscuros bajo los ojos, dejó el cuchillo de trinchar en su mano y levantó con satisfacción el ojo de Agamotto que parecía una pelota de fútbol en miniatura frente a él, hubo un golpe repentino en su puerta. Una fuerte explosión. Noé. Abre la puerta rápido. Levántate y come pastel de cumpleaños. Al escuchar los gritos emocionados de Shirley afuera de la puerta, Noah aparecía un anciano en el metro con su teléfono celular. No, puedes comer. No dormí anoche. Voy a recuperar el sueño. No, ¿quién come pastel de cumpleaños temprano en la mañana del día de su cumpleaños? Solo ha oído hablar de las cenas de cumpleaños en sus tres vidas, pero nunca ha oído hablar de los desayunos de cumpleaños. Sin embargo, tal operación parecía normal en la familia Snape. No importa cuando obediente fuera Snape con Shirley, no actuaría como un perro lamiendo sin principios cuando se trataba de algunas demandas escandalosas hechas por Shirley. Todas las solicitudes serán concedidas. Pero en este día de su cumpleaños, siempre y cuando Shirley no pida algo escandaloso como probar un poco de harina mugre, o haga una petición un poco más indulgente, por ejemplo, tendrá tres comidas al día, con el pastel como alimento básico. Para cada comida. Snape todavía asentiría con la cabeza. Esto también llevó a la fiesta de cumpleaños de la familia Snape, ya fuera el cumpleaños de Snape como un viejo murciélago frío al que no le gustaban los dulces, o era tan adicto al azúcar como la vieja abeja. El cumpleaños de Shirley, cuatro pasteles al día es solo una operación básica. ¿Por qué hay tres comidas al día, pero cuatro pasteles? Desayuno, almuerzo, cena y cena, cuatro pasteles no es normal. No acababa de completar agosto motorquicle los ojos se cerraron y la voz de Shirley llegó desde afuera de la puerta nuevamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la cena de ayer? ¿No tienes hambre? Levántate, desayuna y luego vuelve a dormir. Y aquí está mi regalo de cumpleaños. Al escuchar las palabras de orden maternal de Shirley, la boca de Noah se torció. Es mentira preocuparse por si tienes hambre. De hecho, querer un regalo de cumpleaños es tu verdadero propósito, ¿verdad? Con la cerradura de la puerta con un clic, la cara de panda de Noah apareció detrás de la puerta. A la velocidad del rayo, metió una enorme caja de regalo a través de la rendija de la puerta en los brazos comunes de Shirley afuera de la puerta, y luego se escuchó un golpe. La puerta se cerró de nuevo. Este proceso fue tan rápido que Shirley ni siquiera tuvo tiempo de ver si había grandes objetos de condensación amarillos desconocidos colgando en las esquinas de sus ojos. La figura de Noah desapareció de la puerta como un torbellino. Finalmente. Siguiendo el sonido de pasos pesados y el sonido de un objeto pesado cayendo sobre el suave colchón y siendo cubierto por una colcha rebotada, Shirley supo a qué se refería este tipo y no pudo levantarse de la cama. Sin embargo, ha logrado su objetivo, por lo que no obligará a este pequeño murciélago, que se ha estado cultivando hasta la inmortalidad hasta que muere repentinamente, a levantarse y asistir al exclusivo desayuno de cumpleaños de la familia Slape. De todos modos, tal banquete se lleva a cabo al mediodía y por la noche. Había dos más en ese momento. Además, Hermione y Neville no vendrían a su fiesta de cumpleaños hasta la noche. En la habitación, Noah, que estaba acostado en la cama con una postura de demasiado, no se quedó dormido tan pronto como cerró los ojos, sino que sacó el ojo de Agamotto completo de su cuello, que acababa de ser tallado con todas las runas mágicas. Mirando este artefacto que puede controlar el tiempo, hey, es una versión juvenil del artefacto que puede controlar el tiempo dentro de un cierto rango. Noah se levantó de la cama y se sentó rápidamente. Estaba un poco comedido mientras meditaba en los registros sobre la magia del tiempo en el libro de Cagliostro. Incapaz de contener su curiosidad, Noah se levantó de la cama, corrió de regreso a su escritorio y se sentó en unos pocos pasos. Según los registros en su mente sobre el libro de Cagliostro, Noah hizo un gesto para activar el gesto del ojo de Agamotto. Con el toque de los dedos y el cruce de brazos, el ojo de Agamotto que colgaba del pecho de Noah comenzó a girar lentamente y de él brotó un rayo de luz verde que no era demasiado deslumbrante. Salió. Después de un momento, un círculo mágico que giraba lentamente se envolvió alrededor de la mano derecha de Noah como un protector de brazo. Las complejas curvas y líneas rectas en el círculo mágico verde fluorescente estaban entrelazadas entre sí y Noah las cubrió y las sostuvo en su mano como una perilla que se podía ajustar libremente. Apuntó con el conjunto mágico circular en su mano al trozo de pan a medio comer sobre el escritorio que había comido como refrigerio de medianoche la noche anterior. La dirección de la manecilla de las horas giró lentamente su palma y sucedió algo impactante. Era como si una boca invisible escupiera el pan roído y, al mismo tiempo, estuviera reparando el trozo de pan. Las partes roídas fueron reparadas y el pan medio roído rápidamente volvió a su apariencia perfecta antes de ser comido con el giro de la palma de Noah. Con este método, aunque se usaron el hechizo de invocación y el hechizo de reparación, también se puede lograr exactamente el mismo efecto, pero de hecho es mucho más difícil que el hechizo de invocación y el hechizo de reparación. No se trata en absoluto de reparar el pan, sino de invertir el tiempo. Aunque Noah ya sabía que su propia magia podía lograr tal efecto, pero cuando se reprodujo perfectamente ante sus ojos, Noah todavía se sentía extremadamente emocionado. Este es el poder del tiempo. Entre las muchas novelas, películas y animaciones que Noah ha leído en su vida anterior, el poder del tiempo siempre ha sido uno de los poderes misteriosos más formidables. Incluso entre los científicos trisolanos, incluso si los humanos finalmente lograran construir una nave espacial superligera, nadie podría construir una máquina que pudiera trascender el tiempo. Podrían volver al pasado y matar a Chen Xin de un solo disparo, el hombre que mató dos mundos. De la Santa Madre. El misterio del tiempo se desprende de esto. Después de intentar revertir el tiempo, el siguiente paso es girar en el sentido de las agujas del reloj para acelerar el paso del tiempo y, al igual que una boca grande e invisible comiendo pan, el trozo de pan que aún está en estado completo va desapareciendo trozo a trozo de la nada. Hasta que finalmente, solo quedaron unas pocas migajas esparcidas sobre la mesa. Después de experimentar el éxtasis inicial, Noah se calmó gradualmente. Aunque el poder del tiempo es poderoso, los efectos secundarios de usarlo a voluntad también son inimaginables. La alteración aleatoria de los límites del tiempo y el espacio y la alteración del orden del tiempo y el espacio pueden crear afluentes del tiempo, lo que eventualmente conducirá a una serie de consecuencias terribles, como paradojas espaciales y bucles de tiempo. Noah no quería quedar atrapado en un bucle infinito de tiempo como Dormangui no podía escapar, ni quería borrar su existencia de la línea de tiempo para luego reiniciarla en el cielo como un afortunado seleccionado por Spitz-Tierce. Sin embargo, el poder del tiempo es como un poderoso imán que atrae constantemente a Noah para que intente suicidarse. ¿Y si él? El terrible pensamiento en su mente solo apareció por menos de medio segundo antes de que Noah lo expulsara con gran fuerza de voluntad. No, no. Si es absolutamente necesario, por ejemplo, si Dormangui está a punto de devorar el universo, definitivamente estará muerto si no usa el poder del tiempo. Si usa el poder del tiempo, puede que esté muerto. De lo contrario, Noah no habría tomado la iniciativa de cometer alguna muerte importante que rompiera el continuo espacio-tiempo. Eso sí, si solo está dentro del alcance que permiten las reglas, por ejemplo, como Doctor Estrange, usando el poder de la Piedra del Tiempo para observar el único final en el que los Vengadores pueden derrotar a Thanos. Eso sigue siendo aceptable. Capítulo 268 Noah durmió tan profundamente, protegido tanto por magia de insonorización como por magia defensiva, que ni siquiera se dio cuenta cuando Shirley llamó a la puerta de su habitación al mediodía. No fue hasta que se acercaba la cena que Noah, quien había mantenido su rutina en el inframundo, apareció en las escaleras de la sala, frotándose los ojos somnolientos. Tan pronto como salió por la puerta de su habitación, escuchó el ruido en la sala de abajo. Shirley agarró su ropa con fuerza. Duerme, 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 duerme todo el día, mira qué vago eres. Ni siquiera sabes cómo saludar a los invitados cuando vienen. Shirley escuchó. Este es el mismo tono que cuando los invitados llegaron a la casa durante el Año Nuevo Chino, pero él durmió hasta la medianoche y su madre gruñona entró enojada en la habitación y lo arrastró fuera de la cama. Noah lo recogió sin palabras. Levanta tus cejas. Ignoró a la enojada Shirley, que parecía una vieja madre, parada al pie de las escaleras, pero saludó con la mano a varias otras personas en la sala de estar. Hola, Hermione y Neville. Noah se frotó casualmente el cabello desordenado de su cabeza. El poder mágico adherido a sus manos era como laca para el cabello, alisando automáticamente el nido de pájaro en su cabeza y creando texturas distintas. Sentimiento. Porque normalmente me quedo despierto hasta tarde investigando demasiadas veces, siempre me da pereza después de levantarme y no quiero pasar todo el tiempo arreglando el peinado frito que parece un gallinero. Entonces, esta mano de laca para el cabello que todos los villanos conocen, fue dominada por Noah sin ninguna guía. Oh, Traco, ¿estás ahí? Ni siquiera te noté. ¿Por qué estás sentado junto al bote de basura? Al escuchar el saludo de Noah, Traco, que todavía agitaba las manos con entusiasmo, de repente puso un rostro pálido varios puntos más oscuro que el de Kingsley. Si no podía vencer a Noah, realmente quería hacerlo. Corrió y le dio dos puñetazos en la cara a Noah, lo que parecía muy molesto. Antes no creía por qué algunas personas podían tener el mismo horario que un buro, un animal nocturno, durmiendo día y noche. Hermione suspiró profundamente. Ahora finalmente lo veo. Aunque los trastornos endocrinos causados por vivir en el inframundo no deberían estar dentro del alcance de la odontología, los dentistas también son médicos y también tienen un corazón para salvar vidas y curar enfermedades. Para Noah, que es bastante irresponsable de su propia salud como descendiente de un dentista, la señora Little Bear no puede soportar un comportamiento tan indulgente. No importa cuán importante sea tu investigación mágica, al ver que el pequeño castor mostraba gradualmente signos de estar poseído por Madame Ponfrey, Noah rápidamente levantó las manos e hizo un gesto de pausa para indicarle a Hermione que se detuviera. Deberías estar aquí para la cena de cumpleaños de Shirley, no aquí para sermonearme. Noé juntó sus manos. Entonces, por favor, Hermione, en un día tan importante y feliz para Shirley, deja de lado tu deseo de ser maestra y déjame ir temporalmente. La aparición de Noah como un cerdo muerto que no tenía miedo de ser escaldado con agua hirviendo hizo que Little Bear se sintiera indefenso, está bien. Eso es lo que dijo, pero todavía parecía amenazadora con las manos en las caleras. Pero todavía quiero recordarles que las investigaciones muestran que quedarse despierto hasta muy tarde puede provocar una pérdida severa del cabello, y la tasa de calvicie de los hombres británicos se encuentra entre las más bajas. Más alto del mundo. D. Así que, si no quieres entrar temprano en el Mediterráneo, es mejor quedarte despierto menos tarde. Al escuchar las palabras de Xiao Aili, Noah extendió su mano con curiosidad, midió la distancia desde sus cejas hasta la línea del cabello y descubrió que el ancho era un poco más estrecho que sus cuatro dedos. Pero recuerdo que la línea del cabello de una persona normal se considera normal siempre que tenga un ancho de cuatro dedos. Mientras hablaba, dirigió su atención a Draco, quien había estado sentado en silencio junto al bote de basura desde el principio. Por cierto, mamá, ¿tu frente es demasiado ancha? Disparates. De lo que estoy más orgulloso es de mi cabello rubio platino, es el orgullo de nuestra familia Malfoy. Eso es lo que dijo, pero Draco aún así silenciosamente se alisó el flequillo hacia atrás y juntó honestamente sus cuatro dedos entre las cejas y la línea del cabello. La altura de la línea del cabello es obviamente de alrededor de cuatro dedos, Draco se detuvo a mitad de la frase. Cuando puso su dedo índice contra el borde inferior de la línea del cabello, descubrió que su último dedo meñique no podía sentir las cejas debajo. Draco deslizó su mano derecha sobre su frente con incredulidad, y le tomó unos cuantos dedos sentir la presencia de sus cejas. Este horrible descubrimiento lo asustó instantáneamente. No. Esto es absolutamente imposible. Cuando pienso en tener una línea de cabello tan alta a una edad tan temprana, ¿no sería posible que en una docena de años me convirtiera en un joven mediterráneo, como una versión más joven de Filcho Draco? Su cara se puso verde. Al ver la mirada confundida y confundida de Draco, Neville se echó a reír, pero luego recordó algunas posibilidades, por lo que silenciosamente se puso los dedos en la frente. Después de compararlo. Sintiendo el toque de sus dedos superior e inferior, Neville silenciosamente suspiró aliviado. Draco, no te preocupes, habrá muchos chicos que te acompañarán hasta quedarte calvo para entonces, jajajaja. Noah una vez más reprodujo su risa estremecedora que era una de las tres personas que reían en la casa Slytherin. Pero esta vez, otro ser que era una de las tres personas que reían con él no pudo reír más. Servió durante mucho tiempo. Después de un rato, Noah levantó la mano y liberó una de sus habilidades especiales como Light Sauman, el Flash Fluorescente. La esencia del hechizo de luz es manipular la luz. Si tu control mágico es lo suficientemente fuerte, puedes jugarlo. Realiza algunas operaciones interesantes similares a mirar a través del espejo. Por ejemplo, proyección holográfica. La cabeza de Draco en proporción 1 a 1 aparece en el vacío en forma de luz y sombra. Incluso cada cabello se puede ver claramente a través de la exquisita proyección. Chu. Bajo el control de Noah, el cabello rubio platino en lo alto de Draco gradualmente retrocedió, mostrando una tendencia evolutiva de desertificación de la Tierra, hasta que finalmente se convirtió en el mismo peinado que Filch. Maricón. Aunque no es un buen comportamiento reírse de los amigos, Neville, que no ha recibido formación profesional, no pudo evitarlo. Se rió a carcajadas en el momento en que vio la luz y la sombra. Incluso si se cubriera a tiempo. Sin embargo, frente a la cabeza a gran escala de Draco flotando en el aire, que todavía giraba 360 grados y se mostraba sin puntos ciegos, Shirley y Hermione ya no podían. Ayuda a reír. Se echaron a reír bajo la influencia. Pero pronto se pusieron extremadamente felices y tristes. Usaron la función PS del hechizo fluorescente para atrapar a Draco y torturarlo hasta la muerte. Este comportamiento puede denominarse acoso escolar. Pero ordenar a todos juntos fue solo una broma entre amigos para hacer Photoshop a la persona y dejarla calva. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron en el aire tres proyecciones más de la cabeza de Filch con el mismo peinado. Originalmente había cinco personas en la sala de estar, cuatro de ellas se reían salvajemente. Pero ahora la risa salvaje que casi derribó el techo se detuvo abruptamente y fue reemplazada por un sonido de pelea a puñetazos. Las cuatro víctimas en la habitación que habían sido provocadas por el hombre calvo invariablemente fijaron su mirada en la persona que mantenía la luz. Noah, que estaba lanzando una maldición, tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Aunque Shirley y los demás eran superados en número, Neville también era un famoso mago cuerpo a cuerpo en Uflepuzkoyeje. Pero no lo olvides, todas sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo fueron enseñadas por Noah, quien nació en Kamataj y ahora es el número uno en combate cuerpo a cuerpo en el mundo mágico. Aunque ha estado usando truenos y relámpagos para templar su cuerpo, lo que puede hacer, Noah también puede hacerlo. Convertir el poder mágico en una corriente eléctrica de fuerza adecuada para llevar a cabo la forja del cuerpo de truenos y relámpagos. También es Noah quien combina la magia de este mundo con el secreto de Kamataj del universo de al lado. Después de la operación, Noah quedó desarrollado. A excepción de Hagrid, en términos de condición física, Noah es tan bueno como cualquiera en el mundo mágico. Tenga en cuenta que es un ser humano. Una existencia como Voldemort que ha dejado de ser un ser humano, y Fox, con la ayuda de los seres no humanos transformados del Fénix por Umagus no pueden llamarse humanos. En términos de poder de combate, ya sea Dumbledore o Grindelwald, estos dos seres pueden considerarse el techo del poder de combate en el mundo mágico. Solo toma uno. Pueden empujar a Noah al suelo y frotarlo. Pero si estas tres personas están encerradas en un reino mágico prohibido donde solo pueden competir con puños y pies, para decirlo sin rodeos, incluso si hay otros cien o incluso diez mil Dumbledores, Noah puede alcanzar el techo del poder de combate a otras diez mil personas con una mano. Incluso después de la paliza, los huesos de su mano pueden sentir un poco de dolor y requerirá algo de esfuerzo físico. Como la persona número uno en combate cuerpo a cuerpo en el mundo mágico, incluso si había tanta gente del otro lado, Noah no sintió pánico en absoluto. Traco, quien fue ridiculizado primero, fue el primero en correr entre las cuatro personas, pero quería dar la vuelta y estrangular a Noah, y dejar que los demás pudieran implementar la idea de que las personas pudieran rascarle las plantas de los pies a Noah, Noah aboceteó. Él en el abdomen. Suspendido en el aire desde una extraña perspectiva, Traco observó cómo Noah levantaba su cadáver. Traco. Noah lo mató a golpes y lo convirtió en un fantasma. Antes de que el confundido Draco pudiera reaccionar ante su confusión, vio a Noah abocetearlo. Ella agarró la ropa de su pecho y levantó su cuerpo con gran facilidad. Llega la defensa. Tratando a Draco como un escudo humano, Noah ignoró los débiles puños de Shirley y Hermione detrás de él y directamente levantó a Draco en su mano para enfrentar a Neville. Draco, flotando en el aire, sólo pudo observar cómo el puño contenido de Neville aterrizaba en su mejilla. Aunque Neville tenía la intención de detener su mano y cambiar la dirección de su golpe, Noah golpeó directamente el puño de Neville con su cara. Y, Slape, que estaba escondido en silencio arriba haciendo pociones, no participó en la fiesta de cumpleaños de estos estudiantes de primaria. Al escuchar el ruido que venía de abajo, los gritos y chillidos y el crujido de los muebles, Slape simplemente sacudió la cabeza en silencio. Lily, que estaba sentada en silencio escuchando la conmoción de abajo, le sonrió y le preguntó, ¿Shitley, siempre ha estado tan enérgica? Al escuchar esta pregunta, Slape se quedó un poco atascado. Pensó en los últimos años de Shitley. En su cumpleaños, Shitley todavía era una buena chita en su mente. Aunque su personalidad era un poco rebelde, no era tan escandalosa como lo es ahora. ¿Cuándo empezó todo esto a cambiar? ¿Parece que todo se debe al inherentemente malvado niño Shaflin? Al ver la vergüenza de Slape, la considerada Lily dejó de hacer esta pregunta embarazosa y simplemente continuó escuchando la pelea de los mocosos de abajo. La batalla de abajo solo tomó dos o tres ida y vuelta para decidir el ganador. Todos simplemente reían y jugaban, no un duelo de vida o muerte. Neville tenía mucho poder, pero no podía usarlo frente a la defensa en manos de Noah. El enorme poder mágico obscurus de Shitley se convirtió en una decoración. Así que simplemente golpeó a Noah un par de veces con sus puños sin ningún dolor, y luego una gran bola de crema que Noah convocó con un hechizo de invocación se pegó directamente en su cara. Sin un rastro de molestia, simplemente se limpió la crema en la cara, acarició la crema raspada en la cara de Noah con el revés y luego usó el hechizo de invocación para convocar más crema. El elfo doméstico en la cocina que estaba preparando un pastel de cumpleaños para Shitley parecía confundido pero indefenso mientras la crema en el cubo de mantequilla junto a él se vaciaba poco a poco. Después de hacer ruido por un tiempo, otras personas en la habitación, solo entonces los tres comenzaron a estudiar el extraño estado actual de Draco. Neville, mataste a Draco. Shitley, quien dijo esto, casi se convierte en un muñeco de nieve hecho de crema. Como cumpleañera, recibió la segunda mayor atención en esta guerra de cremas. Lo que fue peor que ella fue que Noah la convirtió en un muñeco de nieve. Draco, que es un escudo humano, y Noah, que tiene 8 o 9 puntos de las habilidades de lengua venenosa de Snape, son los que pueden atraer la mayor potencia de fuego. Por supuesto, sus movimientos son bastante coquetos y todos los ataques contra él recaen sobre Draco. Flotando en el aire, Draco solo podía observar impotente como los grumos de crema manchaban su ropa y su cara, pero no tenía capacidad para resistirse en absoluto. Nunca he entendido cómo funcionan las experiencias extracorporales. Aunque parecía un gatito, Hermione, como una estudiante destacada, entró en el estado de estudio e investigación en un segundo. Rodeó a Draco flotando libremente en el aire con gran interés. He leído el libro Proyección Astral una y otra vez 7 u 8 veces, y puedo recitar todo lo que contiene. En términos de aprendizaje, Hermione ha demostrado plenamente las cualidades que debe tener un estudiante destacado. Memoria de nivel superior. Antes de ingresar a Hogwarts para estudiar, Hermione demostró plenamente su talento en la memoria. Otros pequeños magos, incluso pequeños magos de sangre pura de familias mágicas, antes de ingresar a Hogwarts, los mejores entre ellos, como Draco, como muchos solo dominaban pequeños hechizos como la maldición fluorescente. Pero Hermione en el tiempo y el espacio originales dominó con éxito la maldición de reparación a través del autoestudio. Este es un nivel más difícil que la maldición fluorescente. Este se considera un nivel difícil para los aprendices. Deletrear. Sin mencionar que pasó unas vacaciones de verano memorizando todos los libros de texto, que incluso incluían largos libros de texto sobre cursos aburridos como historia de la magia, así como medicina hervaría con conocimientos extremadamente fragmentarios. El libro de texto mil hierbas y hongos mágicos. Sin embargo, convertirse en un mago poderoso requiere algo más que una buena memoria. Hermione siempre pensó ingenuamente que había dominado todos los conocimientos registrados en el libro de texto. Al memorizarlo, podrás dominar con éxito la magia registrada en el libro. Obviamente esto es imposible. Aún no estás lista para la magia extracorporal, créeme, Hermione. No anegó con la cabeza. Hay un gran problema con tu método de aprendizaje. Para el conocimiento, debes comprenderlo e integrarlo, para que pueda transformarse en parte de tu conocimiento para mejorar tu nivel. Mientras hablaba, usó hechizos de limpieza para limpiar la sala de estar, que no era diferente del crimen. Escena. No se puede aprender magia simplemente memorizándola. Hermione estaba a punto de hablar, pero extrañó a Draco durante la pelea de mantequilla, y su voz resentida vino desde el vacío a un lado. Antes de seguir hablando del profundo arte secreto del Kamataj, que es la experiencia extracorporal, ¿puedes primero devolver mi alma a mi cuerpo? Capítulo 269 Media hora después. Alegrarse. Qué alegría. Neville sostenía una enorme copa de vino de roble en la mano, con un poco de sonrojo de borracho en el rostro. Estaba sentado en el sofá y bailando. Noa extendió su mano y agarró al inconsciente Draco junto a él. Oye, Draco, ¿dónde está la pisticultura? Pero la respuesta que recibió fue sólo una servilleta blanca pegada al tenedor, representando una bandera blanca de rendición. Noa miró el barril de roble que contenía cerveza de mantequilla a sus pies y pensó. Esto no es muy diferente de los postres. ¿Realmente contiene una gota de alcohol real? Después de unos cuantos tirones más sobre Draco, que yacía en el suelo, Noa miró a Neville, que todavía estaba sentado a su lado, sin palabras. Mira a este hermano, sólo he tomado unas cuantas copas y ya estoy listo. Ebrio. Neville levantó el pulgar en señal de acuerdo. Este tipo es un idiota. ¿Te oí decir eso? Noa miró al dios martillo de Uflepuz con sospecha, ¿eres valiente? Brona. Soy super valiente, vale. Neville levantó con entusiasmo el dobladillo de su ropa y se golpeó los abdominales en el estómago. ¿No viste cuando estaba defendiendo el expreso de Hogwarts y matando a todos? La mirada de adoración que Ana me miró. Al escuchar lo que dijo este hombrecito gordo con personalidad sumisa, Noa de repente se interesó. Le dio una palmada a Neville en el muslo. Entonces eres muy valiente. ¿Pero tienes el coraje de confesárselo a Ana? Por supuesto. Neville respondió sin dudarlo. Planeó, en ese momento, la voz de Neville se detuvo de repente. En ese momento, se dio cuenta de que Noa casi lo había engañado. El hombrecito gordo cojo se despertó repentinamente de su estado de borrachera y cobardía. Shirley tenía una mirada chismosa en su rostro y le guiñó un ojo a Neville con una expresión estrecha. ¿Estás planeando confesarle tu amor después de la ceremonia de entrega de la Orden de Merlin? La ceremonia de entrega de la Orden de Merlin es en realidad la misma que la ceremonia de entrega de la Orden de Merlin. El premio Nobel en el mundo Mugle es similar. Los ganadores del premio Nobel pueden invitar a sus familiares y amigos a asistir a la ceremonia de premiación, y lo mismo puede hacerse con los ganadores de la medalla Merlin. Incluso si Neville no lo dijera, incluso Draco, que tenía la inteligencia emocional más baja, podría adivinar que este tipo definitivamente invitaría a Ana y su familia a asistir a la ceremonia de investidura en medio mes. Después de todo, el ganador puede invitar a 14 miembros de la familia a participar, pero el único miembro de la familia que puede asistir con el pequeño y gordo Neville es la abuela de Neville. Aunque sus padres todavía están vivos, dado su estado mental actual, no pueden ir a ningún otro lugar que no sea ST. Hospital de Enfermedades Mágicas y Enfermedades Mágicas de Mungo. Por tanto, Neville tenía trece plazas disponibles. Sus amigos sin escrúpulos adivinaron lo que había dentro de él. El hombrecito gordo que parecía valiente hace un momento comenzó a actuar con timidez. Uh, bueno, esto, jaja, sé valiente y dilo, Neville, se rió Hermione, dilo para hacernos felices. No, cuéntenos su plan de confesión para que podamos ayudarlo a descubrir qué deficiencias existen, para que pueda la confesión sea más segura. Pero no importa cuánto se burlaran de él los tres amigos sin escrúpulos, Neville guardó su pequeño secreto que había sido adivinado en su corazón y se negó a revelar ni un poco. Hermione y Shirley no tuvieron más remedio que hacerlo. Cuando Shirley, cuando terminó la cena de cumpleaños, la luna creciente ya estaba suspendida en lo alto del cielo y comenzó a caer hacia abajo. Bajo los ojos extremadamente disgustados de Noah, Traco y Neville se quedaron. Después de quedarse en la habitación de Noah por una noche, Traco y Neville una vez más abordaron el autobús nobiliario de regreso a casa bajo la mirada disgustada de Noah. En cuanto a Hermione, fue debido a los esfuerzos de Shirley por persuadirla de que se quedara que se quedó en la casa de Slape hasta el día de la ceremonia de investidura. Y, perro noé. Perro noé. Levántate pronto. Tan pronto como amaneció esa mañana, Noah sintió en sueños que una montaña extremadamente pesada se abalanzaba sobre él con el aterrador impulso de un meteorito que cae del cielo. Hasta que dos segundos después, la sensación de pesadez repentinamente. Cuando la opresión en la parte inferior de su cuerpo casi causó consecuencias terribles, Noah se dio cuenta de que no era su alucinación. En cambio, estaba en una feroz batalla con las pandillas callejeras de Londres y fue bañado por la lluvia de balas de los gánsteres. El sensible sexto sentido que había perfeccionado fue capaz de detectar la llegada de Fox. Sin embargo, era obvio que su vida pacífica a largo plazo había causado que sus habilidades se deterioraran ligeramente. Tanto es así que no pudo evitar la abrumadora presión de Fox. Levantarse. Pájaro estúpido. ¿No tienes idea de cuánto pesas? Incluso a través de la colcha, Noah podía sentir el increíble tacto suave. Junto con la reacción fisiológica incontrolable cuando se despertó por la mañana, la sangre en el cuerpo de Noah fluía incontrolablemente hacia algún lugar de su cuerpo. Alejándose rápidamente, reuniéndose gradualmente. Pero Fox, este estúpido pájaro, no le prestó atención a Noah. Ahora todo en lo que Fox podía pensar era en el lujoso almuerzo después de la ceremonia de entrega de la medalla de Merlin. Había estado pensando en ello desde hace medio mes. Estoy deseando probar el banquete estatal del mundo mágico. Montado sobre el cuerpo de Noah, Fox agarró a Noah por los hombros con ambas manos y lo sacudió salvajemente. Levántate. Levantarse. Hazlo rápido. Noah apartó de mala gana las manos del gordo pavo. Quería alejar a Fox, pero con la postura actual de los dos, si empujaba sus manos hacia afuera, el punto de aterrizaje de sus manos debería ser sí y bueno, en el proceso de empujar sus manos hacia adelante, el trabajo realizado por la fuerza se convertirá completamente en energía potencial elástica. Olvídalo, será mejor que primero interprete a un caballero. No arrugió enojado. Deberías levantarte de mí primero. De lo contrario, ¿cómo podría levantarme? Solo entonces el pavo gordo reaccionó tardíamente. Oh. Pero después de que saltó de la cama de Noah, Noah no tenía intención de levantarse. Simplemente pasó de acostarse a sentarse en la cama y luego no hizo más movimientos. ¿Por qué no bajas? Hazlo rápido. Vamos a almorzar al Ministerio de Magia. Sintiéndose muy impotente, Noah se cubrió la cara con las manos. Tú sal primero. ¿Me están buscando mis familiares? Fox miró confundido alrededor de la habitación. ¿Qué pariente? ¿Está tu tía aquí? Noah bajó la cabeza y miró la colcha. Mi tío vino a verme. Su apellido es Chen. Antes de que Fox pudiera seguir su mirada hacia donde aterrizó, Noah levantó la mano y lanzó un prototipe stand-in display a Fox, volviendo a este estúpido y gordo pavo a su apariencia original de Fenix. Luego agarró a Fox testín y por las alitas de pollo y la echó fuera de la habitación. Recostado en su suave cama con los ojos en blanco, Noah pensó en silencio en cómo mejorar la defensa de su habitación. El círculo mágico puede evitar que este afu naturalmente poderoso pueda entrar a voluntad rompiendo su propia magia defensiva. Y, todos los que habían terminado de desayunar se reunieron en el restaurante. Todos miraron con curiosidad el traslador que Noah sostenía en la mano. Esto estaba incluido en la carta que les escribió el Wizengamot, que podría conducir directamente al Merlin Memorial en algún lugar del mundo mágico británico. Sala. La llave de la puerta era una pequeña medalla de plata con una simple letra grabada W, salpicada de algunas decoraciones menos complicadas. Sin embargo, no encendieron la llave de la puerta inmediatamente, sino que esperaron hasta, el rugido del motor de un automóvil llegó desde la calle afuera, un automóvil con una apariencia discreta pero no simple, pero con un auto de lujo discreto. Se detuvo en el camino frente a la casa. Hay una estatuilla dorada en el capó del coche. No es una estatuilla de Rolls Royce, pero por mal gusto del propietario del automóvil, fue reemplazada por una estatua dorada a escala reducida de ultrama antiga. La estatua dorada que sostiene un enorme puño en el aire habla en silencio del estatus noble del propietario del automóvil. Tachaloy será una escultura de arena. Grant Ward, que vestía un uniforme de mayordomo de smoking, se levantó del asiento del conductor, caminó rápidamente hacia el otro lado del auto y abrió las pesadas puertas dobles para los granger. Lo que no hay y los demás esperan es la llegada de los granger. ¿Cómo podría Hermione no invitar a sus padres a acompañarla a una ocasión tan importante como la ceremonia de entrega de la Orden de Merlin? Mirando la exquisita casa construida en un vecindario desierto, que parecía flores sobre estiércol de vaca, y el auto de lujo detrás de ellos que obviamente valía sus ingresos durante más de diez años, los granger esperaron hasta que se fueron. Cuando entré a la casa de Slape, mi corazón se llenó de un sentimiento extremadamente irreal. Incluso si los ingresos de un dentista se incluyen en toda la sociedad británica, se puede decir que los granger tienen una existencia de clase media y alta superior y han visto muchas escenas importantes. Pero esas llamadas clases media y alta, ¿han visto alguna vez las maravillas y la magnificencia del mundo mágico? Ni siquiera su primer ministro descubrió la existencia de los magos hasta que se sentó en su oficina en Downing Street. Es solo que, la mejor amiga de mi hija, ¿por qué su casa parece tan normal? Esta fue la primera vez que los granjeros visitaron la casa de un mago, pero lo que vieron frente a ellos fue completamente diferente a la mansión del mago que imaginaron. No hay especímenes espantosos empapados en el líquido amarillo verdoso del gran frasco de vidrio, ni hay un mago de aspecto espantoso con una gran nariz aguileña parado junto a un crisol negro violeta que exuda una miserable luz verde, preparando algo con un olor horrible. La poción aromática y bueno, en realidad la hay. Si los granjeros hubieran venido como invitados dos días antes y hubieran tenido la oportunidad de ver a Snape preparando la poción Wolfsbane, habrían sabido que su imaginación no estaba equivocada en absoluto. Bienvenidos, señor granjer y señora granjer. Shirley saludó a los padres de su mejor amiga con una sonrisa y al mismo tiempo acercó al tímido otaku Snape, que se escondía detrás de la multitud, a su lado, completando el encuentro entre los padres de ambas partes. Debe ser la Shirley Hermione que se menciona a menudo, ¿verdad? La señora granjer saludó a Shirley con una sonrisa. ¡Qué niña tan encantadora y adorable! Hermione tiene mucha suerte de tener una amiga tan angelical como tú. Los elogios de la señora granjer hicieron que Shirley se sintiera un poco entusiasmada al instante. Oye, oye, gracias por eso. Hermione también es una muy buena compañera de clase. Al mismo tiempo, el señor granjer también le tendió la mano al viejo amigo Snape. Usted es el profesor de porciones de Hermione, señor Severus Snape, ¿verdad? Gracias por cuidar de mi hija en la escuela. El viejo murciélago, que no es bueno con las palabras y no le gusta socializar, obviamente se siente muy incómodo con este tipo de situación social. Durante el proceso de estrechar la mano del señor granjer, su expresión parecía incómoda. Noah, que estaba parado en silencio junto a él, lo miró. Se recordaron las expresiones faciales y los movimientos de Snape durante todo el proceso, y secretamente se divirtió. Después de que todos experimentaron saludos sencillos, Noah miró el reloj que colgaba en la pared de la sala de estar. Habitación. Está bien, ahora que todos están aquí, partamos, ¿de acuerdo? Al ver a Noah poner la llave de la puerta enviada por el Wizengamot sobre la mesa de la sala de estar, el señor granjer dijo con curiosidad. ¿Es este el medio de transporte que vamos a tomar esta vez? Para ser más precisos, debería llamarse algún tipo de accesorio de teletransportación espacial, pero no está mal decir que es un medio de transporte. El poder mágico se acumuló en las yemas de los dedos. Cuando Noah golpeó suavemente con el dedo la pequeña insignia plateada, la llave de la puerta estimulada por el poder mágico se iluminó inmediatamente con una luz plateada. El poder mágico se extendió como una cuerda. Estará presente todos están conectados. Al segundo siguiente, antes de que el señor granjer pudiera decir algo más, sintió como si hubiera sido golpeado por la segunda habilidad de Zonkui. Un terrible gancho le atravesó el vientre y se enganchó en sus órganos internos. De repente, un impulso irresistible lo empujó hacia adelante y en un instante sus pies volaron del suelo. Es por eso que a Noah siempre le disgustó la experiencia de los trasladores. Bajo la conexión de la magia, todos parecían ser capturados por la gravedad de la estrella Artwurst, apretadamente apretada con la llave de la puerta como punto central. Todos volaban hacia adelante rápidamente como una ráfaga de viento. Aparte del silbido del viento, solo se oían las exclamaciones de los demás en sus oídos. La escena frente a ellos estaba borrosa en muchas líneas que no estaban completamente claras mientras movían a gran velocidad. Muy consciente de los ligeros cambios que ocurrieron durante la transmisión espacial, Noah de repente levantó una de sus manos y la magia azul se extendió como ondas de agua, cubriendo a todos en ella. Al segundo siguiente, su impulso de volar hacia adelante se detuvo repentinamente. Todo el proceso, desde la velocidad extrema hasta la quietud, solo tomó menos de medio segundo para que la gente reaccionara. Si Noah no hubiera lanzado el hechizo amortiguador de antemano para cubrir a todos, al menos más de la mitad de ellos habrían caído al suelo y habrían salido volando en una postura poco elegante. Cuando la visión borrosa de todos se recuperó, se encontraron parados en un magnífico salón. Capítulo 270 Tos, tos, tos. En el momento en que salió de la transmisión del traslador, Roy Granger, que solo sintió un oleaje en el estómago, no pudo evitar toser fuerte. Su cara se puso roja por contener el estómago, se necesitó mucha perseverancia para contener las náuseas que surgieron. Pero el precio fue que la saliva se ahogó en la tráquea, provocando una tos constante. La señora Granger, que tampoco tenía experiencia en la transmisión de trasladores, su desempeño no fue mucho mejor. Su cariñosa hija Hermione les entregó debidamente a ambos una taza moldeada temporalmente por transfiguración y la llenó con agua usando el hechizo fuente de agua clara sin varita. Aunque la experiencia de los trasladores da miedo, debo admitir que la magia es realmente algo muy conveniente. El señor Granger miró el vaso de agua que tenía en la mano y suspiró. Acababa de ver a Hermione sacar dos monedas discretas, las puso en su mano y, con un pensamiento, se convirtieron en dos vasos de vidrio. Pero creo recordar que a los magos menores de edad no se les permite lanzar hechizos fuera de la escuela, ¿verdad? Un hechizo sin varita bastante maravilloso, señorita Granger. Una voz un tanto estridente vino desde un lado. Siguiendo la dirección de la voz, todos inclinaron la cabeza hacia abajo en un ángulo de 45 grados antes de ver a Hermione parada junto a ella. Su altura ni siquiera se acercaba al ombligo de Hermione. Un pequeño mago de Profesor Flitwick, no asonrió y tomó las manos de la otra persona, encantado de conocerlo. Estoy muy orgulloso de lo que ha logrado. La boca del Profesor Flitwick casi llegaba detrás de sus orejas. Dos estudiantes de su universidad recibieron la medalla de segundo nivel de la Orden de Merlin. Cuando el Profesor Flitwick recibió la carta de invitación que le escribió Hermione, no podía creer lo que veía. Si no hubiera estado en el mundo mágico durante tanto tiempo y no hubiera tenido una amplia red de contactos, habría recibido temprano la noticia de que el Ministerio de Magia iba a realizar una ceremonia masiva de premiación de la Orden de Merlin. Durante la ceremonia de entrega de medallas, el Profesor Flitwick casi pensó que era una broma traviesa. Sin embargo, a pesar de que había escuchado algunos rumores, el gran honor de dos medallas de segunda clase todavía hacía que el Profesor Flitwick se sintiera un poco inseguro. ¿Son realmente tan buenos los estudiantes de la universidad en comparación con el chico infiel de la casa de al lado Slytherin? Tanto Shirley como Hermione han recibido medallas de segundo nivel, y el pequeño tramposo Shaflin, no obtendrás una medalla de primera clase, ¿verdad? No debería ser tan exagerado, ¿verdad? No fue hasta que el Ministerio de Magia celebró una conferencia de prensa y la ceremonia de nombramiento de Lord Merlin apareció en los titulares del diario El Profeta que el Profesor Flitwick. Después de obtener una vez más una lista real de sus amigos que sirvieron en la corte Wizengamot, se atrevió a creer que esto era cierto. Su desafortunada casa Ravenclaw en realidad tenía dos estudiantes. Un ganador de la medalla de segundo nivel de Sir Merlin. Aunque hubo muchas personas que recibieron la medalla en esta ceremonia de premiación, las tropas de aurores y strikers del Ministerio de Magia básicamente tienen una medalla de tercer nivel. Incluso Howard. Aquí también hay muchos estudiantes que han recibido medallas de tercer nivel por su servicio meritorio en la defensa del Expreso de Hogwarts. Pero esto no afecta en absoluto el contenido de oro de las medallas de segundo nivel. Sin mencionar dos. Dos enteros. Cuando el Profesor Flitwick confirmó la autenticidad de la noticia, inmediatamente escribió a varios compañeros decanos de Hogwarts para verificarla. Especialmente cuando confirmó que aunque había muchos estudiantes en la casa Gryffindor, después de ganar el premio, ni siquiera una medalla de segundo nivel, y Ufle Puth, quien había sido un amigo cercano de Ravenclaw durante mucho tiempo, solo recibió una medalla de segundo nivel. Medalla, el Profesor Flitwick casi se sintió decepcionado. Para abrirse paso hacia el cielo. Por supuesto, no le escribió a Snape preguntándole sobre la orden de Merlin. Con lo que hizo el estúpido chico de Slytherin College, incluso si se lo otorgaron en esta ceremonia de premiación, el Profesor Flitwick no se sorprendió en absoluto cuando recibió una medalla de primera clase. El Profesor Flitwick, que estaba extremadamente emocionado, vio a sus dos estudiantes favoritos y palabras de elogio brotaron de su boca sin dudarlo. Los continuos elogios hicieron que los granjer casi se llenaran de alegría. Las expresiones de los tres parecían talladas en el mismo molde, con las comisuras de sus bocas curvadas formando una luna creciente. Ojos. Aunque a Snape no le gustaba mucho socializar, en tal ocasión tuvo que soportar el malestar en su corazón y tuvo un intercambio de negocios con el Profesor Flitwick. Mientras los adultos hablaban entre sí, Merlin Memorial Hall, que nunca había visto en la historia original. Mientras se jactaba, Noam miró con curiosidad al llamado La sala del Merlin Memorial Hall parecía otra réplica de la sala principal del Ministerio de Magia. Sólo que el terreno no era el mismo. No un suelo de madera oscura, sino un suelo de mármol claro. El salón principal con piso de mármol luce majestuoso y grandioso, revelando un fuerte estilo medieval temprano. En el centro de la sala se encuentra una estatua de un mago hecha enteramente de oro puro. Tiene en su mano un enorme bastón del tamaño de una persona. La parte superior del bastón tira incrustaciones de un enorme cristal que brilla bajo la luz. Las paredes circundantes son exquisitos relieves tallados en una placa de roca, que cuentan la historia del legendario mago Merlin en la época del rey Arturo. Desde el nacimiento de Merlin, hasta su dominio de los poderes sobrenaturales como descendiente de Cambión y una mujer mortal, hasta su papel como mejor amigo y mentor del rey Arturo, guió al rey Arturo para obtener la espada del rey y gobernar Gran Bretaña, aunque Merlin Memorial Hall, todos los elementos que contiene están más o menos relacionados con Merlin. Pero no importa cómo lo mirara, Noah sentía que este lugar se parecía más al Museo Flash en Central City que al Merlin Memorial Hall. También es una estatua hecha de oro puro y también hay muchos artículos relacionados con los expositores exhibidos en toda la sala de exposiciones. La túnica usada por The Flash, la túnica de mago usada por Merlin y las armas utilizadas por los supervillanos derrotados por The Flash, los trofeos obtenidos por Merlin tras derrotar a aquellos personajes famosos de la historia de la magia y esto no es nada inconsistente. Mientras todos charlaban, el sonido de las llaves de las puertas transmitidas continuó sonando a su alrededor. Al ver que la cantidad de personas reunidas a su alrededor era cada vez mayor, el profesor Flitwick detuvo la conversación con cierta vacilación. Creo que deberíamos estar preparados para entrar. Todos corrían hacia un lugar. Noah y los demás siguieron a la multitud hasta una puerta doble de roble. Al lado del Merlin Memorial Hall. Aunque las barandillas erigidas frente a la puerta estaban hechas simplemente de seda roja, las tiras de tela recortadas bloquearon, pero separaron efectivamente a las multitudes caóticas. Automáticamente se formó una larga cola en la puerta de entrada esperando para entrar. El auror que mantenía el orden en la puerta miró a las personas frente a él. Aunque esta escena parecía un poco caótica, el orden seguía siendo bueno y los corazones tensos no pudieron evitar dar un suspiro de alivio en silencio. No era la primera vez que eran responsables de mantener el orden en la ceremonia de entrega de la medalla de Merlin. Pero en años anteriores, la ceremonia de premiación no fue tan exagerada en absoluto. No todos los premios de la orden Merlin son dignos de todos los magos del Wizengamot. Por ejemplo, los magos del Wizengamot ni siquiera se molestan en otorgar esas medallas de tercer nivel. Para abrir el Merlin Memorial Hall a los premiados, solo es cuestión de enviar uno o dos miembros para entregar las medallas y decir algunas palabras de aliento. Incluso cuando se otorgan las medallas de segundo nivel, en los últimos treinta años, las más grandiosas. En un momento, solo asistieron dos tercios de los magos del Wizengamot. Esto se debe a que el señor Neut Scamander fue una vez un héroe de guerra en el frente contra Grindelwald y tiene muchas conexiones en el mundo mágico. Es lo suficientemente amplio y prestigioso. En términos generales, la grandeza de la ceremonia de premiación está directamente relacionada con las conexiones de los ganadores. Además, la reputación, el potencial y el futuro de los ganadores también influirán en mayor o menor medida. Mire cuántos récords en la historia de la magia se produjeron en esta ceremonia de premiación. Aurores y belgistas del Ministerio de Magia, además de estudiantes de Hogwarts, un total de 241. El número de destinatarios de la orden de Merlin es el mayor en la historia de la magia. Entre ellos, se otorgaron tres medallas de primer nivel y seis medallas de segundo nivel a la vez, lo que es otro récord en la historia de la magia. Noah Shaffrin, el destinatario más joven de la orden de primera clase de la orden de Merlin en la historia de la magia. Shirley Slapp nació solo un día después que Neville, convirtiéndose así en la receptora más joven de la orden de Merlin de segunda clase en la historia de la magia. Ganadores. Entre los seis ganadores de medallas de segundo nivel, cuatro son estudiantes actuales del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y todos son futuros estudiantes de segundo año que están a punto de ser promovidos a segundo grado. Esto cambia directamente el mundo mágico actual que aún está vivo. La edad promedio de los ganadores de medallas de segundo nivel se ha reducido en más de 20 años, estableciendo una vez más un nuevo récord en el mundo mágico. Se puede decir que la escala de esta ceremonia de premiación es única en toda la historia del mundo mágico. Excepto a... No pienso en Dumbledore, el mago principal del Wizengamot que acaba de anunciar su renuncia. Todos los miembros de la orden mágica del Wizengamot, ya sea que estén en el cargo o se hayan retirado del Wizengamot debido a su vejez. Siempre que no sean demasiado mayores para moverse, tienen que gatear desde casa hasta el Merlin Memorial Hall, por lo que todos asistieron a la ceremonia de premiación sin excepción. En el salón del Merlin Memorial Hall, simplemente vistiendo las túnicas Wizengamot estándar de color rojo púrpura, con una delicada letra plateada bordada en el pecho izquierdo de la ropa. W hay aproximadamente un centenar de magos. Además, altos funcionarios del ministerio de magia de varios países, aquellas familias de sangre pura de alto nivel en el mundo mágico de varios países y aquellos con un poco de energía que podrían obtener invitaciones a la ceremonia de investidura, todos se agolparon. Tanto es así que los dos aurores responsables de detectar las varitas en la puerta miraron hacia adelante y sólo pudieron ver una densa multitud de cabezas. A modo de cálculo aproximado, el número de personas que asistirán a esta ceremonia de investidura debe ser de al menos 2000. No creas que este número no es grande. Si nos fijamos en una provincia costera donde viven los fujianeses, una escuela secundaria a nivel de condado tendrá cerca o incluso más de 2000 estudiantes para cualquier grado. Pero considerando la lamentablemente escasa población del mundo mágico, 2000 magos ya es un número bastante aterrador. El control de seguridad en la puerta no es lento. Además, Noah y los demás llegaron lo suficientemente temprano. Aunque se retrasaron un poco por los intercambios de negocios entre Snape, Flitwick y los Granger, todavía estaban al frente de la cola. En apenas unos minutos, le llegó el turno de entrar a Noah. El auror en la puerta extendió su mano hacia ellos, varita. Al ver a Noah sacar una varita de metal que parecía una linterna, el mago en la puerta responsable de probar la varita parecía un anciano del metro con un teléfono móvil. Si no hubiera reconocido que el joven mago demasiado guapo frente a él era el protagonista de esta ceremonia de premiación, realmente habría pensado que la otra parte se estaba burlando de él. El mago de la oficina de Aurores colocó la varita de Noah en el instrumento que colgaba de su cuello. Al igual que la línea de montaje en funcionamiento de un lavado automático de autos, los rodillos de la máquina de aspecto extraño comenzaron a girar automáticamente, ligeramente. Con gran dificultad, Noah, el confiador de la evolución cuyo diámetro obviamente era demasiado grande, fue rodado hacia adentro y escupido desde el otro final. Luego, se escupió un trozo de pergamino largo y estrecho desde la parte superior del instrumento. El mago a cargo del control de seguridad tomó el pergamino y miró el análisis de la varita grabado en él. El rostro del anciano en el celular del metro se volvió cada vez más confuso. Núcleo de la varita. Cristal Kiber. Esto es divertido, aunque es poco común, ningún mago que pueda convertirse en Auror tiene conocimientos. Los magos reconocen que este es un material de transmisión mágica extremadamente excelente, que los alquimistas suelen utilizar en la creación de círculos mágicos avanzados a gran escala. Pero no esperaba que esto también pudiera usarse como el núcleo de una varita. Cuerpo del bastón. 63% mitril, 26,3% metal desconocido, 4,1% oro, 3,2% titanio y ¿qué carajo es esto? Esto fue creado por Olly Vander. El mago miró con incredulidad la marca de la familia Olly Vander grabada en la parte inferior del mango del sable de luz. Me dio un regalo de navidad, y si quieres probar la varita que compré en su tienda antes de ir a Hogwarts, también la tenía conmigo. Al escuchar las palabras de Noah, el joven Auror obviamente se sintió aliviado. Por favor, sácalo, por favor. Pero al segundo siguiente se arrepintió de lo que dijo. Mirando la alabarda Fanktiano de dos metros de edad en la mano de Noah, o no, ahora Noah ya no ha instalado la alabarda Fanktiano en la varita. El cuerpo de la alabarda estaba roto, por lo que sólo tenía en la mano un mango de alabarda desnudo de dos metros de largo. Esta es la varita que compré en Olly Vander. Ignorando la expresión horrorizada del joven Auror frente a él que estaba a punto de quedarse boquiabierto, Noah levantó directamente la varita de Avedul de Hierro y la metió en el instrumento de detección de varita en la mano del oponente. Al observar la información registrada en el pergamino, todavía tenía pocos conocimientos. El mago confundido parecía como si estuvieras bromeando. Pero la información de la varita en realidad estaba registrada en el pergamino. Núcleo de la varita. Una médula espinal completa del dragón de fuego. Cuerpo de la varita. Avedul de hierro, de 80 pulgadas de largo. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Rig Novelas Ligeras.